Así es como canta un unicornio en la mañana Buen día, ¿no les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso Despertar, no dormimos ¿Esa era mi tiana? Todo está arruinado, Sunny, te suplico que hagas algo y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla Solamente están de malas porque están un poco desveladas y... mi cepillo de dientes ¡Hola, Sunny! Adoro tu limpia oídos Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables Ok, algo se tiene que hacer Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso ¡Digámosle a Hitch! ¡Él sabrá qué hacer! A mí me parece que deben ser francos con Izzy Como Bonnie de la ley, les aseguro, la franqueza siempre es la mejor proeza Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí Denme un momento ¡Oh! ¡Esto es adorable! ¡Mi favorito! Gracias, Hitch Eh, perdón por molestarme Aunque a veces un buen detalle hace maravillas ¡Ah! ¿En serio me trajeron una caja? ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus propias cosas! ¡Para que no tengas que usar las nuestras! Porque esto ya comenzaba a ser molesto Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso, no me gustan estos regalos ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip Me empeinaba como Zip Y limpiaba mis oídos como Sonny No había vivido con mejores amigas Solo quería encajar con ustedes Debimos ser francas todo el tiempo Izzy, no necesitas intentar encajar Ya eres perfecta como Iris ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es... Muy agotador Creo que voy a... Ya lo arreglaremos ¡Ponis! ¡Ha llegado el momento! ¡Ven preparar el regalo secreto! Es hora del regalo secreto Del regalo secreto Es hora del regalo secreto Canta el coro, repítelo Es hora del regalo secreto ¿Qué? Es la tradición anual del casco de los deseos ¡Lleno de secretos! ¡Acerquense, ponis! ¡Dejen que el sagrado casco de los deseos les revele su gran bonidad! ¿Entonces sacamos nombres de un sombrero? Algo así, pero con magia y misterio ¡Oye, ese es mi sombrero! ¡Lo he estado buscando! ¡Silencio! ¡Ha llegado la hora de la selección secreta! ¡Pueden ver en secreto a qué Pony han elegido! ¡Ahora vayan y hagan un regalo! ¿Tanto hay hacer? ¿Te refieres a comprar, no? No hacemos cosas... ¡El regalo secreto exige que hagan los mejores regalos! ¡Y recuerden, Pony! Déjame adivinar ¿Debemos hacerlo en secreto? ¿Segura que no habías hecho esto antes? ¡El momento ha llegado! ¡Revelen sus regalos! Pasen al frente por su regalo y se lo pueden quedar Pero el remitente deberá permanecer en secreto por siempre ¡Un álbum de fotos para fotos de Sparky y mías! ¡Y está cubierto de lentejuelas rojas, las favoritas de Sparky! ¡Gracias, quien quiera que haya sido! Mmm... ¿Quién podría ser, eh, Rodolfo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Perfecto para mi trabajo detectivesco! ¡Es una magnífica lupa! ¡Hecha de envuelturas de dulces que en realidad no amplifican nada! ¡Eh, je, je! ¡Quien te haya hecho eso te conoce muy bien! ¡Oh! ¡Supongo que puedo acercar más la cabeza a la pista! ¡Oh! ¡Perfecto para crear nuevos productos en May Maldi! ¡Oh! ¡Gracias por mi misterioso secreto! ¡Oh! ¡Muy, muy misterioso! ¡Wow! ¡Es un... tal vez es un pastel! ¡O quizá una galleta! ¡Oye, se nos acabó el polvo para hornear! ¡No tengo ninguna razón para saber eso! ¡Oh! ¡Es un diario! ¡Porque me encantan los secretos! ¡Y el brillo! ¡Y los secretos brillosos! ¡Oh! ¡Eso fue divertido, Izzy! ¿Quieren pastel de galleta? ¡Oh! 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 ¡Lo siento, Izzy! ¡No somos expertos en las manualidades como tú! ¡Oh, no! Pusieron el corazón para hacer estos regalos. ¡Es el detalle lo que importa en el regalo secreto! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Es un minero pretendiente deseo! ¡Sí! ¡Esto es lo que yo estaba intentando hacer! ¡Yo también! ¡Oh, muy easy! ¡Tu diario se quedó igual! ¡La perfección no se puede mejorar! ¡Ponis! ¡Miren! ¡Por allá! ¡No puede ser un regalo extra para cada uno de nosotros! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Todos recibimos! ¡Cinturones de manualidades! Está claro que a todos nos vendría bien practicar. Gracias a quien sea que nos los haya dado. ¡Yo digo que nos lo dio Sparky! ¡Yo se los di! ¡Lo hice para ustedes! ¡Yo se los di! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo se los di! ¡Easy, easy, 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 easy! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Ja! Querido diario, guardar un secreto es trabajo arduo. ¡Oh, esperen! ¿Lo dije en voz alta? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buenos días, Pipsters! Muchos de ustedes han preguntado cómo es realmente un día en la vida de Pip Petals. ¡Pues prepárense! ¡Su vistazo empieza ahora! ¡El mejor de todos es! ¡Woohoo! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! Quédense si quieren más acceso total a todo mi día. Nos vemos pronto, Pipsters. ¡Miren esto! Eh, sí, la vemos en la vida real. Justo ahí. ¡Woohoo! ¡Pip, amo tus pasos! ¡Pip, sí! Bueno, después de todo eso, yo diría que cierto pony necesita recargar energía con un batido de presa. ¡Sony, eres la mejor! ¿Dijiste que le darás a tus fans acceso total a todo tu día? Eso suena agotador. Pues, es lo que tengo que hacer si quiero 100 millones de seguidores. ¿100 millones de seguidores? ¿De dónde sacas todo eso? Déjame verlas. ¡Oh, mira Sparky! ¿Quién es el dragón más lindo? Si tuvieras Ponygram, tendrías 100 millones de seguidores. ¿Verdad que, Jim? ¿100 millones de seguidores? Espera, ¿ahora sí me hiciste caso? ¿Qué sé yo? Solo soy un papá dragón exhausto. ¡Sparky, no! Solo ten cuidado, Pip. Ya sabes lo que pasa cuando haces demasiado. Siempre te enfer... ¡Ah! ¡Pip! ¡No lo digas! ¿Decir qué? ¿Enferma? ¡Ah! ¡No! ¿Es de mala suerte? ¡Ay, salud! ¡Estamos bien! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Chifo, chifo, chifo! ¡Ah! ¡Pip! ¡Es hora! ¡Hola, Pipsters! ¿Listos para más? ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial, genial! ¡Cada día es el mejor de todos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial, genial! ¡Cada día es el mejor de todos! ¡Estas flores agregarán una deliciosa dulzor a tu nuevo perfume, Pip! ¡Oh, sí! ¡Huelen deli... ¡Ay, no! ¡No te vas a enfer... ¡No pon inventes! ¡Yo nunca me enfermo! ¡Oh! ¡No me puedo enfermar! ¡No tengo tiempo para estar acostada sin hacer nada! ¡Pobre Pip! ¡Suena súper mal! ¿La has visto últimamente? ¡Se ve mucho peor! ¡Easy! ¿Qué? ¿Es la verdad? ¡Oh! ¡Perdón! ¡Esto siempre pasa cuando se exige demasiado! ¡Siento que esto es mi culpa! ¡Nunca debí haber mencionado los 100 millones de seguidores! ¡Hola, Pipsters! Sé que les prometí un día completo de mi vida, pero... ¡Me siento súper mal! Ven, Sparky. Tenemos que hacer algo para ayudarla. ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No pon inventes! ¡Ew, ew, 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 ew! ¡Oh, Pip! No debí haber dicho nada acerca de intentar obtener tantos seguidores. La verdad, Hitch, no se trata tanto de los seguidores. Es solo que, bueno, la verdad, odio defraudar a mis fans porque ellos significan mucho para mí. No entiendo, Pip, pero tus fans te aman. A veces debemos cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los ponis. O criaturas, dragones y amigos que nos necesitan. Toma, algo de sopa. Te ayudará. ¡Oh, Hitch! Eres muy dulce. Ser papá te está volviendo muy sabio. ¡Delicio! ¡A la cuenta de tres criaturas! Uno, dos, tres. Eres! Izzy, vámonos, o te perderás de los juegos artificiales reales. ¡Oye! Estos se ven muy reales para mí. Todas esas vueltas hicieron que me marearan mucho. Siguiente parada, el gran evento de fuegos artificiales de la unidad. ¡Me encanta que estemos juntos para esto! ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Y no son fuegos artificiales ordinarios! ¡Los fuegos artificiales de unicornios son súper mágicos! ¡Pau! ¡Piu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Carán! ¡Pum! ¡Pum! ¡Carán! ¡Pum! ¡Carán! 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 Ok, el sitio de observación está adelante. ¡Síganme! Conozco este bosque como la palma de mi casco. Y la planta también. ¡Oye, cuidado! Hay raíces por todos lados. Deberían estar amarradas antes de que alguien... ¡Oh! ¡Se lastime! ¿Estás bien, Sparky? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estoy atascada! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¿Pitchfist? ¿Ponies? ¿Hola? Ay, no. Creo que estamos... ¡Perdidas! ¡Tarán! ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo está mi peinado? Dile verdad, ¿se ve como si me hubiera atacado un arbusto? Solo tienes algo justo ahí. ¡Miren! ¡Todos los ponis están aquí! De hecho, hice un corteo y... No todos están aquí. ¿Lori y Zishel? ¡Ay, no! ¡Las Pimpsters! ¿Están perdidas? ¿Perdidas? ¡Ay, no! ¡Pobres Pimpsters! Este bosque se las comerá viva. Ok, ponis, hay que tranquilizarse. Izzy conoce Bridalwood como la palma de su casco, ¿cierto, Izzy? Ah, sí, totalmente. ¡No hay problema! Bueno, tal vez solo uno. Bridalwood es gigantesco. ¿Por dónde empezaríamos? ¡Ay, no! Ponis, concéntrense. Necesitamos un plan si queremos hallar a esas ponis rápido. Usemos magia de poni terrestre y separemos los árboles del bosque. No pon inventes. Necesitamos volar sobre el bosque. Las hallaremos más rápido si buscamos desde el aire. Ustedes, Pegasos, creen que todo se arregla aleteando en el cielo. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa con esas ramas? No es la muestra de unidad que esperábamos, ¿cierto? Tengo una idea. Ponis, escúchenme. En este momento hay dos ponis perdidas. Lo único que importa es que las encontremos. Sony tiene razón. Tenemos que trabajar juntos. ¡Sony, aquí abajo! ¡Ayúdanos! ¡Los encontré! ¡Están a salvo! Ponis, hágan un camino entre el claro y yo. ¡Síganme el camino de la Cutie Mark! ¡Pip! ¡Ay, cuánto me alegra que estén bien! ¡Oh, qué vista! Sí, y también los fuegos artificiales. Realmente podemos hacer lo que sea si trabajamos juntos. ¡Miren! ¡Ya empezaron! ¡Ah! ¡Cómo que perdiste el shampoo de brillo mora! ¿Mapache corneos? ¿Atacaron el remolque? ¿Se comieron todo? ¿Cómo se supone que lance un producto sin el producto? Ok, piensa bien. Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Cuatro horas para el lanzamiento? No hay tiempo para volverlo a hacer. ¿Te puedo ayudar? ¡Espera! Acabamos de recibir un cargamento de crema de cascos. ¡Lanzaré eso en su lugar! ¡Crisis! La Cris se ve un poco mal, pero en serio, Pip, ¿te puedo ayudar? Bueno, Izzy, necesito tu ayuda. ¡Genial! ¡Sígueme! ¡Es hora de un día en el espantano de Bridalwood! Voy por un par de toallas. ¿Spa de Bridalwood? Nunca me dijiste que había un espantano de Bridalwood. ¡Andando! Ok, es el secreto mejor guardado en toda ecuestria. Siente el estrés salir del lacrín y la calma entrar por los cascos. ¡Aquí está! ¿Este es el spa de Bridalwood? ¿Spa? ¡No, no, no, no! ¡Espantano! 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 ¡Ah, es un pantano especial! ¡Pantano porque es un pantano! ¡Y especial porque es especial! ¡Vamos! ¡Te daré un recorrido! Oye, Izzy, agradezco la ayuda, pero... Eh, lodo de pantano no encaja con la marca de pociones por Pip. ¿I, Izzy? Izzy? ¡Ah! ¡Ah! Ay, ¿qué estás esperando? Ponte unas verduras en la cara y entra. ¡Ah! Sí, creo que este lodo está... ¡Ah! ¿Burbujeando demasiado? No digas más, porque tengo algo que sé que amarás. Y ahora entraremos al arroyo del patiquiúr, lleno de bichos comelones que te roen, roen, roen los cascos. ¡Ah! Los vuelven súper suaves. Justo lo que todos quieren. Ponerse en los cascos. ¡Basta de bichos! ¡Ah! ¡Ah! Esto es vida, ¿no? Realmente ayuda a quitar los nudos de la espalda. ¡Ah! ¡Claro que sí! Me siento como un pony nuevo. Y este es el cuarto de vapor. En realidad es muy agradable. ¡Mira, Izzy! ¡No estás escuchando! ¡Ah! ¿Mascarilla de lodo? ¡Ah! ¡Asco! 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 ¡Oh! No quiero vender este lodo verde y baboso en mi tienda, ¿ok? De hecho, es como un tono alga de mar que... ¡No me importa! ¡No va con la línea de productos Pociones por Pip! ¡Punto! ¡Final! ¡Ah! Prueba esto. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ah! Presentando mi nuevo producto de Pociones por Pip! ¡Nada! ¡Disfrútenla! ¡No! ¡Pon inventes! ¡Tap, tap! ¡Easy! ¡Easy! ¡Por mí, brillo! ¡Este lodo es increíble! ¿Ah, sí? Digo, sí, lo es. ¡Sí, lo es! ¡Lo súper es! ¡Lo súper mega de verdad! ¡En serio es! Debí darle una oportunidad a tu espantano. En lugar de preocuparme tanto por su apariencia. Lo siento, Easy. Gracias, Pip. También lo siento. Sé que el lodo no es exactamente lo que tenías en mente para Pociones por Pip. Y por eso... te hice algo que creo que funcionará mejor. Hasta pinté el lodo para que se viera menos asqueroso. Es... tan perfecto. ¡Bien! ¡Este lanzamiento sigue en pie! ¡La era del shampoo ha terminado! ¡La era del bridal brillo ha comenzado! Exfoliante, rejuvenecedor, afrillantador. Es la magia del mejor espantano de Bridalwood. Embotellado para su belleza. ¡Adiós! ¡Dos botellas por acá! Y para usted, señor, ¿una botella? Formen una filma para praer el brillo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Es el día de corazones y cascos. ¡Estoy muy bien! ¡Feliz día de corazones y cascos, querida Zip! ¿Serías mi amiga especial? ¡Cierto! ¡Sí! ¡Feliz día de los corazones y cascos, amiga! ¿Y qué sembraste? ¿Una planta de amistad? ¡Oh! ¿Con hojas de corazón? ¿O flores que se abren y tienen cajas de chocolates? Es una planta carnívora. Y come insectos. Eso no tiene corazones ni cascos. ¡Ah! No me gusta el día de corazones y cascos, con todas estas decoraciones por todos lados. ¡Qué buen chiste, Zip! ¡Eres muy graciosa! Porque obviamente todos los ponies aman el día de corazones y cascos. ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Nos vemos luego! ¡Hora de ver cómo celebra el mejor día festivo del año Bahía llegó a mar! ¡Me lo puedo imaginar! ¡Sí! ¡Va a ser justo... ¡Así! Bueno, un contratiempo. ¡No hay problema! ¡Felicidad de corazones y cascos, Dalia! ¡Oh! ¡Felicidad de corazones y cascos, Posey! ¡Wow! ¡Qué árbol tan grande! ¡Felicidad de corazones y cascos! Oye, ese no es el espíritu. Tengo razón en pensar que el día de corazones y cascos es el día favorito de los ponies, ¿cierto? Eh, ¿sí? Eh, no. ¡No me digas! Bueno, de eso me encargo yo. ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! A ningún pony le importa el día de corazones y cascos. ¿Qué caso tiene? ¿Estás bien, Nis? Me esforcé mucho para traer un poco de magia de corazones y cascos a Bahía Llegó a Mar, pero ningún pony quiere celebrar. Estoy segura de que no fue tan malo. ¡Esto es terrible! Mira, Izzy, el amor y la amistad no son cosas que crezcan con magia de cartas y globos en forma de corazón. Necesitan tiempo, tal como una semilla. La cuidas y la alimentas y con el tiempo... ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Crece para hacer algo increíble! ¿Dices que la amistad puede crecer como las plantas? ¡Exacto! ¿Y el amor puede germinar como una flor? ¡Correcto! ¿Y podemos tener dos cabezas como la planta carnívora? ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Ja! ¡Mira eso! Gracias, Iz. Eres una amiga de verdad. ¿Casco al corazón por corazones y cascos? Casco al corazón. Andando. Más vale que pongamos a esta cosa en tierra antes de que nos coma. Entonces, ¿te gusta algún pony? ¿Un amor secreto? ¿Es Rocky, cierto? ¡Oh, esta es enamorada de Rocky! Harían una linda pareja. Él te podría peinar, hacerte pati-cute, podrían tener citas y nos encantaría a todos. No es que quiera presumir, pero... Estos trajes son totalmente casco-taculares. Se verán geniales en el desfile de la Pony Dovis. Están un poco grandes. ¿Sí? Es para que todos nos vean y sepan lo hashtag Pony Perfectos que somos todos. Me pica la pie por bailar en ese desfile. Si Hitch puede ensayar, mantener la paz y ser el algo así, todos podemos hacerlo, ¿cierto? ¡Con esta, Hitch! ¡Mapsnipsalot, boda ese seto! Mapa Chegornios, esa calle debe estar tan limpia como para que cena en ella. ¡Sí, todo está limpio! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Estuvo cerca. Bien hecho, Kenny. Será un buen día, Sparky. ¿Seguiste todas mis instrucciones, Misty? ¡Sí, claro! Una orden de bollos o mora de fuego salidos del horno. ¡Ay, la mora de fuego! Olerla saca la bestia interior de una criatura. Eso significa caos para ellos y mucho fuego de dragón para mí. Y una cutie mark para mí. ¡Ah! ¡Sí! Al menos los bocadillos están... ¡Oh! ¡Oh, Sparky! Espero que no te hayas enfermado. Tenemos que marchar en el desfile. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y vamos muy tarde! ¡Criaturas, desplieguense! ¡Ah! ¿Criaturas? ¡Ah! Bueno, Sparky, creo que deberíamos... ¡Corre! No será el fuego de dragón que pedí, pero al menos es entretenido. ¡Este baile está totalmente arruinado sin Hitch! Pues, buenas noticias. ¡Saluda al señor Butterfish! ¡Ups! Puedo arreglarlo. Es raro que Hitch llegue tarde. Sí, es raro. No te preocupes. No dejaré que nada arruine tu desfile, hermana. ¡Pero! Pensé que no te interesaba nada de esto. Si te interesa, me interesa. ¡Ah! ¿En dónde están todos? ¿Y qué es esa cosa naranja? ¿Mora de fuego? ¡Ay, no! ¡Ah! Solo quería que el desfile de la punidad fuera especial para todos. ¡Pero nada ha salido bien! ¿Ah? ¿Quieren esto? ¡Claros! ¡Vayan por él! Y ahora sabemos que tienen hambre. ¡Genial! ¡Genial! ¡Parece que necesitan desahogarse un poco! ¡A la caja! ¡Sí! ¡Aleces de criaturas! ¡Y párdenos esto en la cara! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Funciona! ¡Opalín! ¿Qué hago ahora? ¿Por qué me preguntas? ¡Este es tu desastre! ¡Opalín! ¡Sí! ¡Uf! ¡Al menos podemos continuar con el desfile como si nada hubiera! ¡Ah! ¡Me estaba esperando decoraciones! ¡Pero la basura también está bien! ¡Todo está arruinado! ¡Yo no estaría tan segura! ¡Criaturas! ¡Desplíguense! ¡Este es tu desastre! ¡Más que haría tan segura! ¡Este es! ¡Te es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Te es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Sparky está enfermo! ¿Eso fue a... hipo? Creo que fue un eructo. ¡Es un hipoeructo! ¡Es adorable! Estoy segura que estará bien, Hitch. Como dice Elderflower, si es gracioso, es gracioso. Ok, eso es menos gracioso. Ha estado hipoeructando toda la mañana y no sé qué hacer. Por favor, ponis, ayúdenme a un papadragón. Oh, 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 conozco un antiguo remedio unicornio que les ayudará. Estoy segura de que tengo una receta. Ah, ¿y hay un truco de la farándula? No se preocupen, ponis, sé exactamente qué hay que hacer. Algunas acrobacias de alto octanaje te quitarán los hipoeructos. Apuesto a que ya te sientes mejor, ¿no? ¡Guau! ¡Espagueti al frente! ¡Guau! Seis bananas, un poco de mostata, chispas de chocolate, pasta de tal. Arriba, abajo, sacudense y herbajo, que brillen las pezoñas como... No respires, un, dos, tres. Mueve la cola y dobla las rodillas. Lanza pimienta por el aire, gira dos veces y asústalos. Creo que no fue terrorífico. Entonces, supongo que intentaremos algo. Probemos unos ejercicios vocales. Haz lo que yo hago, ¿ok? Respira hondo y... Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. ¡Sí! Ahora... Mamamamamá. Mi, 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 mi. ¡Muy bien! ¿Y ahora...? ¡Aaah! ¡Ay, qué lindo! Santo cielo, hay que colaborar. ¡Ah! ¡Ew! De hecho, esto me funciona. ¡Nada funciona! ¡Y está empezando! ¿Eso es un hongo gigante? ¿Jugo de naranja? ¿Qué está pasando, Misty? Acabo de sentir un poderoso incremento de magia de dragón en Bahía Lleguamar. ¿Eso es un hongo? ¿Qué estás esperando? ¡Tráeme a ese dragón! ¡Ay, no, pretzels! ¿Cómo está tu estómago, amigo? Ojalá me dijeras cómo ayudarte. ¿Me lo estás diciendo, cierto? ¡Ay, Sparky, bien hecho! ¡Sony, la comida es la cura! ¡Claro! Ponis, tomen un poco de todo. Vamos a hacer un partido muy asqueroso. ¡Asqueroso! ¿No funcionó? ¡Va a explotar! ¡Pitch! ¡Sparky! ¡Sparky! ¡Me da mucho gusto que te sientas mejor, amigo! ¡Me asustaste por un momento! ¡Vamos! 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 ¿Y quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dragón? ¡Vistie! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué comiste? Yo prefiero no hablar de eso ¡Sani! ¡Detente ahora! ¡No puedes escapar! ¡No tienes escapatoria! ¡No sin agregarnos en tus nuevos sabores de batidos! ¡Lo siento! Pero mis nuevos batidos solo contienen frutas nuevas cosechadas en el huerto comunitario Como kiwi paya, pera nana y deslumbra moras ¡Pruébenlos todos hoy! ¡Sería una locura no hacerlo! ¡Incarte! ¡Perfecto! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Y la fruta gigante? Agregada con la magia de los filtros ¡Increíble! ¡Gracias, Pip! ¡Estoy ansiosa porque prueben estos nuevos sabores! ¡Les van a encantar! ¿Nuevos sabores? ¡Ja! No lo creo Tropifrutas para mí, como siempre ¡Segura de que no te interesaría! Tropifrutas, por favor, ¡Sani! Y yo quiero un batido de plátano, gracias ¡Ah! Mismos sabores de batido salen de inmediato No te preocupes, lo probarán con el tiempo A veces probar cosas nuevas es difícil Tienes razón, Pip Necesitamos hacer que probar los nuevos sabores sea fácil ¡Esto necesita una prueba de sabor! Escuchen, es hora de probar algo nuevo ¡Hay cerca de 3 millones de combos nuevos de sabores! ¿Qué? ¿3 millones? ¿Cómo recuerdas algo después de 2 millones 999 mil 999? ¡Es fácil! Con la ayuda de... ¡Body McBakertons! ¡Me encanta la corbata! ¡Es muy robot chic! Estoy, Pip, 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 programado para servir, Pip, batidos ¡Adelante! Elijan su batido ¡Encontremos el combo perfecto! Mmm, vamos a ver... Yo siempre pido verde delicioso Pero creo que hoy elegiré... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encontré! ¡Es verde delicioso! Pero, Izzy, ¿por qué no probar? ¡Súper cítrico para mí! ¡Hitch! Y yo quiero el de siempre, mantequilla de maní y banana ¡Felicitas morada, por favor! Pero hay tantos otros Y yo quiero uno de... Déjeme adivinar Ola de fresa ¡Sani! ¡Me conoces muy bien! Perdón, Sony, pero nosotros sabemos lo que nos gusta Es arriesgado probar algo diferente ¡Hala de fresa! ¡Va, de fresa! ¡Va, de fresa! ¡Va, de fresa! ¡Va, de fresa! ¡Wow! ¡Ponies, tranquilos! ¡Body no puede manejar tantas órdenes a la vez! Error de sabor Error de sabor Error de sabor ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Batido volador! ¡Falla de batidos! ¡Bum! 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 ¡Falla de batidos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está cargado con tres millones de combos! ¡Ay, no! ¡Toda la ciudad va a estar cubierta de batidos! Su estilo es una obra maestra, Majestad Su crin está perfectamente arreglado Y después de cinco horas en el salón de belleza Me gustaría que se quedara así ¡Mamá! ¡No! ¡Su peinado quedará arruinado! ¡Oye! ¡Presa nana! ¡Nada mal! ¡Rápido! Solo así evitaremos que la ciudad quede batida ¡Falla de batidos! ¡Falla de batidos! ¡Falla de batidos! ¡Bip! 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 ¡Aaah! ¡Falla de batidos! ¡De batidos! ¡Uy! ¡No! ¡De nada! ¡Falla de batidos! ¡Falla de batidos! ¡Bip! ¡Bip! ¡Bip!好吃! ¡Oh! ¡Wow! Amigo, en serio, eso fue muy heroico. Solo cumplí con mi deber. Oye, si le gusta Sparky. Todos los batidos se han vuelto uno solo. Este podría ser el más delicioso que hay. Es un batido hecho de batidos. ¡El combo perfecto! ¿Cómo lo llamamos? Creo que está hecho de las mejores partes de todo. ¿Qué te parece el especial de alicornio? ¡Wow, Sunny! ¡El especial de alicornio es todo! ¡Un éxito! ¡Sí! Ahora el problema es que todos los ponis quieren probarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 No vas a lograr deslumbrar con tu brillo. En Main Melody. En Main Melody. ¿Qué? ¿Qué? No. Adorable reseña. Gracias. De verdad, Posey. Bien. ¿Quién sigue ahora? Sigo yo. ¿Es ella? ¡Es muy estricta! A ver cómo nos evalúa. Así que tú eres la nueva estilista local. Así es. Bienvenida a Main Mel. Eso ya lo veremos. Bueno... ¿Qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme. ¿Sabes? Esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé. Todas las pizzas que puedas comer, por favor. Eh... ¿Sí? Antes de eso, era la boutique moda equinelegante, el café de alfarería palominos. Ah, y un salón de hecho. Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana. Ah... ¡Ajajaja! 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 ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Hay comida en mi cara! ¡Es fruta! ¡Ja, ja! ¡Y ayuda mucho para todas esas arrojas! ¡Pip! ¡Aquí estás! ¡Tienes que volver adentro! ¡No puedo! ¡Ya viste lo que pasó! ¡Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena! ¡Tienes el icono del estilo ahora! ¡Tú lo eres! ¡Siempre lo fuiste! ¡Y siempre lo serás! ¡Sí! ¡Le dejaste un pedazo calvo! ¡Gran cosa! ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Ah! ¡Tú nos trajiste a Bahía y Eguamar! ¡Tú lo hiciste! ¡En serio! ¡Hey! ¡Qué buen pedrado, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento... ¡Oh! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tras tu colar en grabado! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Te irás de aquí con un look hermoso! ¡Deslumbre y verás! ¡Tu melena lucirá! ¡Fibra! ¡Tú puedes! ¡No volú al fin! ¡Ya tienes! ¡Es... es... 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 exactamente igual! ¡Justo como me gusta! ¡Eres un icono del estilo! ¡Eres la mejor, Pip! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Gracias por cubrirme, Sunny! ¡Y gracias por apoyarme siempre, Pip! ¡Eres la mejor hermandad del mundo! ¡Oh! ¡¿En serio?! ¡Tú nunca me dejas hacerte peinados! ¡Ay, no inventes! ¡Siempre he creído que te verías increíble con un poni permanente! ¡Oh, ok! ¡Con un poni moicano! ¡Tal vez de otro color! ¡Ok, ok! ¿Qué te parece tener... ¡Prepárense para el tour de Bahía y Eguamar! ¡Sí! ¡Y adoran los tours! ¡Oh! ¡Voy a ver esto! ¡Ah! ¡Voy a ver aquello! ¡Y voy a ver... ¡Oh! 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 ¿Oscuridad total? ¡Sí! ¡Sí! Que las trampas estaban desactivadas Nota personal Revisar trampas ¿Nos ayudas con esto? ¡El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Estoy bien! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Nunca antes había sido una caja! ¡Pero planeé un tour con paradas que de seguro todas adorarían! ¡No puede hacer el tour en una caja! ¡Uy! ¡Acabas de darme una idea! ¡Uy! ¿Está levitando? ¿Lo logré? ¿Soy una caja levitadora? ¡Esto es ridículo! ¡Ni siquiera puedes ver! ¡Pero puedo usar mi imaginación! ¡Tour cancelado! ¡Espera! ¡Hitch! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Por acá! ¡El tour inicia en la plaza local de Bahía Kiwagar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Última parada, la playa. Pensé que te encantaría, Izzy. ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar. Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? Adoro esas cosas. ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de Codob? Nunca te des por vencido, Hitch. Solo hay que pensar, tú y yo. ¡Punicaja! ¡Ezzy! ¡Ezzy! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto debe ser una broma! ¡Mi tour perfecto! ¡Arruinado! Calma, Hitchito. ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir. ¡Hitch, misión cumplida! ¿Mmm? ¡La pasamos increíble! ¡Y todo es gracias a ti! ¡Sí! Yo siempre quise ver el Hubra. Es un museo súper famoso. ¡Y qué cool el circuito de cuerdas! ¡Definitivamente iré seguido! Entonces, ¿a todas les gusta Bahía y Iguamar? ¡Nos encanta! ¡Me siento en calma! ¡El mejor tour que he hecho! ¡En serio! ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que... Suspenso. ¡Pensar diferente! ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente. ¡Piensa diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos. ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour. Por aquí van a ver... ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto. Ahora no, unicornios. De lo único que tengo hambre... ...es de justicia. Estación del Sheriff le atiende a Hitch. ¡Hitch! ¡La fruta! ¿Desapareció? Espera, Sony. ¿Habla, Hitch? ¡No están! ¡Todo se espumó! ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¡Aquí, Hitch! ¿Estás oyendo? ¡Colgada en la pared era invaluable! ¡Ah! ¡Momentito! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Hitch, ¿es un buen momento? Necesitamos que resuelvan esto. Te ves un poco... ...enredado. ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip. Además, yo trabajo solo. Solo hay un sheriff impecable capaz de manejar todo. ¡Yo! ¡El delito no espera a nadie! Se esfumaron cosas por toda la ciudad. Hay cosas que anotar y debo investigar. Hitch está avanzando a muy buen paso. Unas pistas más y cerraré este caso. Debo averiguar en dónde se esconde. Hay alguien detrás de esto, pero ¿quién? ¿Y en dónde? Hitch sabía que era obra de un hábil delincuente. Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos... ...hilos. Daría todo por un smoothie súper cítrico ahora. ¡Guau! ¡Qué conveniente! No recuerdo haber traído esto. Extraño. Delicioso, pero extraño. ¡Atención, crimen! Hitch te detendrá. ¿Vasitos? ¿Anteojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado. Sí. Ven. Toma las llaves. Busca un nuevo sheriff. Algo hizo que Hitch se perdiera. Se fue por el camino oscuro. Hitch, son todas tus cosas favoritas. Esto huele a trampa y... ¿Smoothie súper cítrico? ¿Eh? ¡Ah! 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 Tal vez estás en lo cierto. ¡Ah! Zip, ¿me ayudas? ¡Oh! Así que tú... ¿Quieres ayuda? Tienes razón, Zip. Tal vez necesito un nuevo oficial. Buena idea. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad. Pero ahora al fin los tengo. ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regréselo todo! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelvo a subir. ¡Oh! ¡Oh! Ya vieron todos este video. ¡Es increíble! Es el baile hip-hop de los conejitos. La nueva locura. ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gusta. ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una. Taratú, taratí. Ok, público difícil. Tenemos que hacerlo. Y mis fans de Pip lo esperan. Y cinco, seis, siete, ocho. Solo escuchen el compás. Sientan el ritmo. Y lo más importante, sean ustedes. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Subo las patas y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Bajo un poco y luego vuelvo a subir. Bajo un poco y luego vuelvo a subir. Hitch lo tiene. No, 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 no. Corte, alto, basta. Sí, sube eso. Obvio que no lo voy a subir. No lo hicieron como los conejitos. Miren, se hace así. Esponjocitos. Los quiero muy esponjocitos. Aquí vamos. Vamos ya. Vamos a bailar como los conejitos. Vamos a bailar como los conejitos. Oh, ya es muy tarde. Debo ir a hacer lo que te conté, Sony. ¿Recuerdas el asunto? Eh, ah, sí, aquel asunto. Quedo que debé ayudarte. También yo. Y no se me ocurre una excusa. Ya me voy. Hola, Joss y Nenny. Adoro tu patícure. Ah, wow. Gracias a Super. Necesito tu ayuda con un increíble contenido. Y cinco, seis, siete, ocho. Venga, ponis. Vamos a bailar. Ya los quiero ver bailar. Aquí vamos. Vamos ya. Sí. Oh, 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 oh. ¿Quién los necesita? Yo no. Lo voy a hacer yo sola. ¿Qué opinas, Joss? Bueno, está lindo, pero... Eso es un supercaduco. ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido. Solo hemos frenado. Esta es la vida acústica. No hay canternet. ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí. Estamos esperando la siguiente tendencia. La siguiente tendencia, ¿eh? Venga, ponis. Vamos a bailar. Ya los quiero ver bailar. Aquí vamos. Vamos ya. Eso sí va a ser la siguiente tendencia. Explótalo. Y subir. Baja un poco y luego vuelve a subir. Disfruta más y luego gira así. Vas a brillar, a deslumbrar. Muéstrase un chispa al unido. Oye, eso está de lujo. Me gusta. Es el poni chispa. Es el poni chispa. Baila como los cenos ponis. Vamos a bailar como los cenos ponis. Oiga, ponis. ¿Dónde estén? Bailen al ritmo que escuchan por doquier. Vamos a bailar como los cenos ponis. Vamos a bailar como los cenos ponis. Me gusta. ¿Dónde estén? Me gusta. ¿Dónde estén? Me gusta. Me gusta el interés. Nos vemos increíbles. Yo nunca había visto tantos me gusta. De seguro cada poni en ecuestria lo ha visto. A ver, Fanta Pip, tú eres Sonny, tú eres Zizi y yo seré Pee. ¿Qué tal si son ustedes mismas? Sí, así lo tienen. ¿Alguien está grabando esto? Porque soy un ícono. ¡U, A, U! ¡Easy, Easy, 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 Easy! ¡La mejor! ¡La pa! ¡Chu, chu, chu! ¡Pru, chiché! ¡Es L-U-N-E-S! ¡Yujú! ¡Única! ¡Único! ¡Únifa! ¡Único! ¡Únillo! ¡Úniste! Ah, no, y si es jueves. ¡Ah, y ya es tarde para abrir el negocio! ¡Ah! ¡Ay, no, el Maratón Picasso ya comenzó! Main Melody no puede abrirse la atracción principal. ¡No, espera! ¡Es L-U-N-E-S! ¡Los unicornios nunca están separados! ¡Un día especial para cada unicornio! ¡Y sus amigos! Extraño a Bridlewood. Los ponis y Pegasus son geniales. Pero sería lindo hacer otro amigo unicornio. ¡Ah! ¡Haz un amigo unicornio! ¡Ah, es hermoso! ¡Y está vivo! ¡Y voy a llamarte... ...señor Bordescotch! ¡Hola, Izzy! ¡Soy yo! ¡Tu amigo unicornio favorito! ¡Yuhu! ¡Hola, señor Bordescotch! ¿Quiere celebrar el L-U-N-S conmigo? ¡Que comiencen las festividades! ¡Única! ¡Único! ¡Únifa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Transformers ¡A la acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos resplandores de fresa, por favor! De inmediato, señor. ¿Está todo bien? ¿Y si? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? Él es el señor Butterscotch. Es mi nuevo amigo unicornio. ¿Qué tal, señor Butterscotch? ¡Gracias, Sony! ¡Feliz LUNS! Ya te dije, el día de hoy es jueves, no L... ¡Oh! ¡L-U-N-E-S! ¿Alguien notó que Izzy actúa un poco extraño? ¡Sí! Iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra. Sí, viste bien. Jazz le hizo patiquiura a los dos. ¿Ven? Es que hoy no es lunes. Sí, Sony, ya sabemos. Creo que también enloqueció. ¿Cuántos cascos ves aquí? No, es que hoy no es lunes. Es L-U-N-E-S. El día en que los unicornios nunca están separados. No es posible que se me olvidara. Es el día en que los unicornios celebran la amistad. ¡Ay! Lo siento, señor Butterscotch. No debí haber comido tanta pasta. Oh. Fue un día divertido, señor B. Pero no parece L-U-N-E-S sin mis amigos. ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡Única! ¡Único! ¡Única! ¡Único! ¡Únice! ¡Único! 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 ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Mmm... Pues... No. Lo olvidamos. Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis. Y creo que debemos esforzarnos más. ¡Te creemos! ¡Lo sentimos! Lo prometo. Pero se nos ocurrió. Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S. ¿Todos juntos? ¿Es en serio? ¿Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes? ¡Es el mejor L-U-N-E-S! ¡Y listo! ¡Desayuno de campeones! ¡Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado! ¡Ponis! ¡Desayuno familiar! Lo siento, Zuri. Debo irme. ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez hacen lo mismo con las herramientas del jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío. ¡Pero no hay tiempo! ¡Buena suerte! Perdón. Lo siento. Con permiso. No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zuri. Pero Main Melody está saturada. Bueno, nos vemos. Adiós. Nos vemos. Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos. ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! Ya sé que todos los ponis están muy ocupados, pero debemos hacer tiempo para nosotros. ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡Ah! ¡Lo olvidaron! ¡Ah! ¡Olvidarte! ¡Ah! Pensé que ningún poni vendría. Eres la única que lo recordó, Izzy. ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Nada se le va a este cerebro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No lo olvidé! ¡Imposible! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? Son gemas. Y está bien. ¡Y sí! ¡Lo olvidé! Pero ya estoy aquí. Es lo único que importa. ¡Excursión, aquí vamos! ¡La excursión! ¡Oye, sonido! ¡Lo sentimos mucho! ¡Sony! ¡Sony! Izzy tampoco está aquí. A lo mejor están juntas. Esperemos. Se hace tarde y debieron regresar hace siglos. Algo anda muy mal. Tranquilo, Hitch. Obvio las vamos a encontrar. ¡Izzy! ¡Sony! ¡Sony! ¿Izzy? ¿Escuchaste eso? Hay algo por ahí. Puedo olerlo. Es solo tu imaginación. No hay nada ahí. Escuche eso. Anda, vayamos hacia el otro lado. ¡Yo no fui! Hitch, te estoy diciendo. Este es el camino más rápido a casa. Pues yo no estoy de acuerdo. Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! ¡Levantemos los cascos así! ¡Los calzones se lavan aquí! Y sí, creo que podría ser hora de nuevas letras. ¿Ven? Esto es lo único que quería. Pasar tiempo de calidad juntos. ¡A comer! En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Sony. ¿Entienden? Está de moda. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así. ¡Y únense los ponis hoy aquí! ¡Hey, go! ¡Hey, go! ¡Hey, go! ¿Quietos? ¡Quietos! ¡Ay, esto es oro! Soy una poni que es muy boni. ¡Ay, es increíble lo que la paz puede lograr! ¿Qué haces, Steve? ¡Hola, chicos! Solo estoy editando mi vlog de Bahía Llego a Mar. ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi poni gram. ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! Detrás de cámara. No me arrepiento de nada. Hasta capturé el momento donde los ponis obtienen su magia. Buena toma, hermana. ¿Ah? ¡Guau! Es un poco como hacer una cadena de margaritas. Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan. Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos. Solo ten cuidado. ¡Miren cuántos recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! En serio listo, son presionados. Archivos eliminados. El botón para borrar. Oh, tranquila. Sé cómo arreglarlo. Más de Cleo. Archivos eliminados para siempre. ¿Tal vez más de Cleo? ¡Sí, no! Lo siento mucho, Pip. Se me resbaló el casco y apreté el botón y los cuadros pequeños se fueron al basurero y luego... Todo bien, solo lo repetiremos el próximo año. No te preocupes, todo bien. Solo voy a tomar una siesta. ¡Cómo suena! Puedes pasar. Oye, mira, soy yo, Pip, la Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar. Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos. ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? Oh, ¿qué tal un baile para animarse? Gracias, chicos. Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yaguamar. Regresar el día de la Bahía de Yaguamar. ¡Eso es! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Sony, primero enjuágate! ¡Sony, primero enjuágate! ¡Yay! Pip, ven al jardín. Tenemos algo que mostrarte. Ah, es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena. ¡Vamos, confía en mí! Mira, a menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín. ¡Han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Perfecto! ¡Ay, guau! Voy a llorar. ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos. Toma, para que puedas regragarlo. Gracias, Zip. Pero, ¿saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos. ¡Y un, dos, tres, dale! ¡Cambia tu look, prueba ya, otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Oh, oh, 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 hey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cambia tu look, prueba ya, otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Hanimate! ¡Melodí! ¡Hey! ¡En mí! ¡Melodí! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! ¡Sólo lo diré una vez! ¡¿Quién tomó mis lentas de sol?! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana! ¡Guau! ¡Qué intenso! ¡Empecemos con nuestro primer poni sospechoso! ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, sheriff? ¡Otro día brillante y soleado en la bahía llego a mar! ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, sí! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! ¡Otro día brillante y soleado en la bahía llego a mar! ¡Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación! ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría. Me gustó, estuvo bueno. Está bien, está bien. ¿Qué hay de ti, Pip? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip. Y tomaste prestado algo sin preguntar. Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó. ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Zip? No son para nada mi estilo. ¿Recuerdas funcionalidad antes que estilo? Estabas tan emocionada de presumir tú. ¡Súper nuevo! ¡Pony lavado automático! Limpieza perfecta en dos... ¡Minutos! ¡Creo que me entró a los ojos! ¡Rápido, dame tus lentes de sol! ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces, Zip. Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo. No le digas a ningún pony que dije. ¡Eso! Yo tomé prestado tus lentes de sol una vez, en una emergencia. Pero, ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios. Bueno, ¿qué hay de té, Sony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar... ¡Claro! ¡Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas. Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran antes de robártelos. ¡No! Sí, verás. La cosa es que hay... ¡Destracción! 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 ¡Hasta aquí llegaste, Izzy! ¡No hay dónde más huir! ¡Podemos hacer esto por la buena! ¡Aquí tienes, Zip! ¡Espero que te guste! ¿Para mí? ¡Wow! ¡Increíble! ¡No robé tus lentes de sol, Zip! ¡Lo juro! Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes. Todo buen detective debe tener accesorios de lujo. ¡Gracias, Izzy! ¡Wow! ¡Ay, qué asco! ¡El mejor regalo, Izzy! ¡Me encantan! Creo que los encontré. ¡Lo siento! ¡Yo los puedo arreglar! ¡Principiente! Tienes que estar bromeando. Pero fue divertido, ¿no? Y hay silencio cuando Nectún se prepara para su clavado. ¡Woohoo! ¡Sí! Así es como se echa un chapuzón. ¡Vamos, saltos de Zephyrú! ¡Sí! Sigo pensando que un Pegaso tiene una ventaja injusta en la competencia de clavados. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Cosita redonda perfecta! ¡Ja, ja, ja! Siguiente clavadista. La bahía de Lleguamar aún puede ganar. ¡Izzy! El regalo del día de la bahía de Lleguamar para Zony nunca estará listo a tiempo. Es que ya he probado de todo. Hasta... ¿Qué le pasa a la regadera? ¡Izzy! ¡Ah! Seguiré buscando. ¡Ah! ¡Arr! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Muy grande! ¡Muy pequeño! ¡Ja, ja, ja! Demasiado donoso. ¡Ah! ¡No es muy redondo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy pegado al edificio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Absolutamente perfecto! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Déjame ver esos increíbles aretes! ¡Ah! ¡Déjame, Izzy! ¡Son míos! ¡Ah! ¡Si uno, porfa, Posi! ¡Es para una gran causa! ¡Ah! ¡Para nada! ¡Ah! 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 ¡Qué plasticoso! ¿Podría servir? ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ay! ¡No sirve! ¡Nunca voy a encontrar! ¡Ah! ¡Nunca voy a encontrar! ¡Wow! ¡Woohoo! Voy a saltar y a salpicar Pues esta basura se puede reutilizar Recícla y verás Que una mesa o un bigote crearás Y la basura usarás La basura es algo que se puede usar La basura hoy siempre puedes reciclar Hoy creas tú La basura es hermosa y para soñar Y hay tantas cosas, ya verás que encontrarás Algo que se podrá usar Roto puede parecer, mas nunca olvides Mira bien que siempre la puedes usar La basura es algo que se puede usar La basura hoy siempre puedes reciclar Hoy creas tú ¡Ajá! ¡Ahí estás mi amigo redondito! ¡Tatán! Totalmente uniciclado Hay algo que todavía falta ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! No esperaba que flotara Pero... ¡Sony lo va a dorar! ¿Y sí? ¿Qué le sucedió a mi secadora de cream? ¡Le faltan todas las pinzas! Lo siento, Pip ¡Puedo arreglarlo! Espera ¿Y sí? ¿A dónde vas? ¡Regresa, por favor! ¡Nadie puede verme así! ¡Yi-há! ¡Ju-hú! ¡Hey! ¡Compos! ¡Contigo estaré! ¡Amigui! ¡Ay no! ¡Ay! ¿Qué sucedió? Pues explotaste en un montón de... ¡Brillo! 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 ¿Qué ustedes, ponis? ¿No saben qué hora es? Espera, ¿qué? ¡Ay! ¡Todo este brillo está secándome la cream! Perdón, ponis Es que mi magia de alicornio se manda sola No puedo controlarla Tal vez si usas una palabra mágica Algo que te ayude a sacar tu alicornio interior ¡Uy! ¿Qué tal un eslogan? Como... ¡Ahora sí! O... ¡Volvemos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Alicórnealo! ¿Alicórnealo? Creo que puede ser mejor Pero no irás muy lejos con esas alas ¡Ah! Easy tiene razón No puedo ayudarle a ningún pony así No te preocupes, Sonny Solo necesitas una nueva imagen Un cambio de imagen digno de un alicornio Vamos a necesitar reflejos mechitas Brillos de cascos, barniz de cascos Un facial y un permanente ¿No te refieres a...? ¡Oh, sí! A todo ¡Uf! ¡Un, dos, tres, cuatro! Trae tu colar el trabajo ¡Cinco, seis, siete, ocho! Te irás de aquí con un look hermoso Brillará Deslumbre y verá Tu melena lucirá Vibra ¡Tú puedes! ¡Novo look al fin ya tienes! ¡Hey! ¡Y vuela! ¡Ah! Creo que no funcionó ¡Wow, Pip! ¡Eres buena! ¡Es mi turno! ¡Vuelo para el lado positivo! Al menos la Kryn cubre esas alas diminutas ¡No, no, no! ¡Esto va más allá de una Kryn! ¡Se trata de inspiración! ¡Y nada! ¡Inspira tanto como un poco de peligro! ¡Un poco de peligro desencadenará tus habilidades de alicornio! No estoy segura de eso, Zip ¿Qué estoy viendo? ¿Estás segura? ¡Eso parece... ¡Divertido! ¡Imposible! Te irá muy bien ¡Listo! Vamos a quitar esa Kryn de tu cara ¡Ya está! ¡Muchame! Déjalo así ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Sonny, ¿estás bien? ¡Mírate nada más! Zip, ¿en qué estabas pensando? Este es el mejor alicornio hasta ahora Necesitamos mejores palabras de transformación ¿Qué te parece? ¡Espezoñástico, Kryn asombroso, galotés, viralidoso! Un nuevo atuendo de alicornio bastará Tal vez algunos accesorios Tal vez si agrego fuego a la pista de obstáculos Dime, Sonny, ¿qué piensas? ¡Ajá! Eso fue un completo desastre Supuse que te encontraría aquí Pip me dijo lo que sucedió ¿Estás bien? Parece que todos están creciendo muy rápido Y yo me siento estancada Tú les ayudaste a todos los ponis a creer en la magia Es momento de que creas en tu propia magia, Sonny Aquí dentro Gracias, Hitch Ojalá fuera tan sencillo ¡Ay, no! ¡Los potros! ¡Vamos, Sonny! ¡Puedes hacerlo! ¡Esos potros te necesitan! ¡Lo logré! Ahora si tan solo pudiera averiguar cómo deshacerme del brillo Sabía que lo lograría, Tony Espero que ahora se sientan bien y relajados No, 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 no Cacacá, cacacá, cacacá ¡Sony! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ah! Cacacá ¡Ay, ni wa! ¡Ah, ni maos! ¿Qué? ¡Está pasando! Ok No teman, ponis Estoy segura de que hay una explicación perfectamente lógica para esto Solo necesito un momento para pensar ¿Quién está listo para una fiesta de papás? ¡Diego, gago, 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 gago! ¡Ay, tú! ¡Es un muro de mí! ¡No! ¡No! ¡Gafa! ¡Ayuda! ¿Ga? ¿Gaga? ¡Ah, por favor! ¡Si C-Plus ve así, ella va a estar muy... ¡Sí! ¡Nuestras amigas son potras! ¡Ah, ah! ¡Y potros! ¡Ajá! ¿Pero cómo? ¡Agarra esa potra! ¡Ga, gaga, 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 gaga! ¡No hay un costo en torno! ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡Un masito! ¡Ja, ja, ja! ¡A tu pal, niño! ¡Pep! ¿Cómo pasó esto? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ah! 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 ¡Pip, intenta tranquilizarte y dime lo que sucedió! ¡Cada detalle desde el principio! ¡Ah! ¡Ok! ¡Fue desde el principio! ¡Vité a todos los ponis para un increíble día de spa! ¡Y a todos los ponis me encantaba! ¡Estaban muy relajados! ¡Todo iba perfecto! ¿Fue algo que comieron? ¿Algo que bebieron? ¿Algo en estas cosas raras de belleza? ¡No, son raras! ¡Clauco, cachorro! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Eso? ¡Ah! Es mi mascarilla frutal completamente nueva, totalmente natural y fabulosa ¿Por qué? ¡Está brillando! ¡Ay, no! ¡Bueno! ¿Pusiste brillo mágico en las mascarillas? Yo no sabía que era mágico ¿Pero cómo los vamos a regresar? ¡Ay, Sonny! ¡No muerdas! Vamos, babe, tú puedes arreglarlo, esta es tu especialidad Piensa La mascarilla tiene ingredientes para que te veas más joven Pero tal vez con una mezcla diferente de ingredientes puedes hacer que se vean más grandes ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Pep! 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 ¡Yo te ayudo! Había una vez, cada dos hermanas que eran muy distintas Y aunque les gustaban cosas diferentes Cosas muy diferentes Eso hacía su vida juntas muy divertida ¡Ay, solías contarme cuentos antes de dormir! ¡Ay! ¡Las hermanas viajaron juntas por toda ecuestria! ¡Guau! ¡Me siento más joven! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! Voy a decirle a todos mis amigos al respecto ¡Tienen que probar esta espa! ¡Guau! Ustedes se ven exhaustas Deberían ponerse una de estas mascarillas ¡Flores! ¡Compren flores locales! ¿Algún pony? ¡Flores! ¿Algún pony? ¡Flores locales! ¡Flores! ¿Algún pony? Pobre Dalia Ahora que los ponis de tierra tienen magia Ya ningún pony le compra flores ¡Son únicas! ¡No hay en ningún otro lado! ¡Oh! 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 ¡Perfectos para una ocasión especial! ¡Ya no puedo ver! ¡Ya no aguanto más! Debe haber alguna forma de ayudarla ¡Hola, Dalia! ¡Hola, Sony! Perdón, ¿sigo aprendiendo esto de ser alicornio? Está bien, nadie salió eri... ¡Oh! ¡Oh! ¿Te puedo ayudar en algo? Es hora de hacer crecer tus flores con magia ¿Con magia? ¡Ay, no! No tengo nada de magia ¡Claro que sí! Todos los ponis tienen algún tipo de magia Ahora... ¡Ya no! ¡No tiene caso, Sony! ¡Acéptalo! Mi negocio de flores ha terminado. No pienses así, Dahlia. Lo único que debes hacer es creer en ti, sentir la magia que tienes y pensar en algo que te haga feliz. Hmm, adoro una enorme y hermosa flor. ¡Guau! ¿Lo ves? Sabía que podías lograrlo. ¡Intenta de nuevo! ¡Woohoo! ¡Tengo magia! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¿Qué hice? Muy bien hoy no te sientes, y todo anda mal. No debes dejarte vencer, debes borrarme más. Creí que tenía magia, pero falsa me sentí. ¿Te has sentido alguna vez? Tal como me sentí. ¿Se escucha? ¡Ah! Yo te dicen salud, susurran señalándote a ti. Tú te lo mejor de ti, lo arreglarás, verás que sí. Porque es A-chu, hay brillo en ti. Y va a brillar por siempre así. Mejor me escondo y no verán, porque A-chu me ven solo a mí. Y ahora, las noticias de la bahía de Lleguamar, donde los relinchos están fuera de control. Vamos con Dazzle, quien está con nosotros. ¿Dazzle? Gracias, Skye. Como pueden ver, este brote de fiebre de relinchos les está causando muchos problemas a los ponis. ¡Achu! Nunca había sido así de... ¡Achu! ¡Malo antes! ¡Si Dallia no hubiera cultivado... ¡Achu! ¡Estas flores gigantes, nada de esto habría sucedido! Está claro que el caos mágico de una poni ha puesto a la bahía Lleguamar en apuros. O deberíamos decir, bajo estornudos. ¡Regresamos solos! ¡Achu! Ay, no. Hice que todo empeorara. ¡Achu! Me gusta estornudar. Es como una sorpresa escurridiza. ¡Achu! ¿Ves? ¿Qué escurridiza? ¡Tengo que arreglar esto! ¡Ah! ¡No tú otra vez! ¿No te basta lo que hiciste? ¡Achu! YOLO Si esto va... ¡Solo iría! ¡Ayudar! ¡Ah! Creo que hay una forma de que los ponis olviden esta pesadilla de fiebre de relinchos. ¡Sigue estornudando, Dallia! ¡Eso sí lo puedo hacer! ¡Achu! Aquí está. El accesorio perfecto para el máximo estilo de poni-cool. ¿Un poni-cool? ¡Espera! ¿Hablan de mí? ¡Ah, sí! No lo olviden, Pipsters. Pueden obtener su propio collar de poni en la tienda de moda de Bahía. Llegó a amar el carrito de flores de Dallia. ¡Nos vemos luego! Amo los finales felices. ¡Por mi brillo! ¡Esta será la mejor sorpresa del mundo! ¡Aquí viene! ¡Thunder! ¡Enciéndelos! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Día de las Lleguas! ¡Se están perdiendo los fuegos artificiales! ¡Ugh! Pensamos que eras la reina. ¿Te imaginas? Yo, la reina. ¡Ay, pues hola, su majestad! ¡Ja, ja, ja! ¡Y desperdiciamos los fuegos artificiales! ¡Ugh! Sabía que esto pasaría. ¡Zip! ¡Pero no los necesitas para mostrarle a la reina cuánto la quieres! ¡Sí, es grandioso porque ya no tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! Tal vez se le hizo algo tarde. No. Sé exactamente dónde está. ¿Qué sigue en la lista real de actividades, Zoom? Bueno, vamos un poco retrasado, su majestad, pero para el punto ochenta y uno, usted iba a reunirme con mis hijas en la plaza real. ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡Qué agradable sorpresa! Se suponía que nos verías en la plaza. Incluso hice una cita con Zoom esta vez. No llegar es una majadería, madre. Y en día de las yeguas, no es correcto. Lo sé. Siento mucho haberlas decepcionado y en este día tan especial. Créanme, nada me gustaría más que descansar de ser la reina. Pero hay demasiado por hacer. Entonces, ¿por qué no te dejamos descansar? Nosotras haremos tus deberes por el resto del día. ¿En serio? ¿Tú quieres ser reina? Por favor, mamá. ¿Qué tan difícil puede ser? Ok, Zoom se asegurará de que tenga algo necesario. ¡Buena suerte! ¡Por supuesto que sí, su majestad! ¡Reenviando la lista de actividades reales ahora! No está... tan mal. ¿Ah? ¡Mira eso! Ve cómo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Esto será... divertido, ¿cierto? Ponto 82. El retrato de los putros recién nacidos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Oye! ¡ interrupted! ¡Estoy... justo... detrás... de ti! ¡Ponto 97! La inauguración del área real de los juegos. ¡Esto será fácil! ¡Oh! ¡No puedo ver esto! ¡Sebo! ¡Cortad! ¡Listos! ¡Sigan sin nosotras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Espero que todo vaya bien! ¡Lo logramos! ¡Llegamos tarde a cenar, pero lo logramos! ¿Y cómo les fue? ¡Otro recién nacido me dejó un ojo porado! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Yo nunca volveré a usar tijeras! La verdad, éramos cinco y no pudimos terminar la lista de pendientes reales. ¡No puedo creer que hagas eso todos los días! Sí, creo que nosotras fuimos las maleducadas hace rato. ¡Eres súper increíble! ¡Eso significa mucho, Pip! ¡Gracias! ¡Pensaste en todo! ¡Ahora todos a comer! ¡Oye! ¡Qué haces! ¡No comas eso! ¡No comas eso! ¡No comas eso! ¡Deja de hacerlo! ¡No comas eso! ¡Ya lo comas! ¡No comas eso! ¡No comas eso! ¡Despejado para aterrizar, Equipo Pegaso! ¡Es solo un día de deportes, ponis! No necesitan alardear Todo el vuestre es un escenario, Sonny Hitch, enciende las linternas ¿Linternas? No, Hitch Entendido, linternas encendidas Espera, Hitch Oh, qué desastre ¿Acaso dijiste adelante? ¿Y sí? No ¿Ya? No ¿Ya lo oyeron, equipo unicornio? ¡Ya, ya, ya! Enemigo a las tres en punto ¡Qué asco! ¡Oigan, ponisco, vencer! ¿Listos para empezar? ¡Cuidado! Lo siento mucho Se suponía que este sería el mejor día y... Está bien, Sonny Nadie salió herido Tal vez un poco herido Con todo Equestria compitiendo por primera vez Es muchísimo trabajo ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! Tú no, Thunder Incluso para una reina Esto sería demasiado para hacerlo sola Soy la licornio ¡Claro que puedo! ¡Que empiecen los juegos de Equestria! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi papi Chur! ¡Alto! ¡Molares! ¡Contra! ¡Las reglas! ¡En sus marcas! ¡Listos! Las reglas no decían que nuestro bote tenía que estar en el agua, lo sé, porque las leí 17 veces Tal vez si los unicornios se controlaran mejor ¡Nos controlamos bien! ¡Muy bien! ¡Hasta que no... ¡Necesito una nueva imagen urgentemente! ¡Ay no! ¡Nuestra magia! Se suponía que esto nos uniría ¡Los Pipsters no me pueden ver así! ¡No te preocupes! ¡Sony siempre tiene un plan! ¿Cierto, Sony? Es difícil ser el líder, ¿cierto? Todos los ponis creen que tenemos todas las respuestas Tantos ponis diferentes juntos Es muy fácil erizarnos las crines y tener problemas Tus amigos y tú seguro son así Supongo que, a veces, somos muy distintos Puede ser difícil Pero cuando trabajamos juntos y nos escuchamos los unos a los otros Nuestras diferencias se vuelven fortalezas Tal como en un equipo ¡Ponis! ¡Ponis! Lo más importante aquí no es ganar Lo importante es celebrar nuestras diferencias y trabajar juntos ¿Quién me dio? No entendí nada ¿Quién me dio? De ahora en adelante Cada equipo será una mezcla de toda la ponidad Una representación de la unidad que hace a Equestria grandiosa ¡Que los juegos reinicien! Y el ganador de los primeros juegos de Equestria es... ¡Nadie! Cada equipo ganó un evento Así que es un empate Supongo que tiene sentido Los primeros juegos de Equestria Y todo Equestria ganó Unidos Bien hecho, Sony ¿Qué podemos ir a jugar? De acuerdo con el mapa, el arbusto de Shmoras debería estar justo... ¡Aquí! ¿Cómo llegaste tan rápido? Estamos en nuestro jardín, Hitch Entonces, empaque de más... ¡Empecemos a cosechar! ¡Esa tarta de Shmora no se va a hornear sola! ¡Cuidado, Sony! Este arbusto podría ser peligroso No confíes en algo que empiece con... No era lo que esperaba Sony, estás a punto de ver una clase magistral con él Comunicación con criaturas Amigos, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, ¿sabes que los mapachecornios hemos comido estas ramas de aquí por generaciones? Yo diría que ilegalmente, los pegacoles tenemos derechos sobre todas las plantas que dan frutos Lo dice aquí, en los grandes pergaminos caracolados ¡Esa es una hoja enrollada! ¡Tú eres una hoja enrollada! ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No, todo bajo control, Sony Yo me encargo De acuerdo Bien, voy a conseguir manzanas para la tarta Oigan, debe haber otra forma de resolver esto Tienes razón ¡Mapachecornios, reúnanse! ¡Pedacoles, también, reúnanse! Vamos a necesitar un momento ¡Ok! Esto no es lo que tenía en mente Nada de peleas, espadas o increíblemente adorables catapultas Necesitamos un programa Los mapachecornios cosecharán el arbusto un día y los pegacoles al siguiente Tomarán turnos y yo supervisaré para asegurarme de que todos obedezcan Créanme, es a prueba de errores Las normas y reglamentos arreglan todo ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¿Hay problemas? Tengo algo que podría resolverlos Hay quien te guíe Y no es suplente Escucha bien La respuesta está en tu mente No es un juego Sea altruista Y cada pony Algo bueno va a tener Si vamos hoy a ganar No hay que holgazanar Asegúrate bien No hay que hacer Que escrito ya está Nos llevaremos muy bien Paraíso reglas hay Por eso canto tan bien Paraíso reglas hay Todo el trabajo se hará Y habrá diversión De hecho yo te diré Paraíso reglas hay Ahora hay que aprender Paraíso reglas hay Tu turno debes detener Paraíso reglas hay Es mucho mejor si todos juntos hacemos una regla hay Paraíso reglas hay ¡Uh, eh, 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 ah, oh, ah, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, 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 oh oh, oh! Ah, ¿cómo va todo, Hitch? Eh, eh... Ah, muy bien. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, amen eso! ¡Se acerca un diente de león! ¡Déjame! ¡Ah, te hice mal! Pensé que puedes usar mis habilidades de comunicación con criaturas para asunto. Tiene una diferencia, pero empeoré las cosas. Tranquilo, Hitch. Solo necesitas probar otro enfoque. ¿Como turnos semanales en lugar de diarios? No. ¿Por qué no intentas averiguar qué tienen en común? Recuerda, hay magia en la unidad. Ver qué tienen en común. ¡Auch, aux! ¡Oye, mi cabeza! ¡Oye, mi pelo! ¡Avancen, pegacoles, avancen! ¡Los machicornios, ataquen! Oye, estoy peleando. ¿Qué es esto? Esta es la mesa de la palabra. Nos sentaremos aquí y arreglaremos esto. ¡Ahora! Los entiendo, pero debemos trabajar juntos si queremos... ¿Trabajar juntos? ¡Oh, imposible! ¡Oye! Ay, por favor, chicos, debe haber algo que ambos... A menos que se trate de repostería. ¡No quiero escucharlo! ¡Oh, repostería! ¡También amo la repostería! ¡Oh, mi propio brazo! Tenías razón, Sonny. Resulta que a todos les encanta hacer postres con moras. Y ya son mejores amigos. Estoy orgullosa de ti, Hitch. Oye, y... ¿Podemos recoger moras para nuestra tarta? Contemplen el increíble poder del... ¡Gran... ¡Casquini! ¡Hola, Rufus! ¡Paravillense y véanlo flotar en el aire! ¡Sorpréndanse! Mientras levita objetos... ...¿Cómo lo hace? ¡Es yegua asombroso! ¡Guau! Es claro que usa capas. ¿Los ponis no tienen magia real? ¿A quién engaño? Desde que la magia real regresó a Ecuestria, ningún pony está interesado en mis trucos. ¿Qué? Eso no puede ser verdad, Rufus. Digo, Casquini. Ah, solo les ayudo a mudarse de casa. ¿Dónde la quieren? ¿Lo ves? Me han desplazado. Eres un pony de tierra. ¿Por qué no usas la magia para hacer crecer plantas? Es cool hacer crecer plantas. Se tarda demasiado y olvido regarlas y entonces todas mueren. Yo ya no tengo magia. Solo tengo mis trucos. Y ahora... ...ellos pertenecen al basurero. Por suerte, para ti, mi especialidad consiste en dar segundas oportunidades. Mira. Basura... ...convertida en un... ...porbate. ¡Tarán! ¡Uf! Está pesada. ¡Vamos! También te convertiremos en algo nuevo e increíble. Ok, ¿con qué aspirante a sheriff, eh? Bueno, es un trabajo increíble, pero es muy difícil. Tienes que estar hiper alerta de tus alrededores. ¿Acaso te tragaste la llave? ¿Por qué lo hiciste? Lo siento, pero soy escapista. Tragar llaves es lo que hacemos. ¿Jugamos cartas? Y Casquini será el mejor cuidando las joyas de la corona. ¿Cuáles joyas de la corona? ¿A dónde habrán ido? ¿Cómo lo hizo? ¡Ladrón! ¡Guardias! Ok, debemos irnos. Dame un té, Alphabé. Yo te lo voy a agradecer. ¡Enseguida! ¡Tarán! ¡Oh! No pagaré por esos tés, si bien lo crees. Ay, esto es inútil. Mis trucos no encajarán en ningún lado. Debería olvidarme de... ¡Casquini! Y solo seré el Rufos de siempre. Nah, es que no hemos encontrado en qué uniciclarte. ¡Ah! ¡Está cargando! ¡Nos perderemos el programa de Pip! ¡Tienes que sostener tu teléfono más alto que eso! Con razón, mi magia no impresiona a ningún pony. ¡Todos los ponis pueden hacerlo! ¡Sí! ¡Ay, señal! No nos perderemos la transmisión de Pip. ¡Hola, Pipsters! Sigo sin decidir mi increíble e impactante entrada. ¡Cara triste! Dejen sugerencias en los comentarios. ¡Oh! Tengo una idea. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esa pony está cayendo! ¡Que alguien haga algo! ¡Cuidado! ¡Ay, no funciona! ¡Cae muy rápido! ¡Si estas enredaderas fueron más largos! ¡Silla cadabra! ¡Lo sabía! ¡Siempre tuviste magia de pony de tierra! Supongo que sí. Necesitaba un motivo para que empezara a funcionar. ¡Castini! ¡Salvaste a Glory! ¡No solo eres un mago! ¡Eres un héroe! ¿Qué te lo dije? Nada pertenece al basurero... ¡Uniciclado! ¡Ajá! Y para tu siguiente truco... ¡Gracias a mi amigo Casquini! ¡Por esta nueva e impresionante entrada! ¡Es magia! ¿Qué piensas, Sissi? ¡Llego asombroso! ¡Hola, Posey! ¡Una delicia tropical para llevar! ¡Dalia! ¿Tres batidos de banana mora? ¡Ahora te atiendo! ¡Oh! ¡Mis bananas! Ok, entonces... ¿Todos los ponis vieron eso? ¡Ustedes no van a creer lo que me pasó hoy! ¿Cometiste un error garrafal en frente de muchos clientes y aterrizaste en un montón de bananas? ¡Ah! ¡Te volviste viral! ¡Todos los ponis hablan de eso! ¡Uy! ¡Eso es vergonzoso! ¡Pongámoslo de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Mis bananas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mis bananas! ¡No, no, 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 no! ¡Zunny, Zunny, tú sigue! ¡Mis bananas! ¡Esto es lo peor! ¡Ah! ¡Estoy en todos lados! ¡Se supone que soy la licornia defensora de la unidad pony y ahora soy una broma! ¡Oye, estas cosas pasan todo el tiempo! ¡Créeme! ¡En un par de horas se habrán olvidado de todo esto! ¡Es muy divertido! ¡En serio! ¡Mis bananas! ¡No es una operadora suave, ¿saben? ¡Hora de un batido de banana! ¡Mis bananas! ¡Suéltalo aquí! ¡Mis bananas! ¡Zunny, ¿y el puesto de batidos? ¡De ninguna manera regresaré! ¡Es demasiado vergonzoso! ¡Vamos! ¡No es el fin del mundo! ¡Oye! ¡Ya nadie recuerda la vez cuando quise arrestar a un bebé, Mapache Cornio! ¡Es el fin de la rama, Mapache Cornio! ¡Hora de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿No eres el Polimapache? ¡Largo de aquí! Ok, maldéjeme. ¡Oh! Solo regresa y actúa como si no te importara. ¡Uso un disfraz y empiezo una nueva vida! ¡A mí me funcionó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Es inútil! ¡Parece que tendré que quedarme aquí para siempre! Ok, ponies, déjenme esto a mí. ¿Sunny? ¡Mira esto! ¡Prueba ya! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! El video se llama Los 10 fracasos más épicos de la princesa Pip. Tiene... ¡Ah, ja, ja! ¡13 mil millones de vistas! ¿Lo ves? Debes ser responsable de tus fallas. Si haces esto bien, podrían recordarlo durante meses. ¡Oh! Limonada, y si la vida te da bananas... ¿Haz un batido de bananas? ¡Ah! ¡Exacto! ¡Déjamelo a mí! Mis bananas. Mis bananas. Mis bananas. La conocen por los videos. La conocen por los memes. La conocen por el remix de baile. Y si les gustan mis bananas... ¡Mis bananas! Entonces amará... ¡Su batido de bananas! ¡Super Belly! ¡Escuchen todos! ¡Ponten sus cascos por... ¡Sony! ¡Sony! ¡Mi banana! ¡Fírmala! ¡Pero 18 batidos! Supongo que no fue un desastre después de todo. Gracias, Pip. Claro. Lo que sea por ayuda. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y... ¡Se lo acabé todo! ¡Otra vez! 7.1 segundos. Es un nuevo récord del bebidatón, Pip. ¡Listo! ¡Bien! ¡Bebí todo ese batido muy rápido! ¡Wow! ¡Lo más rápido de mi vida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Posey! ¡Amo tu nuevo peinado! ¡Luces azules! ¡Qué funky! ¡Es increíble! ¡Ay, no! ¡Lo sabía! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡No! ¡Puedo... ¡Detenerlo! ¡Cerebro congelado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡También se me congeló! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Están bien? ¿Qué sucedió? ¡Ah! Solo se les congeló el cerebro. Pasará en cualquier momento. Pero la tercera ronda del bebidatón sigue y hay un batido con tu nombre en el zip. Dime qué dices. Sí, tentador, pero... No, gracias. Estoy bien. Trabajo en pegaclavados. ¡Mira esto! Esto no puede ser verdad. Vamos a bailar con molos en los ponis. Vamos a bailar con molos en los ponis. Suban los cascos y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Por favor, Zippy. Te encanta esta canción. No, gracias. Estoy bien. ¡Ah! ¡Qué raro! Dijeron que estarían aquí. ¡Sorpresa! ¡Oigan! ¿Dónde están los ponis? ¡Ah! ¡Sorpre... Ok, Zip, es tu turno! ¿No quieres ser una ponisirena? No, gracias. Estoy bien. ¡Se acabó! ¡Tenemos que hacer algo! Lo único que dice es no. ¡No! ¡No! ¡No poniventes! ¡Ajá! Esto es justo lo que ella necesita. Pero Zip nunca haría algo así. ¿Yo nunca haría qué? ¡Hola, Zip! No te vi parada ahí. Estábamos viendo unos videos del día del sí. ¿Lo escuchaste? Lo odiarías. Tendrías que decir sí a cualquier cosa. ¡Se imagina! ¿Te imaginas todo lo que queremos durante todo el día? ¡Ey! Yo creo que sí. Nunca lo haría de ninguna manera, señorita. Ningún día de decir sí en el futuro. Solo días de decir que no por el resto de tu negativa vida. Haría un día del sí tan sencillo. ¡Quiero verlo! Podría decir sí a todo durante todo un día. Lo demostraré. ¿Es en serio, Zip Storm? ¿Dirás sí a un día de decir sí? ¿Sí? ¡Cañonazo! ¿Qué dices, Ziperoni? ¡El millo está caliente! ¡Sí! ¡Ok, ponis! ¡Hora de la giga bebida! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá, ajá! ¡Ah, sí! ¡Digan día del sí! Y... publicado. Ok, Zip. Una última cosa. ¡Venga, ponis! ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Ya acabó el tiempo! ¡Oh, plomas de poni! ¡Pero lo lograste, Zip! ¿Cómo te sientes? La verdad, pensé que sería el peor día. Pero, en realidad... Bueno, me divertí mucho. Debería decir sí más seguido. ¡Sí! ¡Sí! Pásamelo, hermana. ¡De verdad amo esta canción! ¡Es el poni hip-hop! ¡Baila como hacen los ponis! ¡Otro hermoso día en...! ¡Ah! Bahía y Eguamar, el basurero de ecuestria. ¿Qué? ¿El aumento de visitantes provocan caos? ¿Pueden creer esto? Como si la bahía y Eguamar tuviera un problema de basura. ¿Es broma? Está en todas las redes sociales. Y no solo es basura. He recibido muchas quejas de lo concurrida que está la bahía y Eguamar. La mayoría son de Posi, pero aún así... Los unicornios se asombran con los paisajes. Las alas de Pegasus crean brisas no deseadas. Los unicornios apestan. ¡Y otra cosa! ¡Oigan! ¡Ah! Son tonterías. Estos report ponis siempre hacen ver las cosas peor de lo que son. Estoy segura de que es demasiado escándalo por nada. ¿Ven? Todo está... ¡Bien! Esto debe ser una broma. ¡Palos de selfie! ¡Compren sus palos! ¡Megáfonos! ¡Compren sus megáfonos! Ok, tal vez tengamos un problema. Ponis, tenían razón. Bahía y Eguamar es un basurero. He visto basureros más limpios que esto. Bueno, no me quedaré aquí a ver a nuestra ciudad convertirse en un desastre total. ¡Es hora de sacar la basura! ¡Ah! Pero saqué la basura esta mañana. No, es literal, Isi. ¡Ah, sí! Eso tiene más sentido. ¡Escuchen, equipo de limpieza! Si vamos a vivir juntos, tendremos que trabajar juntos. Limpien cada esquina. Barra en cada acera. Trape en cada área que se pueda trapear. Zip, rastra que tire basura. Isi, estás en redecoración. Hitch, el problema de la caleza. Pip, palos de selfie. Animalitos, sigan siendo adorables. Ok, Bahía y Eguamar. ¡Hora de brillar y deslumbrar! Esto es asqueroso. ¿Quién vive así? Ya está mejor. No puede ser cierto. Ok, casi llego. Solo un poco más. ¡Ayuda, por favor! Oye, más lento, amigo. ¡Ey! ¿Orden? ¡Orden! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo ven? Es súper fácil. Justo así. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! Es inútil, Sony. Se requiere más ayuda. ¡Ay, demasiada basura! ¡La ciudad va a explotar! ¡Oh! ¿Qué significa esto? Vimos el video de Pip. Fue muy inspirador. Estamos aquí para ayudar a limpiar. Si queremos vivir juntos, tendremos que aprender a... ¡Easy, recuerda el discurso! ¡Wow! Ok. ¡Easy! ¡Dales a todos unas gorras de equipo de limpieza! ¡Limpiemos como si no hubiera un mañana! ¡No hay mañana! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ponies, escuchen. ¡Hoy es un día maravilloso! ¿Martes? Sí, gracias, Rufus. Pero también es el día cuando demostramos que la ponidad puede vivir en la armonía. ¡Ah! Siempre hay que limpiemos de vez en cuando. Así que, por medio de la presente, anuncio el nuevo y anual Carnaval de Limpieza. Un día especial para limpiar Bahía y Guamar de cabeza a cascos. Todo supervisado por el equipo de limpieza. Sí, ya me gustaba limpiar antes de que estuviera de moda. Me encanta hacer limpieza general. ¡Oh, mis primeros patines se quedan! ¡Oh, hay que reciclarlos! ¡Donar! Izzy, ¿qué quieres hacer con todas estas gemas ruidosas y brillosas? Ah, ¿Izzy? ¡No! ¡No, no, pero... ¡Izzy, no! Y para mi siguiente truco. ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Wow! ¡Sorpresa, querida Sony! ¿Papá? Supongo que encontraste la vieja cobija familiar. Es especial, ¿no crees? En realidad, es un antiguo artefacto pony que ha pasado por diez generaciones. Otras piezas fueron escondidas en altos de céfiro y bosque de la herradura hace años. Un día, la magia regresará. Y, Sony, sé que tú serás quien la traiga. Pero aún así, necesitarás a toda la familia para obtener las otras piezas. ¿Toda la familia? Pero solo estoy yo ahora. ¡Esto huele a un misterio! Me huele más como a una aventura. ¡Vamos ya, pony! ¡Qué maravillosa sorpresa! Reina Heaven, necesitamos preguntarle. ¡Wow! ¡Esa cobija! Mi sala del trono no se había visto así por siglos. ¿Dónde la encontraste? ¡La sala del trono me parecía conocida! ¡Gracias, ma! De nada, cariño. Creo. Creo que ahí es donde está la siguiente pieza. Pero, ¿cómo? Yo me encargo, ponis. Ábrete, César, pony. ¡Cualquier momento! A mamá no le va a gustar esto. ¡Ketch! Necesitamos magia de pony de tierra. No digas más, Sony. ¿Y acturas? ¡Vengan aquí! Ahora, ¡Levanten! Hitch, me refería a nuestra otra magia de pony de tierra. Sí, tiene sentido. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Conozco ese lugar! Ah, deberíamos... Sí, dame. ¡Mi trono! ¡Guardia! Se los dije, tal como en la pintura. Veamos si recuerdo cómo funciona. ¡Unicadabra! ¡Es hermoso! ¿Listos, ponis? Cuando golpee la gema grande, golpén las otras gemas en orden, ¿ok? Como Just Prince. Solo que más grande y difícil. ¡Y loboso! ¡Sí podemos! En ese caso, ¡Unica-san! ¡Ew! 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 ¿Ya vieron eso? ¿Ya está lista? ¡Ya! ¡Déjame ver! ¡Y listo! Eso sí que es genial. ¡Es un gran clásico! Somos nosotros Tal vez estés pensando que nuestra familia es demasiado pequeña para hacer todo esto Y tendrías razón Pero familia es una palabra elegante para los ponis que se mantienen unidos Tus amigos pueden ser la familia que elijas Y con el casco en el corazón sé que la encontrarás algún día Ya la encontré, papá ¡Hooftag! ¡Hermoso! ¡Cañón de brillitos listos! ¡Capitana! ¡Oh! ¿Qué? ¿Para qué necesitaríamos un cañón de brillitos? Para la fiesta de Sony Las rampas para patinar están aseguradas ¡Esta fiesta será épica! ¿Las rampas? ¡Hola! La pista de baile está lista para... ¿La fiesta de Sony? No, no, no Habíamos acordado hacerle un cambio de imagen Eh, no Tú dijiste una fiesta increíble ¡Una fiesta increíble de arte! Pero ya coreografié un número de baile grupal ¡Ya construí el parque de patinaje! ¡Oh no! ¡Sony volvió! Ok, nuevo plan Cada quien hará su propia fiesta para Sony Después de todo, cuatro fiestas son mejores que una, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Sorpresa! Espero que estés lista para las mejores fiestas ¡Oh! ¡Eso es muy... ¡Oh! ¡Gracias, Zizi! ¡Me encanta pasarla arteando! ¡Arteando! ¡Ay, Sony! ¿Saben qué necesita esta fiesta? ¡El elemento de peligro! ¡Peligro! ¡Woo! ¡El flamor no se hace esperar! ¡Vamos, Connie! ¡Me gusta! ¡Obvio que sí! ¡Oh, necesitaba esto! ¡Digo, Mac, la más bella ¡Oye! ¡El fideo loco! ¡La única oja! ¡Arriba, abajo! ¡Sacude ese hierbago! ¡Que brillen las pesuñas como un escarabajo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡So, tonight! ¡Woohoo! ¡Ángeles sin pintura! ¡Gran idea! ¡F 주 r mett planned! ¡ yan el stomp! ¡Ejame mi blu implementation! ¡No son los marcos de picos! ¡En el篥ago de este lugar! ¡ OWN, OWN! ¡Oh Connie, los poros! ¡Vete, ven muy tensos! Pues... ¡Ahí está mi compañera de baile! ¿Estás lista? ¿Qué? ¡Atrápame! ¡Con malidades! ¡Es una obra maestra! ¡Hora de domar esa crin! ¡Guau! ¿Vas a salir desde ahí? ¡Bien, Sony! ¡Estoy muy inspirada! ¡Sony! ¡Practique a cómo levantarte! ¡Vencí tu tiempo en pista por tres décimas de segundo, Sony! ¡Hora de enchinar esas pestañas! ¡Ok! ¡Escúchenme! ¡Se acabó! ¡Esto es demasiado! ¡Ya no puedo más! Me he divertido mucho con todos, pero... ...no es lo que quiero. Solo quería que nos divirtiéramos juntos. ¿Sabes? Es muy difícil hacer una línea de congas solo con dos ponis. Y las carreras son mejores con más competencia. Tal vez deberíamos... ...combinar todas nuestras fiestas... ...para hacer una... ¡Una fiesta de patines disco bellas abrillidos! ¡Me encanta! ¡Ah, sí, a ti te encanta, Sony! ¡Sí! ¡Ah, sí! 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 ¡Bip! ¡Bip! ¡Desapareció! ¡Desapareció! Ya busqué por todos lados. ¡No está! ¿Qué cosa? ¿Quién desapareció, madre? ¿De qué? ¡Era esponjoso y abrazable! ¡Y ahora desapareció! ¿Qué pasa? ¿Dejó desaparecer? ¡Alguien desapareció! ¡Dulce y alegre y lo amo! Espera. ¿Dulce, alegre, esponjoso? ¡Claude Puff! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Déjamelo a mí! ¡Aquí es donde los Pipsters brillan! ¡Claude Puff! ¡Claude Puff! ¡Claude Puff! ¡Claude Puff! ¿Escuchaste? ¡Es terrible! ¡Disculpen! ¡Escuché que huyó con los mapas de ratos aplicados! ¡Ey! ¡Todos los ponis! ¿Me pueden poner atención? Gracias, Hitch. Bien. Como todos sabemos, Cloud Puff desapareció y necesitamos trabajar juntos para encontrarlo. Cada pony debe separarse. Cuando algún pony o algún cachorro desaparece, las primeras 48 horas son críticas. Envíenme cualquier información directamente a mi Flypuff. ¡Claude Puff es como un hermano para nosotras! ¡Debemos de encontrarlo! ¡Todos los ponis tienen su misión! ¡Hora de irnos! ¡Gracias por su... Parece que cinco ponis en una mesa son demasiado... No fue el inicio más elegante. ¡Pfff! ¡Debemos irnos! ¡Claude Puff está por ahí! ¡En algún lugar! ¡Estoy transmitiendo en vivo con noticias devastadoras! ¡Nuestro amado y leal cachorro! ¡Claude Puff está perdido! ¡Mi hermana Sip está buscando por cielo y tierra en los altos de Zephyro! ¡Y en Bahía Yewamar, Hitch, sus criaturas y todos los ponis terrestres! ¡No dejan lugar sin revisar buscando a este cachorro consentido! ¡Incluso en Bridalwood! ¡Todos los ponis hallan formas creativas para unirse y encontrar a nuestro dulce cachorro! ¡No eres Cloud Puff, ¿cierto? Lo único que sabemos con seguridad es que si estás ahí, Cloud Puff, te encontraremos. ¡Aún se implica cruzar toda ecuestria! ¡Nunca dejaremos de buscar! ¡Es un conejornio! ¿Qué es esto? ¡Una señal de tránsito no ayuda! ¡Foto de fan, foto aleatoria de Hitch, foto de fan, foto de fan! ¡Una selfie triste de Pip! ¡En serio! ¡No tiene sentido! ¡Nunca encontraré! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Es una gema del collar de Cloud Puff? ¿En la sala de currío? ¡No tiene sentido! ¡Pero las gemas de su collar están aquí! ¡Pero él no! ¡¿Quién es mi niña espajada?! ¿Qué? ¿Por qué? ¿A dónde estás, Cloud Puffito? ¡Ey! ¡Miren esto! Podría sonar loco, pero creo que Cloud Puff estuvo aquí. ¡Aquí! ¿Por qué vendría aquí? ¡Cómo podría saber! ¡Mamá! ¡Tranquilízate y piensa! ¿Por qué estaría Cloud Puff en la sala de currío? ¡No sé! ¡Mandé un paquete con regalitos para Pip y para ti con todas sus cosas favoritas! ¡Quizá me siguió y... ¡¿Qué?! ¡He enviado a mi bebé! ¡Hitch! ¿Han entregado algo en el faro para mí o para Pip? ¡Piensa! ¡Qué curioso que preguntes! ¡Ya sabes cómo es esto! ¡Ha sido una locura! ¡Piu! ¡Justo los ponis que estaba buscando! ¡No se preocupen! ¡Ha hecho eso todo el día! ¡Es el paquete más movido que he intentado entregar! ¡Ah! ¡Todas mis lujosas bombas de baño de lilas! ¡Claup Puff! ¡En serio! ¡Ah! ¡No pon inventes! ¿Es mi kit de huellas de cascos? ¡Me temo que sí, cariño! ¿Tienes que decir en tu defensa, cachorro travieso? ¡Ay, no! ¡Huele terrible! ¡Claup Puff! ¡Claup Puff! ¡Ew! ¡Parece que ya está pagando las consecuencias! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Pero qué tal esto! ¡O esto! ¡O esto! ¡Oh! ¡Qué tal esto! ¡Ah! ¡Es muy yo! ¡Me encanta! ¡Buena decisión, Dalia! ¡Sígueme por acá! ¡Me encantan todos tus diseños, Jazz! ¡Ay, no son míos! Solo los copio de una enorme biblioteca de pegatinas. Nunca he creado diseños propios. ¡Uy! ¡Esos cascos están súper bellos! ¿Te importa si los subo a Ponygram, Dalia? ¡Talia, tu look! ¡Prueba ya! ¡Oh, tu estilo! ¡Haz a lograr! ¡Deslumbrar! ¡Oh, tu brillo! ¡Oye! ¡Necesito un patiquur de ensueño! ¡Hoy es noche de música y las alas de E.T.! ¡Tienes algo musical! ¿Algo musical, dices? ¡Veamos qué tenemos! No sé, el negro realmente no es mi color. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No! ¡Los diseños! ¡Creo que ya usé todos! No hay problema. Usará el mismo que el buen Rufus. Podemos ser amigos de cascos. No pon inventes, Isi. Ningún Pony con estilo se dejaría ver usando el mismo diseño. ¡Rufus tiene razón! Si no tengo diseños, ningún Pony vendrá a Menme y lo di por sus patiquur. ¡Ah! No te preocupes, Jazz. Solo haz unos nuevos. ¡Ese es el problema! No sé cómo. Siempre he copiado los diseños y ahora se acabaron. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! Ven conmigo. Sé exactamente lo que necesitas. Jazz, querida. Tienes una cita con el destino. ¿Destino? ¡Prepárate para quedar totalmente boquiabierta! ¿Puede sentir las vibras artísticas creativas fluyendo a través de ti? ¿Puede sentir las vibras artísticas creativas fluyendo a través de ti? ¡Ay, no! Onyx está tocando la canción incorrecta. Espera, espera. Me encanta cuando hacen lo que les gusta. ¡Guau! ¡Esto es increíble! A eso le llamo inspiración creativa. A veces debes olvidar las reglas y hacer algo nuevo. ¿Lo ves? También lo sientes. Lo único que debes hacer es tomar ese sentimiento y plasmarlo en tu arte. ¡Guau! Tal vez sí podría crear mis propios diseños de patiquur. Sí, puedes hacerlo. Y conozco a los ponecillos de indias para que practiques. ¡Hagámoslo! No te reprimas. Sigue tu corazón. ¡Vivera a tu artista interior! ¡Ja! ¡Como supiste! ¡Triple Mora es mi favorito! ¡Sí! ¡Cuchau! ¿De quiénes son esos cascos? Siento que viene un video exclusivo de revelación de cascos. Gracias, Tizzy. Sin tu ayuda no habría tenido el valor para crear mis propios diseños. Bueno, parece que necesitarás toda tu inspiración. ¡Mira eso! ¡Ey! ¡Qué increíbles cascos, Tizzy! ¿Puedes hacerme el mismo diseño que a ella, Jass? ¡Fantabuloso! ¡Por fin! ¡Un amigo de cascos! No pon inventes, Rufus. Todos los ponis reciben su propio diseño único. ¡Sígueme! ¡La espera valdrá la pena! ¡Lo prometo! Productos totalmente nuevos e increíbles en camino. ¡Estoy toda azul! ¿Qué? ¡Está pasando! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡No puede ser cierto! ¡Les prometí a los Pipsters un producto nuevo! ¡Para hoy! ¡Ok! ¡No te alteres, Pip! ¡Sólo ve por un batido, regresa e inténtalo de nuevo! ¡No sirve alterarse! ¡Me estoy alterando mucho! ¡Dani, ayúdame! ¡Hola, Pip! ¡Tu batido de fresa lleno de inspiración está listo para tú! ¡Me salvaste la vida! ¡Ajá! ¡Ugh! Mi mañana ha sido un desastre total. ¡Ajá! ¡Todo explota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soni! ¿Estás rara? ¿Todo está bien? ¡Oh! ¡Jejeje! Pues ahora que preguntas, hay algo que tienes que ver. ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! ¡Tengo una barba! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pasó? Sigue actualizando, Glory. ¡Ay, no! ¡Pipsters no me pueden ver así! ¡Actualizar! ¡Actualizar! Tres batidos de fresa, por favor. Es el favorito de Pip, ¿cierto? Así es. Ya vienen. ¡Ugh! Nada aún. Pero Pip dijo que saldría hoy. Sigue intentando. Pip no nos decepcionaría. ¡Listo! Justo como le gusta a Pip. ¡Disfruten! ¡Maldito! ¡Delicioso! ¡Sony! Los Pipsters están esperando mi nuevo producto y solo los decepcionaré. ¡Ajá! Tal vez si conocieras mejor a los Pipsters, sería más fácil hacer productos que amen. ¡Hasta podrían crear algo juntos! ¡Sony! ¡Eres una genio! ¡Hora de trabajar en cubierta! ¡Oh! No me refería... ¡Sólo necesito un disfraz! ¡Qué creativo! ¡Falla completa del diseño! ¡Ah! ¡El mío no funcionó! ¡Miren! ¡No me brillan nada los labios! Sí, este brillo tampoco funcionó conmigo. Brillo, labios. ¡Sí, eso es! Bipsters son brillantes. Bipsters, necesito su ayuda. ¿Ayudarte? Ni te conocemos. Vamos, ponis, salgamos de aquí. Esperen, soy yo, soy Pip. No, ella es Pip. Tú tienes barba. Buen intento. Vas a lograr deslumbrar con tu brillo en main melody. ¡Guau! De verdad eres tú. Pero, ¿qué te pasó en la cara? Esa es una historia muy larga. Pero olviden eso. Su idea de brillo labial es genial. ¿Les gustaría crearlo conmigo? Nuestra respuesta es sí. ¿Lista? ¡Lista! Hola, Pipsters. Mi nuevo producto por fin está aquí. Y este es extra especial porque la idea vino de ustedes, mis amigos. Y aquí para presentarles el brillo labial están... Soy Seashell y llamo a este color chica de Bahía Yehua Mar. ¡Mua! Soy Glory y mi brillo labial se llama Pegatrevida. Hola, soy Peach Fizz. Y este brillo labial se llama, eh... Oh, aliento matutino unicórnico. Bueno, seguimos trabajando en los detalles. Pero el brillo labial saldrá pronto. Adiósito. ¿Aliento matutino unicórnico? Lo siento mucho, Pip. Me asusté. Nunca había salido en una transmisión en vivo. ¡Alto, Pony! Estas esposas de cascos van a... ¡Romperse! Ok, estoy harto. Ustedes, ponis, obviamente necesitan recordar las tres reglas para criar ponis con éxito. ¿Las tres reglas? Es mi sistema a prueba de potros para la crianza perfecta de dragones. Número uno, mantenerlos seguros. Sí. Y número dos, nada de bocadillos. ¡Bocadillos de espagueti! Y tres, nunca los dejen sin supervisión. Esperen, ¿a dónde se fue? ¡Esparky! ¡Esparky! Arriba, sheriff. Lo sé. Era una prueba. Y la pasaste. Un momento. ¿Eso se veía como fuego de dragón? Claro. Si puedo obtener buena información acerca del fuego de dragón de Sparky, tal vez Opaline por fin deje de hablar de eso. ¡Tráeme ese fuego de dragón! Con fuego de dragón, seré el alicornio de fuego más poderoso que haya existido. Dragón. Fuego. La estación es a prueba de peligro de cabeza a cascos. Oye, eso sonó bien. Ah, ¿como poner esos candados en las puertas de la alacena? Eh, más bien como un sistema de alarma de seis puntos activado por láser. Luego están los objetos afilados. Siempre guárdenlos de manera segura. Y con supervisión constante. Fácil y sencillo. Por último, asegúrense de proteger las esquinas y bordes. Ven, no hay riesgos de lesiones. Wow. Con razón Opaline quiere ese fuego de dragón. Es muy poderoso. ¡Cielo! Listo. La avenida principal es el mejor lugar para practicar entrenamiento de persistencia a los bocadillos. Sparky necesita el poder. Como decía, él necesita el poder. Es una curva de aprendizaje. Esta curva sabe a arándanos. Um, Hitch, ¿cuál dijiste que era la tercera regla? Nunca dejarlo sin supervisión. ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Sparky? Debemos hallarlo. Easy, revise en la playa. Sí, tú busca en el cielo. Sony, tú solo patina hasta que lo encuentres. No, 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 no. Ah, ni siquiera puedo cuidar a un pequeño bebé dragón. ¡Sarky por todos los cascos! Estaba muy preocupado. Pensé que te habías caído al mar o que te habían horriado en una tarta o que te habían comido las abejas. ¡Mira al conicornio, Hitch! Mira al conicornio. Ah, ya pasó. Perdón, Pony. Solo quiero ser un gran padre dragón. Hitch, eres un gran padre dragón. Mira cuánto te preocupas por Sparky. Pero, la verdad, creo que podrías relajarte un poco. Sony tiene razón. Sparky podrá ser un bebé, pero es muy fuerte. Gracias a todos los ponis. Tienen razón. ¿Debo ser menos controlador? Oye, Sparky. Lamento haber sido tan... ¿Sparky? ¡Sparky, no! ¿Quién está listo para un terrorífico espectáculo? Empecemos con los brillizos del terror. Oh, adorado. ¿Es cierto? La princesa Zephyrina está lista para despegar. Ahora sigue... ¡El extraño Rufonso! Aquí está Hitch. ¿Cómo? Hitch, pero con bigote. Cambiando el brillo del sol por la oscuridad de la luna. ¡Es Sony! ¡Hola a todos los ponis! ¡Listo! ¡Gracias Dios, querida! ¡Adiós! ¡Aquí viene a irse! ¡Y trajo a sus mejores amigos! Y a continuación tenemos a la superestrella de Main Melody... ¡Jazz! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos, Jazz! ¡Elige uno! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Jazz vino? ¿Cómo? ¿Quién sabe qué? Ok, Opelin. Entramos. Te tardaste mucho. Por favor. La noche de pesadillas está... ¿Ese era un caracol volador? Este lugar ha decaído mucho. Como sea. Dime el plan de nuevo, Misty. Primero tengo que... Hacer que los ponis usen su magia para que averigüemos cómo funciona. Y luego quitársela. Tienes que dejar de hacer eso. Realmente me confunde. Ahora, ponte a trabajar. ¡Ay, todos los ponis se ven muy bien! ¡Ahora que empieza la fiesta! ¡Vamos! Hay algo muy siniestro que hoy va a pasar. A tus amigas llama y ponte un buen disfraz. Tal vez sean raros, pero no te morderán. En cualquier lugar está encantado, pero el baile gozará. Es tan siniestro, más no me lo hay que tener. En la fiesta de los monstruos, nada es como se ve. Pero es tan temán, miedo no hay. En la fiesta de los monstruos, vamos a bailar. En la fiesta de los monstruos, nada es como se ve. ¡Guau! ¡Qué genial máscara! ¿Tú misma lo hiciste? ¡Sí! ¡Esta cosa! ¡Wow, wow! ¡Amo esta canción! El brillo de Zapony es muy confuso. ¡Sí! Como que hay algo muy sospechoso en ella. ¡Oh! ¡Sí! Esto más no me lo hay que tener. En la fiesta de los monstruos, ¿sabes cómo se ve? ¡Este luz está en la fiesta, miedo no hay! ¡Todos los ponis! ¡Calma! ¡Podemos arreglar esto! Y bien. Nadie ama arruinar una fiesta tanto como yo, Misty. Pero estoy aquí para verlos usar su magia, ¿recuerdas? Solo espera. ¡Ay, no! ¡Las decoraciones de Pip! No te preocupes, ¿sí? ¡Easy, cuidado! Ya vi lo que necesitaba ver. Mira este caos. Cuando tenga el fuego de dragón, ningún pony podrá desafiarme. Eh, Misty. No te entretengas de camino a casa esta vez. Un poco a la izquierda. ¡Listo! ¡Ahora, Izzy! ¡Wow! ¡Ponibuloso! ¿Ya? Ya sabes qué hacer. ¡Tarararara! ¡En la fiesta de los monstruos solo hay que bailar! ¡Porque en la fiesta monstruos solo hay que bailar! ¡Esta mejor, Izzy! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Oye! ¡Au! ¡Qué grosera! ¿Dijimos algo malo? ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡Sparky! ¿Dónde estáis? ¡Aquí! ¡Hora de irnos! ¡Mis flores son de... ¡Spaghetti! ¡Sparky! Todos los ponis saben que la pasta me causa... ¡Ese dragoncito sí que sabe hacer una pasta rica! ¡Ya debo huirme! ¡Aaah! 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 ¡Ni siquiera un batido de fresa puede alegrarme hoy! ¡Solo quiero una noche de terror real! ¡Pip! ¡La noche es joven! ¡Quién sabe qué clase de horrores podrían estar a la vuelta de la esquina! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Los ponis terrestres no sabrían distinguir! ¡Aaah! 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 Como decía, los ponis terrestres y los unicornios tienen mucho que aprender acerca de crear vibras espantaculares. O sea, primero necesitas una casa abandonada con pisos que rechinen mucho. Y debe tener mucha esterea. Bien. Esos tontos ponis tienen al dragón con ellos. Tráemelo, Misty. Él tiene el fuego de dragón que necesito. Y, Misty... No me decepciones. Oh, ya verás. ¡La música es clave! Algo como... Disculpe, lo siento. Ay, no se preocupe. ¡Nos vemos! ¡Una casa encantada! ¡De eso estaba hablando! ¡Por favor, ponis! ¡Esto es justo lo que necesitamos! ¡Mucha diversidad! ¡Spargy, espera! ¡Quédate con Pip! ¡Ah! ¡Va a estar muy oscuro allá! No le temes a la oscuridad o sí, algo así. ¿Quién, yo? ¡No! ¡No pon inventes! Solo quédate a mi lado, Izzy. Yo te protegeré. ¡Spargy! ¡Está muy oscuro! ¡No veo nada! ¡Spargy! ¡Spargy! ¿Dónde? ¡Pip tiene razón! ¡Esto es divertido! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Eso es, pequeño dragón! ¡Trae tu fuego de dragón hacia acá! ¡Ah! ¿Acaso comiste ajo? ¡Misty, concéntrate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué olor tan fuerte! ¡Ah! 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 ¡Tráeme! ¡Ese dragón, viste! O te puedes despedir de tu cutie mark para siempre. Por favor, ¡vean esas telarañas! ¡Qué pasadas de moda! ¿Cierto, Sparky? ¡Ay, no! ¡Sparky! ¡Sparky! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye, polis! ¡Miren, estoy atrapada! ¡Ahora, Misty! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Después de tanto tiempo! ¡El fuego de dragón por fin será mío! ¡¿Qué esperas?! ¡Ven por él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que hacer todo yo sola! ¡Eso no suena bien! ¡Ay, no! ¡No te preocupes, Zopalín! ¡Lo atraparé! ¡Sparky! ¡Espera! ¡Detente! ¡Nunca encontraré a mi dulce bebé dragón! ¡Ay, hola, Sparky! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, gracias a los cascos salgamos de aquí! ¿Chicas vieron a Sparky? Eh, no, pero... ¡Sony! ¡Pip! ¡Bonifantasma! ¡Corran! ¡Esto es totalmente espantacular! ¡Tres boletos, por favor! ¡Pip dijo que era espantacular! ¿Qué? ¿Segura que puedes cuidar a las criaturas por nosotros, Jazz? ¡No tenemos que ir! ¡Ay, por favor, disfruten su salida! ¡Estoy segura de que estas linduras no causarán problemas! ¡Sí, estoy seguro de que puedes manejarlo! ¡Solo no dejes que el señor Cortaditas tome nada filoso! ¡Y no dejes que se acerquen a mis malvaviscos! ¡O que hagan popo en mi esquina de manualidades! ¡Otra vez! ¡Y lo más importante, que no entren a la habitación! ¡El señor Cortaqué! ¡Eso es todo! ¡Andando, llegaremos tarde! ¡Muchas gracias por hacer esto, Jazz! ¡Solo arropa las criaturas y estarás bien! ¡Adiós! Bueno, bueno, esto será fácil. ¿No, criaturas? Ah, ¿criaturas? No tengan miedo. ¡Se trata de mí! ¡Soy Jazz! ¡Oigan, por favor! ¡Es hora de dormir! ¿Dónde están? ¡Guau! ¿Qué? ¡Bajen de ahí ya! ¡Y tú deja eso! ¿De dónde sacaste un pastel de cumpleaños? No, les prometí a los ponis que se irían a dormir. ¡Es hora de que se tranquilicen! ¡Oigan, tienen demasiada energía, criaturas! ¡Oigan! ¿Quién quiere un rico chocolate caliente? ¡No, no! ¡Arriba no! ¡No, la recamará no! ¡No, no, 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 no! ¡Oigan, criaturas! ¿Quieren escuchar un bello cuento para dormir? ¡Ay, por favor! ¿Qué? ¿Qué tal una linda y relajante canción de cuna? ¡Dame eso! ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Es una llamada de broma? ¡Cuando averigua quién eres! ¡No soy cuidadora de mascotas! ¡Soy estilista! ¡Soy estilista! Ok, supongo que aún no están listos para dormir, ¿verdad? Bueno, haré algunos cambios de imagen. ¡Allá abajo! Amigos, nos vemos increíbles. ¡Mmm, luce ese caminar, criatura! ¡Oh, qué revelación! ¡El señor Cortaditas luce sus pinzas! ¡Muévelas! ¡Muévelas! ¡El glamour! ¡El talento! ¡Esas son las cortinas! ¡Ay, no! ¡Ropa de playa! ¡Glamour formal! ¡Alta moda! ¡Todos digan hermosos! ¡Oye, Jazz, regresamos! ¡Qué bueno que regresaron! ¡No vas a creer la noche que tuvimos! ¡Guau! ¿Lograste que todas las criaturas durmieran? ¡Es la primera vez! ¡Yo sabía que podrías controlarlos! Deberíamos hacer esto con más frecuencia. ¡Ah! 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 Nos topamos con algunos problemas durante la noche. ¡Listo, ponies! Mamá llegará para el día de la cosecha y abrazos en cualquier momento. ¿Todo listo? ¡Easy! ¡Ve! ¿Listo? ¿Pastel de zanahoria? ¡Listo! ¡Listo! ¿Alfombra roja ceremonial? ¡Lista! ¿Música de cosecha súper emotiva? ¡Lista! Y, Spiky, tienes el honor de tocar esto cuando llegue mamá. Asegúrense de que todo esté perfecto. Multiplíquenlo por un millón y háganlo aún más perfecto. ¡Ok! ¡Genial! Pip, ¿por qué estás tan nerviosa? Solo es la reina Haven. Ha estado aquí muchas veces. El día de la cosecha y abrazos es importante. Especialmente para mamá. ¿Quién quiere pastel de zanahoria? Así que tiene que ser perfecto. ¿Entiendes? No se preocupen. Al menos aún tenemos el té. Bueno, al menos la reina Haven no ha llegado y tenemos tiempo para... Ok, no se me ocurre nada. Está bien. Solo entraremos en... ¡Másica! Pip, Pip, respira. Podemos arreglarlo. Pip y tú abran la puerta. Nosotros solucionamos lo demás. Está bien. Los pasteles deben incendiarse, ¿cierto? Estoy segura de que es la tendencia. ¿Pick Green huele a zanahoria quemada? Mis amores, feliz día de la cosecha y abrazos. ¡Bienvenida, Heina Haven! Quise decir, reina He... ¡Mamá! ¡Qué agradable está el clima! ¿Me están filmando? ¿Estará en Clip Trot? Ven, por aquí. ¡Wow! ¡Qué alfombra tan única! ¡Qué alfombra tan única! ¡Alteza Real! Gracias. Tenemos una deliciosa variedad de tés clásicos del Día de la Cosecha y abrazos recién preparados por nuestra maestra del té. Y sí. ¿Tienes de baño de Sauco? Es clásico de los Altos de Zéfiro. Desde luego que no destruimos todo en el incendio antes de que llegara. ¡Sale té de baño de Sauco enseguida! Un poco de esto y esto. Otro poco de eso. Ahora mezclamos y... ¿Es una nueva receta? No es nueva. Solo la receta tradicional y ancestral de siempre. Justo como le gusta, ¿cierto? Pastel de zanahoria 2.0 listo para entrar al horno descompuesto. ¿Cómo hornearemos un pastel sin un horno? Ah, me espera un poco. Tal vez tengo algo. Zip, ¿tienes un micro hornito? Solía hacer pasteles del Día de la Cosecha y abrazos, ¿ok? Era una potra. No me siento orgullosa. ¡Oh, qué ternura! Muy bien, ¡hagámoslo! ¡Ese pastel de zanahoria huele delicioso! Es porque Zip me enseñó la receta familiar, así que debe estar... ¡Delicioso! Lo sentimos mucho, mamá. Teníamos todo listo, pero entonces todo se quemó, el té explotó, el pastel se disolvió y arruinamos tu día festivo favorito. Pip, cariño, tranquila. No arruinaron nada. Pero traes el pastel tradicional de zanahoria como mascarilla, así que en realidad no es lo ideal. ¿Crees que me gusta el Día de la Cosecha y abrazos solo por un pastel? Um, ¿sí? Bueno, es delicioso, pero no. Mira, cuando crecía, el Día de la Cosecha y abrazos era uno de los pocos días al año cuando toda la familia se reunía. Por eso me gusta tanto, porque siempre estábamos juntos. Podríamos haber comido tarta de lodo y estafado de gusanos y no importaría. Eso sí puedo prepararla. Vamos, ponis. Juntemos la comida que encontremos, pongámosla en la mesa y creemos hermosos recuerdos juntos. Sparky, ¿podrías hacer los honores para que empiece el festín? ¡Guau! ¡Qué tal la vista! ¡Volar es lo mejor! ¡Ay! ¿Acaso no es? El viento en el pelo, libertad total, nada se le iguala. No lo habría podido decir mejor. ¡Adiós, Epironi! ¡Woohoo! ¡Nos vemos, sis! ¡Espera! ¡Easy! ¡Woohoo! 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 ¡Aaah! ¡Easy! ¿En qué pensabas? Podías haberte lastimado. Lo siento, Zip, pero tú haces que volar parezca divertido. ¡Quería hacerlo también! ¡Sí! Sería increíble que todos pudiéramos volar, pero no es así, así que... Tal vez podamos... ¡Tarán! ¡Mi máquina voladora! ¡Ultrasonica! ¡Fantastrónica! ¡Ráfagastrónica! ¡Estoy bien! Necesito unos ajustes, pero la estructura es buena. Y bien, ¿qué dices, Epironi? ¿La arreglamos juntas y la llevamos al cielo? ¿El cielo? No lo sé. Y si esta cosa no está en condiciones de volar. ¿Y quién sabe más acerca de volar que tú? Con tu conocimiento y mi creatividad, tendremos a esta maravilla lista en un instante. ¡Ay! ¡Sería fantástico que todos pudiéramos volar juntos! ¿Sí? ¡Imagínate! ¿Ir a los saltos de Zephyro? ¿Sí? ¿Fines de semana en Bridenwood? ¡Sí! ¡Ok, Izzy! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Vamos, equipo, Zip! ¡Sí! ¿Entiendes? Es Izzy, sí, pero juntas. ¡Sin apodos! ¡Aww! ¡Cañón de brillo! ¡Listo! Tienes algo en la cara. Ah, sí. ¿Sí? Tenemos que empezar a trabajar juntas, como equipo. O esto nunca volará. Tienes razón, Zip. ¿Equipo Zipsy? Equipo Zipsy. Un pequeño toque. Pinto por acá. Y pronto acabaremos. ¡Iba a quedar genial! Pues uniros. El trabajo es más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. ¡Hay que trabajar! Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. ¡Hay que trabajar! Suelos conquistar. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. ¡Wow! ¡Está lista! ¡Increíble! La verdad, no esperaba eso. ¡Propulsores! ¡Listos! ¿Encendido? ¡Listos! ¿Lentes supercool? ¡Listos! ¡JeguaStream listo para el despegue! ¡Woohoo! ¿Te dijiste, ¡JeguaStream? ¡Me encanta! ¡Woohoo! ¡Despeguenos! ¡Zed! ¡Estamos volando! ¡No estamos volando! ¡Ese! ¡Nada funciona! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Ah! ¡Caemos demasiado rápido! ¡Mi magia no es tan fuerte! ¡Debe haber algo! Encontré algo, pero no te mentiré si es arriesgado. ¡Hazlo ya, Izzy! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Sí, sí! ¡Saguemos cayendo! ¡Espera un poco! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ese! ¿Cómo bajaremos de esta cosa? No tengo idea, pero sé algo con seguridad y es que podemos hacer cualquier cosa juntas. ¡Choca esos cascos, Equipo Zipzig! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Lo siento! ¡Estaba apuntándole a Hitchi! Solo llévenme a casa ¡Ya! ¿A casa? ¡Pero hoy nevó! ¡Por primera vez en Bahía llegó a mar! Es perfecto para convivir con amigos y seguidores Que sea nuevo no lo hace bueno ¿Qué? Quizá estés un poco abrumada con tantos ponis jugando en la nieve ¿Vamos a un lugar más tranquilo? No, eso no Como en donde trotamos ¡Al llegó a stream, ponis! Con permiso, señor B Ocupen sus lugares, ¡aquí vamos! Más tranquilo, ¿cierto, Posey? Soy un poni terrestre en uno de cielo ¡Soy un poni terrestre en uno de cielo! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Posey, ya llegamos Aquí tengo la lista completa de las mejores actividades para un día nevado ¡Oh! ¿Ponis de nieve también? ¿Ponis de nieve? ¡Claro! Está aquí en mi lista Bien, mejor empecemos si queremos hacerlo todo ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Día de nieve! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Día de nieve! Primero tenemos lo que dijo Pip Eso que definitivamente había escrito Los ponis de nieve son muy divertidos Para hacer los hashtag nieventásticos Necesitas... ¡Mucha nieve! ¡Ya, en serio! Rueda toda la nieve que creas necesitar Y triplicala Mientras más grande, mejor Y mientras más grande el poni de nieve Más accesorios pueden agregar Tocar toda esa nieve, no No poni inventes No me quiero congelar los cascos Tengo una mejor idea Con un poco de magia de unicornio Puedes hacer cualquier cosa con nieve ¡Cualquier cosa! No, no, no Ustedes ponis lo hicieron mal No se trata de hacer cosas con la nieve Sino de lo que puedes hacer en la nieve ¿Cómo? No lo digas, no lo digas, no lo digas ¡Snowboarding! Esta vez... ¡Casolidia! El snowboarding se trata de disciplina Control, seriedad Se trata de gracia Libertad, diversión Pero sobre todo... No chocar Podemos andar en trineo ¿Hacer bolas de nieve? ¿O conos de nieve? Son deliciosos, Posey Tal vez a algunos ponis no les gusta la nieve ¡Eso es! Este día nevado Sí me gusta ¡Ponis, sujétense! ¡Vamos a toda velocidad! ¿Lo ven? Lo hice mejor Mucho mejor ¡Rápido, ponis! ¡Nos perderemos la estrella de los deseos! ¡Vamos! ¡No olviden sus sombreros! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo logramos! ¡Oh, mira cómo combinan sus sombreros! ¡Qué lindos se ven! ¿Lindos? ¿Qué es esa ridiculez que tienen en la cabeza? ¡Oh, sí! Ni idea ¿Será algo del Día del Deseo? ¡Ay, tontos ponis y sus tradiciones de festividades inútiles! En realidad es triste todo ese poder y nada de intelecto ¡Sí! ¡Muy triste! ¡Ok, ponis! ¡Prepárense para pedir su deseo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ponis! ¡Wow! ¡Mira eso! Eh, Opaline ¿Estás bien? ¿Viste eso? ¡Esa magia! ¡Ese poder! ¡Debería ser mío! ¡Todo mío! Solo necesito ese fuego de dragón ¡Y entonces mis poderes finalmente podrán recuperar su fuerza total! ¡Y tú me ayudarás a que eso suceda! ¡Oh, ya verás! ¡Y tiene un trineo! ¡Hey! ¡Uh! ¡Otro regalo! ¡No abrir hasta mañana temprano! ¡Uh! ¡Qué misterioso! ¿Qué hay ahí adentro? ¡Ay! ¡Ese regalo grande debe ser para mí! ¡Quita esos cascos, Pip! ¡No se puede abrir hasta mañana temprano! ¡Lea la etiqueta! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Estuvo cerca! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estos ponis son muy agradables! ¡Vamos, Misty! ¡Ve por ese dragón para Opal y no obten tu cutie, Mark! ¡Concéntrate! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Ya sé cómo atraer la atención de ese pequeño dragón! ¡No! ¿Qué? ¡Te atraté! ¡Del dragón, del dragón, el fuego deseo! ¡Obelín! ¡Misty! Ah, 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 no esperaba que regresaras tan pronto. Ya lo veo. ¿Estabas cantando? ¡No! ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Cantando? ¿Yo? Debes estar alucinando otra vez. ¡Ah! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ábrelo! ¡Ah! Después de tantas lunas, finalmente tengo lo que necesito para retomar mi lugar legítimo como la halicornio de fuego más poderosa de la historia! ¿Qué es eso? ¿Te parece que eso es un dragón, Misty? ¡Ay! ¡No puedes hacer nada! ¡Bien! Estaba oscuro. Yo, yo pensé que era el dragón. Lo siento, Opalín. No te quedes parada ahí. ¡Sácalo de aquí! ¡Rápido! ¿Otro regalo? Abrir de inmediato. Pues claro que lo haré. ¿Clautus? ¿Cómo te metiste en la caja? Una vez estuve en una caja. ¡Qué divertido es! ¡Ponis! ¡Ha llegado el momento! ¡Ven preparar el regalo secreto! Es hora del regalo secreto. ¡Del regalo secreto! Es hora del regalo secreto. Canta el coro, repítelo. Es hora del regalo secreto. Ah, ¿regalo qué? Es la tradición anual del casco de los deseos. ¡Lleno de secretos! ¡Acérquense, ponis! ¡Dejen que el sagrado casco de los deseos les revele su gran bonidad! ¿Entonces sacamos nombres de un sombrero? Algo así, pero con magia y misterio. ¡Oye, ese es mi sombrero! ¡Lo he estado buscando! ¡Silencio! ¡Ha llegado la hora de la selección secreta! ¡Pueden ver en secreto a qué poni han elegido! ¡Ahora vayan y hagan un regalo! ¿Alto ahí hacer? ¿Te refieres a comprar, no? No hacemos cosas... El regalo secreto exige... ...que hagan los mejores regalos. Y recuerden, poni... Déjame adivinar. ¿Debemos hacerlo en secreto? ¿Segura que no habías hecho esto antes? ¡El momento ha llegado! ¡Revelen sus regalos! Pasen al frente por su regalo y se lo pueden quedar. Pero el remitente deberá permanecer en secreto por siempre. ¡Un álbum de fotos para fotos de Sparky y mías! Y está cubierto de lentejuelas rojas, las favoritas de Sparky. Gracias, quien quiera que haya sido. ¿Quién podría ser, Rodolfo? ¡Perfecto para mi trabajo detectivesco! ¡Es una magnífica lupa! Hecha de envuelturas de dulces... ...que en realidad no amplifican nada. ¡Quien te haya hecho eso, te conoce muy bien! Supongo que puedo acercar más la cabeza a la pista. ¡Wow! ¡Perfecto para crear nuevos productos en May Maradine! ¡Ay, gracias, poni misterioso secreto! ¡Ah, muy, muy misterioso! ¡Wow! ¡Es un... tal vez es un pastel o quizá una galleta! ¡Oye, se nos acabó el polvo para hornear! ¡No tengo ninguna razón para saber eso! ¡Uh! ¡Es un diario! ¡Porque me encantan los secretos y el brillo! ¡Y los secretos brillosos! ¡Oh, eso fue divertido, Izzy! ¿Quieren pastel de galleta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Lo siento, Izzy. No somos expertos en las manualidades como tú. ¡Oh, no! Pusieron el corazón para hacer estos regalos. Es el detalle lo que importa en el regalo secreto. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un milagro del día de un deseo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es lo que yo estaba intentando hacer! ¡Yo también! ¡Oh, Izzy! ¡Tu diario se quedó igual! ¡La perfección no se puede mejorar! ¡Oh! ¡Ponis! ¡Ponis! ¡Miren! ¡Por allá! ¡No puede ser un regalo extra para cada uno de nosotros! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Todos recibimos... ...cinturones de manualidades! ¡Está claro que a todos nos vendría bien practicar! ¡Gracias a quien sea que nos los haya dado! ¡Yo digo que nos lo dio Sparky! ¡Yo se los di! ¡Lo hice para ustedes! ¡Yo se los di! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo se los di! ¡Easy, easy! ¡I, I, 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 easy! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Ja! Querido diario... ¡Guardar un secreto es trabajo arduo! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Lo dije en voz alta? ¡Buenos días, Pipsters! Muchos de ustedes han preguntado cómo es realmente un día en la vida de Pip Petals. ¡Pues prepárense! ¡Su vistazo empieza ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ya será un gran día de magia! ¡Qué se sentirá! ¡Es como el día de gracias! ¡Este día es genial! ¡Mejor no puedo estar! ¡Cada día es el mejor de todos! ¡Quédense si quieren más acceso total a todo mi día! ¡Nos vemos pronto, Pipsters! ¡Woohoo! ¡Miren esto! Eh, sí, la vemos en la vida real, justo ahí. ¡Woohoo! ¡Pip, amo tus pasos! ¡Pip, sí! Bueno, después de todo eso, yo diría que cierto pony necesita recargar energía con un batido de presa. ¡Ugh! ¡Sony, eres la mejor! ¡Mmm! ¿Dijiste que le darás a tus fans acceso total a todo tu día? ¡Eso suena agotador! ¡Pues, eso es lo que tengo que hacer si quiero 100 millones de seguidores! ¿100 millones de seguidores? ¿De dónde sacas todo eso? ¡Déjame verlas! ¡Oh, mira Sparky! ¡¿Quién es el Dracón más lindo?! ¡Si tuvieras Ponygram, tendrías 100 millones de seguidores! ¿Verdad que, Jim? ¡100 millones de seguidores! Espera, ¿ahora sí me hiciste caso? ¡Qué sé yo! ¡Sólo soy un papá-dragón exhausto! ¡Sparky, no! Solo ten cuidado, Pip. ¡Ya sabes lo que pasa cuando haces demasiado! ¡Siempre te enfer... ¡Dep! ¡No lo digas! ¿Decir qué? ¿Enferma? ¡No! ¿Es de mala suerte? ¡Ay, salud! ¡Estamos bien! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Chimpo, chimpo, chimpo! ¡Es hora! ¡Hola, Pipsters! ¿Listos para más? ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial, genial! ¡Cada día es el mejor de todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Genial, genial! ¡Cada día es el mejor de todos! Estas flores agregarán una deliciosa dulzura a tu nuevo perfume, Pip. ¡Uh, sí, huelen deli... ¡Ay, no! ¡No te vas a enfer... ¡Ya, pa' no inventes! ¡Yo nunca me enfermo! ¡Oh, no me puedo enfermar! ¡No tengo tiempo para estar acostada sin hacer nada! ¡Pobre Pip! ¡Suena súper mal! ¿La has visto últimamente? ¡Se ve mucho peor! ¡Y sí! ¿Qué? ¡Eh! ¡Es la verdad! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Esto siempre pasa cuando se exige demasiado! Siento que esto es mi culpa. Nunca debí haber mencionado los 100 millones de seguidores. ¡Hola, Pipsters! Sé que les prometí un día completo de mi vida, pero... ¡Me siento super mal! Ven, Sparky. Tenemos que hacer algo para ayudarla. ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No poní mentes! ¡Ew! 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 Oh, Pip. No debí haber dicho nada acerca de intentar obtener tantos seguidores. La verdad, Hitch. No se trata tanto de los seguidores. Es solo que, bueno, la verdad, odio defraudar a mis fans porque ellos significan mucho para mí. No entiendo, Pip. Pero tus fans te aman. A veces debemos cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los ponis. O criaturas, dragones y amigos que nos necesitan. Toma. Algo de sopa. Te ayudará. ¡Oh, Hitch! Eres muy dulce. Ser papá te está volviendo muy sabio. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Ja, ja! ¡A la cuenta de tres criaturas! Uno, dos, tres... ¡Oh, oh, oh! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ya! ¡Y si! ¡Vámonos! O te perderás de los fuegos artificiales reales. ¡Oye! Estos se ven muy reales para mí. Todas esas vueltas hicieron que me marearan mucho. Siguiente parada, el gran evento de fuegos artificiales de la unidad. ¡Me encanta que estemos juntos para esto! ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Y no son fuegos artificiales ordinarios! ¡Los fuegos artificiales de unicornios son súper mágicos! ¡Ok! ¡El sitio de observación está adelante! ¡Síganme! ¡Conozco este bosque como la palma de mi casco! ¡Y la planta también! ¡Oye, cuidado! ¡Hay raíces por todos lados! ¡Deberían estar amarradas antes de que alguien... ¡Oh! ¡Se lastime! ¿Estás bien, Sparky? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estoy atascada! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¿Pitchfizz? ¿Ponies? ¿Hola? ¡Ay, no! Creo que estamos... ¡Perdidas! ¡Perdidas! ¡Tarán! ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo está mi peinado? ¿Dile verdad? ¿Se ve como si me hubiera atacado un arbusto? ¿Sólo tienes algo justo ahí? ¡Miren! ¡Todos los ponies están aquí! ¡Ah! De hecho, hice un corteo y... ¡Ah! No todos están aquí... ¡Eh! ¿Lori y Zishel? ¡Ay, no! ¡Las Pipsters! ¿Están perdidas? ¿Perdidas? ¡Ay, no! ¡Pobres Pipsters! ¡Este bosque se las comerá viva! Ok. Ponies, hay que tranquilizarse. Easy conoce Bridalwood como la palma de su casco. ¿Cierto, Easy? ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¡No hay problema! ¡Bueno, tal vez solo uno! ¡Bridalwood es gigantesco! ¿Por dónde empezaríamos? Ponies, concéntrense. Necesitamos un plan si queremos hallar a esas ponies rápido. Usemos magia de poni terrestre y separemos los árboles del bosque. No pon inventes. Necesitamos volar sobre el bosque. Las hallaremos más rápido si buscamos desde el aire. ¡Ja! Ustedes Pegasos creen que todo se arregla aleteando en el cielo. ¡No! 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 ¡No tienes alas! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡aah! ¡Oh! ¡uh! ¡Uh! ¡Uह! ¡E ważne! ¿Qué pasa con esas ramas? No es la muestra de unidad que esperábamos, ¿cierto? Tengo una idea. ¡Ponies! ¡Escúchenme! En este momento hay dos ponies perdidas. Lo único que importa es que las encontremos. Sonny tiene razón. Tenemos que trabajar juntos. ¡Sonny! ¡Aquí abajo! ¡Ayúdanos! ¡Los encontré! ¡Están a salvo! Ponies, hagan un camino entre el claro y yo. ¡Sigan el camino de la Cutie Mark! ¡Pipster! ¡Ay, cuánto me alegra que estén bien! ¡Ah! ¡Qué vista! ¡Sí! ¡Y también los fuegos artificiales! ¡Ah! ¡Realmente podemos hacer lo que sea si trabajamos juntos! ¡Miren! ¡Ya empezaron! ¡Qué! ¡Ah! ¡Cómo que perdiste el shampoo de brillo mora! ¿Mapache corneos? ¿Atacaron el remolque? ¿Se comieron todo? ¿Cómo se supone que lance un producto sin el producto? Ok, piensa bien. Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Cuatro horas para el lanzamiento? No hay tiempo para volverlo a hacer. ¿Te puedo ayudar? ¡Espera! Acabamos de recibir un cargamento de crema de cascos. ¡Lanzaré eso en su lugar! ¡Crisi! La Cris se ve un poco mal, pero en serio, Pip, ¿te puedo ayudar? Bueno, Izzy, necesito tu ayuda. ¡Genial! ¡Sígueme! ¡Es hora de un día en el espantano de Bridalwood! Voy por un par de toallas. ¿Spa de Bridalwood? ¡Nunca me dijiste que había un spa en Bridal! ¡Andando! Ok, es el secreto mejor guardado en toda ecuestria. Siente el estrés salir del acrín y la calma entrar por los cascos. ¡Aquí está! ¿Este es el spa de Bridalwood? ¿Spa? ¡No! ¡No, no, no! ¡Espantano! 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 ¡Ah, es un pantano especial! ¡Pantano porque es un pantano! ¡Y especial porque es especial! ¡Vamos! ¡Te daré un recorrido! Oye, Izzy, agradezco la ayuda, pero... ... ¿Lodo de Pantano no encaja con la marca de pociones por Pip? ¿I-I-I-I-I-I-I-I-I? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué estás esperando? Ponte unas verduras en la cara y entra. Sí, creo que este lodo está... ¿Burbujeando demasiado? No digas más, porque tengo algo que sé que amarás. Y ahora entraremos al arroyo del patiquur, lleno de bichos comelones que te roen, roen, roen los cascos. Los vuelven súper suaves. Justo lo que todos quieren. Ponerse en los cascos. ¡Basta de bichos! Esto es vida, ¿no? Realmente ayuda a quitar los nudos de la espalda. ¡Claro que sí! Me siento como un pony nuevo. Y este es el cuarto de vapor. En realidad es muy agradable. Mira, Izzy, no estás escuchando. ¿Mascarilla de lodo? ¡Asco, asco, 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 asco! No quiero vender este lodo verde y baboso en mi tienda, ¿ok? De hecho, es como un tono alga de mar que... ¡No me importa! ¡No va con la línea de productos Pociones por Pip! ¡Punto final! Prueba esto. Presentando mi nuevo producto de Pociones por Pip. ¡Nada! Disfrútenla. ¡No! ¡Pon inventes! ¡Top, tap! ¡Izzy! Por mí, brillo, este lodo es increíble. ¿Ah, sí? Digo, sí, lo es. ¡Sí, lo es! ¡Lo súper es! ¡Lo súper mega de verdad! ¡En serio es! Debí darle una oportunidad a tu espantano. En lugar de preocuparme tanto por su apariencia. Lo siento, Izzy. Gracias, Pip. También lo siento. Sé que el lodo no es exactamente lo que tenías en mente para Pociones por Pip. Y por eso... te hice algo que creo que funcionará mejor. Hasta pinté el lodo para que se viera menos asqueroso. Es... tan perfecto. ¡Bien! Este lanzamiento sigue en pie. ¡La era del shampoo ha terminado! ¡La era del bridal brillo ha comenzado! Exfoliante, rejuvenecedor, afrillantador. Es la magia del mejor espantano de Bridalwood. Embotellado para su belleza. ¡Bien! Dos botellas por acá. Y para usted, señor, una botella. Formen una filma para praer el brillo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Oye, cuidado. ¡Ve por dónde vas! ¡Espero! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Ay! ¡No inventes! ¡Uuuh! ¡Linda! ¡Rápido, Pip! ¡Mamá hará una pequeña despedida! ¿Todo bien ahí? ¡Zip! ¡Todo está bien! ¡Hola, Zip! Estoy terminando de empacar. ¡Oh, Zip! ¡Vámonos! Trae tu maleta. ¿Maleta? Respecto a eso. ¡Oh! ¡Y ahí están los globos reales! ¡Uf! ¡Otro incidente inminente, Skye! Ha habido muchos ahora, Dazzle. Es cierto, pero conoces el dicho, Skye. Progreso antes que perfección. ¡Ah! ¡Ahí viene la familia real! ¡Ah! Para que sepas, madre, esto no es una pequeña despedida. Sonríe, Sephirina. Todo esto es para ustedes. ¡Ah! ¡Bip! ¡Nada de fotos! ¡Por favor, Zip! Solo una. ¿No quieres recordar este día? ¡Me amé! ¿Qué parte querría recordar exactamente? Ay, yo qué sé. Tal vez la cariñosa despedida de tu madre, la reina. ¡Ya basta! Sephirina, eres la futura reina. Siéntate erguida y saluda. Miren, ahí están. Hola, Zip. Hola, Pip. ¡Ah! ¿Esos Pegasus están llorando? Ay, sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y sí, de hecho, sí fue ayer. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh, miren la reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas. Pero mírenlas ahora. Ya, unas adultas. Y me van a dejar. Y para celebrar su nueva aventura juntas, ahora les presento... ¡Oh! ¡Ah! 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 Sí, ¿no vas a extrañar Zephyr Heights? ¿Ni siquiera un poquitito? No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también yo. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Es solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? Bienvenidas al hogar de nuestros sueños. Calma, Maxnipsalotric. Olvida la maqueta. Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta. Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestras vidas. ¿Qué? Esto va a ser el caneca. Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante. ¿Saben? De hecho, soy de cascos hábiles. ¡Ups! Hay mucho que hacer, pero lograremos lo que sea trabajando juntos. Ahora, creo que si nos organizar... ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, Pipsqueños? Y bienvenidos a la máxima reinovación casera grupal. Un pequeño toque, pinto por acá y pronto acabaremos. ¡Va a quedar genial! Pues unidos el trabajo es más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. ¡Hay que trabajar! Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. ¡Hay que trabajar! Sueños con Giza. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. ¡Aquí el color perfecto, sí! Y medidas logré tomar. Muy pronto acabaremos. Y este sitio les va a encantar. Pues dicen que hay magia en cada amigo. ¡Cada amigo! Y si lo haces conmigo, yo contaré contigo. Este lienzo en blanco recibirá el tratamiento de la realeza. ¡Grandes sueños para una gatita más pequeña! ¡Oye! ¡Necesitas más! Y si lo haces conmigo, pues todo lo vamos a lograr. Vamos a triunfar. ¡Arte de fan! ¡Oye! ¡Oh, ponis! ¡Creo que nos desubicamos! ¡Vamos a triunfar! ¡Vañas cosas a la vez! ¡Truco de diseño! ¡Vaya, parís! 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 ¡Monis! ¡No! No puedo entenderlo. Creí que trabajar juntos sería fácil, pero en realidad es muy desastroso. Ojalá estuvieras aquí. Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí. Y justo ahora, realmente necesito lo mejor. ¡Claro! Tal vez eso es lo que debo hacer por ellos. ¡Unirlos a todos para que den lo mejor! Gracias, papá. ¡Ok, compañeros! ¡Ya basta! Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí, pero esto debería unirnos a todos, no alejarnos así. Y por ahora... ¡Es un desastre! Sí, yo no quería decir nada. Esto me rebasa por mucho. ¡Es un super fracaso de renovación! No es un fracaso, es una obra en curso. Escuchen, amigos. Lo lograremos. ¡Unidos! ¡Cuidado! Hay que trabajar. Sueños con Gizar. ¡Cuidado! Y si lo hacemos juntos, pues, todo lo vamos a lograr. Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar. Pues contigo estaré. Hay que trabajar. Sueños con Gizar. Y si lo hacemos juntos, pues, todo lo vamos a lograr. ¡Digan, amigos! ¡Es aún mejor de lo que imaginé! ¡Basta, Max Nipsalot! ¡Es todo, Zipsters! ¡Den like y suscríbanse! No intentes que Zipsters sea tendencia, Pip. ¡No quiero seguidores! Salen dos smoothies de piña con extra... ¿Nada? Lo siento, ponis. Mi proveedor de fruta debería haber llegado hace horas. Pues ya conoces el dicho. Una entrega retrasada probablemente es segura. ¿Ah? ¡Ah! 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 Servicio de entrega de Fifi de fruta para smoothies. Donde todas las entregas son... ¡Pres... ¡Ah! ¡Wow! ¿Alguien necesita enseñarle a estos Pegasos a volar? ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ni de broma! ¡Nunca en la vida! Bienvenidos a W-I-N-G-S. ¿Qué es el maravilloso Instituto de Galope Celeste sin Gravedad? Es la escuela de vuelo. Más bien es solo un día de entrenamiento. Yo escuché que era una academia. Ah, ¿esta es la universidad de vuelo? ¿Ah? ¡Ay! Da igual. Hay que empezar. ¿Quién sabe cómo hacer un giro de doble ruleta? ¡Ay! Yo sé cómo aletear. Ah, zip. ¿Qué cosa? Es cuando mueves las alas arriba y abajo. Tú no, Windy. Comienza con algo más simple, como una pista de obstáculos. ¿Pista de obstáculos? No hay una. ¡Tarán! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Su turno, Capitana. No soy capi... Bueno, todo el mundo, mucha atención. ¡Fácil! Ahora, ¿quién quiere ir primero? Muy bien. Empieza tú, Thunder. Este va a ser un largo día. ¡Ay, margarita! ¡Mi mayor temor! Ok. Siguiente. ¡Ah! Bien, seguro lo disfrutaron más que yo. Suerte. ¡Oh! ¡Yay! ¿Tú puedes, Zephyrina? No te rindas. 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 Gracias, Zizi. Muy bien. Atención. Voy a lograr que vuelen, aunque sea lo último que haga. Esta tarde. Terminamos a las cinco. ¡Ya! ¡Papá! Hola, Wendy. Hola, Izzy. Seamos amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cabetes! Esta mañana parecían un montón de ponis terrestres con alas pegadas al costado. ¡Pero ya son capitanes del cielo! Pueden lanzar sus gorras. Estuviste increíble. Tienes talento. Honestamente, casi fue divertido. Tal vez dirija la escuela de vuelo, en fin de cuentas. Cuando los cangrejos vuelen. Y ahora, arte callejero. ¡Qué hermoso! ¡No puede ser! ¿Dices que quieres que te toque? Con gusto. ¡Aleja los cascos, Sissy! ¡No toques el arte! ¡Esas son las reglas! Muchos artistas callejeros mantienen sus identidades en secreto. Creen que el arte puede estar donde sea y en cualquier cosa. Y que debería ser experimentada por todos los ponis. ¡Guau! ¡El arte puede estar donde sea! Esa es una idea increíble. Ah, te encuentras bien, Sissy. El arte puede estar donde sea. Puede estar donde sea para todos los ponis. ¿Escucharon eso? El mundo nunca será el mismo. Bueno, no exactamente donde sea. Si quieres hacer arte en lugares públicos, debes obtener un permiso. ¡El arte puede estar donde sea! ¡Escucharon eso, ponis! ¡Todo es arte! Artistas, ¿cierto? Tendré que ser extra cuidadosa si quiero hacer esto bien. ¡Oh, Snixi! ¡Me agrada! ¡Oh, Snixi! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Esto es arte! ¿Alguien ha visto mis llaves? Sparky, tienes que desayunar ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¿Dónde está mi teléfono? Pepe, mírate el casco De última hora, los ponis se aglomeran en Bahía Llegómar para ver el arte creado por un nuevo artista callejero de nombre Snixi ¡Qué emocionante! Bahía Llegómar tiene su propio artista callejero Me encanta la identidad secreta Sí, pero los artistas callejeros deben seguir las reglas Miren todas estas infracciones Código 4781, eso aparece en 423 ¡Hola, ponis! ¡Ay! ¿Qué están viendo? Se ha reportado que Su Majestad la Reina reubicará el mural más reciente de Snixi a los altos de Zephyr ¿De ella qué? ¡Alto! Primero Snixi pintó mi muro sin permiso y ahora ustedes lo roban ¡No lo robamos! ¡Es un decreto real! ¿Su decreto real dice quién arreglará mi muro? ¿No? ¡Oigan! ¡Regresen! No puedes culpar a la reina por apreciar el buen arte Sí, pero es posible hacer arte y amar el arte y no violar la ley ¡Vamos a partir de los criminales que atrapar! No quería violar la ley, solo quería hacer arte en todos lados para todos los ponis Como un verdadero artista callejero Lección aprendida, Izzy La próxima vez Snixi obtendrá un permiso antes ¡Totalmente! Y hasta que necesite nuestro arte, Snixi se esconderá Gracias, señor Bey La verdad, estoy algo triste porque Snixi se escondió Yo digo, hasta la vista, infractor ¡Albrotador! Hitch, tranquilo Snixi intentaba llenar Bahía y Eguamar con arte hermoso Pues a mí me encantaría que Snixi creara un mural original para Main Melody ¡Sería el muro de selfie más épico del mundo! ¿Me oyes, Snixi? Por favor, pinta un mural ¿Qué? ¿Qué? ¡Ladrón! Por eso siempre se nos acaba el spray de Kryn ¡Ay! No te saldrás con la tuya ¡Yo te detendré! ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Por mí, brillo! ¡Es mejor de lo que habría imaginado! ¡Mi propio amor al Snixi! ¡Ah! ¡Eso es mucho brillo! ¡Ah! Solo conozco a un pony que ama tanto el brillo ¡Ah! ¡Espera! ¿Podría ser que Izzy es Snixi? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Napan inventes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! Hola, amiga ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Nos disfrazamos de mimos! ¡Qué divertido! ¡Estoy súper lista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No Quería hacerle sus galletas favoritas del Día del Deseo Invernal ¡Pero no encuentro las recetas! Digo, nunca había escuchado de una unigalleta de cristal de kiwi paya ¡O un bocadillo de banana nuez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los clásicos crumbles de limón y malvavisco de la abuela Piggy! ¡Exacto! Oye, no te preocupes por eso, Sun No hemos comido esas galletas desde que éramos unos potros Sí, nunca serán tan deliciosas como las recordamos Oh, ¿en serio? Operación Galleta del Día del Deseo Obtendré la receta de la abuela Piggy Luego, iré por la ayuda de Alpha Battle Y entraré al palacio para encontrar la receta secreta real ¡Espera! ¿Qué? ¡Abuela Piggy! ¡Ya! ¡Oh! Tienes que enseñarme a hacer las galletas favoritas de Kitch Ah, ah, por favor Ay, Sony Me encantaría enseñarte Si crees que estás lista Ah, ¿qué? ¡Sí! Ah, ¿tienes la receta escrita en algún lugar? Oh, ay, no, cariño Todo está aquí, adentro Oh, qué dulce Dime cuánta harina Solo escucha el corazón y los cascos lo seguirán Oh, bueno ¡Ajabero! ¡Ayúdame! Solo mezcla tres veces a la derecha Agrega sal sobre el hombro izquierdo Y rompe un huevo con el casco derecho Eso es para ahuyentar a los espíritus de los pasteles Ah, dije hombro izquierdo ¿Quieres fantasmas de pasteles? Hornea con el corazón No con los cascos Usaste la cuchara de la pala suerte Oh, qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales ¡Sí! 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 Hornea con el corazón, no con los cascos. Con el corazón, no con los cascos. Seguro está bien. Sus galletas especiales del Día del Deseo están servidas. Pero, Sonny, no tenías que hacer... Oh, fantasma de pastel. Ok, sé que no se ven exactamente como las recuerdan, pero... No, se ven geniales. Estoy ansioso por probarlas. Justo como solía serlas, Abuela Piggy. También te hicimos una galleta del Día del Deseo. Creo que no seguimos bien la receta. ¡No! ¡No! ¡No lo trae! Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¡Nos disfrazamos de mimos! ¡Qué divertido! ¡Estoy súper lista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No. Quería hacerle sus galletas favoritas del Día del Deseo Invernal. ¡Pero no encuentro las recetas! Digo, nunca había escuchado de una unigalleta de cristal de kiwi paya. ¡O un bocadillo de banana nuez! ¡Oh! ¡Oh! Los clásicos crumbles de limón y malvavisco de la Abuela Piggy. ¡Exacto! Oye, no te preocupes por eso, Son. No hemos comido esas galletas desde que éramos unos potros. Sí, nunca serán tan deliciosas como las recordamos. Oh, ¿en serio? Operación Galleta del Día del Deseo. Obtendré la receta de la Abuela Piggy. Luego, iré por la ayuda de Alfa Pero. Y entraré al palacio para encontrar la receta secreta. La receta real. ¡Espera! ¿Qué? ¡Abuela Piggy! ¡Ya! ¡Oh! Tienes que enseñarme a hacer las galletas favoritas de Kitch. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! Ay, Sony. Me encantaría enseñarte. Si crees que estás lista. ¿Qué? De... ¡Ah! ¿Tienes la receta escrita en algún lugar? O... ¡Ay, no! Cariño, todo está aquí, adentro. ¡Oh! ¡Qué dulce! Dime cuánta harina. Solo escucha el corazón y los cascos lo seguirán. ¡Oh, bueno! ¡Alfa Pero! ¡Ayúdame! Solo mezcla tres veces a la derecha. Agrega sal sobre el hombro izquierdo y rompe un huevo con el casco derecho. Eso es para ahuyentar a los espíritus de los pasteles. ¡Ah! ¡Dije hombro izquierdo! ¿Quieres fantasmas de pasteles? ¡Ohh! Hormea con el corazón, no con los cascos. ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales! Mezclar cuatro veces o cinco veces, agregar una pizca de... Espera, ¿cómo era? ¿Y quedan algo de un rayo de sol? Pornea con el corazón, no con los cascos. Con el corazón, no con los cascos. ¡Ah, seguro está bien! Sus galletas especiales del Día del Deseo están servidas. Pero, Sonny, no tenías que hacer... ¡Oh! ¡Oh, fantasma de pastilla! Ok, sé que no se ven exactamente como las recuerdan, pero... No, se ven geniales. Estoy ansioso por probarlas. ¡Justo como solía hacerlas, Abuela Piggy! También te hicimos una galleta del Día del Deseo. Creo que no seguimos bien la receta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ponis, sujétense! ¡Vamos a toda velocidad! ¿Lo ven? ¡Lo hice mejor! ¡Mucho mejor! ¡Rápido, Ponis! ¡Nos perderemos la estrella de los deseos! ¡Vamos! ¡No olviden sus sombreros! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo logramos! ¡Mira cómo combinan sus sombreros! ¡Qué lindos se ven! ¿Lindos? ¿Qué es esa ridículez que tienen en la cabeza? ¡Oh, sí! ¡Ni idea! ¿Será algo del Día del Deseo? ¡Ay, tontos Ponis y sus tradiciones de festividades inútiles! ¡En realidad es triste todo ese poder y nada de intelecto! ¡Sí! ¡Muy triste! ¡Ok, Ponis! ¡Prepárense para pedir su deseo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ponis! ¡Guau! ¡Mira eso! Eh... ¿Opalyn? Eh... ¿Estás bien? ¿Este eso? ¡Esa magia! ¡Ese poder! ¡Debería ser mío! ¡Todo mío! ¡Sólo necesito ese fuego de dragón! ¡Y entonces mis poderes finalmente podrán recuperar su fuerza total! ¡Y tú me ayudarás a que eso suceda! ¡Oh, ya verás! ¡Y tiene un trinbeo! ¡Hey! ¡Uh! ¡Otro regalo! ¡No abrir hasta mañana temprano! ¡Uh! ¡Qué misterioso! ¡Ah! ¡Qué hay ahí adentro! ¡Uy! ¡Ese regalo grande debe ser para mí! ¡Quita esos cascos, Pip! ¡No se puede abrir hasta mañana temprano! ¡Lea la etiqueta! ¡Aww! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Estos ponis son muy agradables! ¡Vamos, Misty! ¡Ve por ese dragón para Opal y no obten tu Cutie Mark! ¡Concéntrate! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Ya sé cómo atraer la atención de ese pequeño dragón! ¡Qué... ¡Ah! ¡Te atraté! Del dragón, del dragón, el fuego deseo ¡Obelin! ¡Misty! No esperaba que regresaras tan pronto Ya lo veo ¿Estabas cantando? ¡No! ¿Qué? ¡Claro que no! Cantando, yo... Debes estar alucinando otra vez ¡Ah! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ábrelo! ¡Ah! Después de tantas lunas Finalmente tengo lo que necesito Para retomar mi lugar legítimo Como la... ¡Halicornio de fuego más poderosa de la historia! ¿Qué es eso? ¿Te parece que eso es un dragón? ¡Misty! ¡Ay! ¡No puedes hacer nada! ¡Bien! Estaba oscuro Yo... Yo pensé que era el dragón Lo siento, Opalín No te quedes parada ahí ¡Sácalo de aquí! ¡Rápido! ¿Otro regalo? Abrir de inmediato Pues claro que lo haré ¿Clautus? ¿Cómo te metiste en la caja? Una vez estuve en una caja ¡Qué divertido es! ¡¿Qué divertido es! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Aaah! No, 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 no. ¡Aaah! Oigan, esperen. ¡Ah! Calma, ponis. Es una sábana. Sí, mi sábana. Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Solamente cierra los ojos, cuenta pone ovejas y... Brillo, 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 brillo. Sí, sí, brillo. No, sí, brillo. Brillo, 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 brillo. Sí, brillo. Así es como canta un unicornio en la mañana. Sí. Buen día. ¿No les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. Despertar. No dormimos. ¿Esa era mi tiana? Todo está arruinado. Sonny, te suplico que hagas algo. Y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla. Solamente están de malas porque están un poco desveladas. Y... ¿Mi cepillo de dientes? Hola, Sonny. Adoro tu limpia oídos. Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. Digámosle a Hitch. Él sabrá qué hacer. A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro, la franqueza siempre es la mejor proeza. Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí. Deme un momento. Oh, esto es adorable. Mi favorito. Gracias, Hitch. Perdón por molestarme. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. ¿En serio me trajeron... ¡Una caja! ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Oh! ¡Tus propias cosas! Para que no tengas que usar las nuestras. Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso, no me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip y limpiaba mis oídos como Sonny. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es... Muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. ¡Ponis! ¡Ha llegado el momento! ¡Ven preparar el regalo secreto! ¡Es hora del regalo secreto! ¡Del regalo secreto! ¡Es hora del regalo secreto! ¡Canta el coro, repítelo! Ah, regalo... ¿qué? Es la tradición anual del casco de los deseos. ¡Lleno de secretos! ¡Acerquense, ponis! ¡Dejen que el sagrado casco de los deseos les revele su gran bonidad! ¿Entonces sacamos nombres de un sombrero? Algo así, pero con magia y misterio. ¡Oye, ese es mi sombrero! ¡Lo he estado buscando! ¡Silencio! ¡Ha llegado la hora de la selección secreta! ¡Pueden ver en secreto a qué Pony han elegido! ¡Ahora vayan y hagan un regalo! ¡Tanto ahí, hacer! ¡Te refieres a comprar, ¿no? ¡No hacemos cosas! ¡El regalo secreto exige que hagan los mejores regalos! ¡Y recuerden, Pony! ¡Déjame adivinar! ¿Debemos hacerlo en secreto? ¿Segura que no habías hecho esto antes? ¡El momento ha llegado! ¡Revelen sus regalos! ¡Pasen al frente por su regalo y se lo pueden quedar! ¡Pero el remitente deberá permanecer en secreto por siempre! ¡Un álbum de fotos para fotos de Sparky y mías! ¡Y está cubierto de lentejuelas rojas, las favoritas de Sparky! ¡Gracias, quien quiera que haya sido! ¡Mmm, quien podría ser, ¿eh, Rodolfo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Perfecto para mi trabajo detectivesco! ¡Es una magnífica lupa! ¡Echa de envuelturas de dulces que en realidad no amplifican nada! ¡Eh! ¡Quien te haya hecho eso, te conoce muy bien! ¡Supongo que puedo acercar más la cabeza a la pista! ¡Oh! ¡Perfecto para crear nuevos productos en May Maradine! ¡Oh! ¡Gracias por mi misterioso secreto! ¡Oh! ¡Muy, muy misterioso! ¡Wow! ¡Es un... tal vez es un pastel! ¿O quizá una galleta? ¡Oye, se nos acabó el polvo para hornear! ¡No tengo ninguna razón para saber eso! ¡Oh! ¡Es un diario! ¡Porque me encantan los secretos! ¡Y el brillo! ¡Y los secretos brillosos! ¡Oh! ¡Eso fue divertido, Izzy! ¿Quieren pastel de galleta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento, Izzy! ¡No somos expertos en las manualidades como tú! ¡Oh, no! ¡Pusieron el corazón para hacer estos regalos! ¡Es el detalle lo que importa en el regalo secreto! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Miren, Niff! ¡Es un minero pretendiente deseo! ¡Sí! ¡Esto es lo que yo estaba intentando hacer! ¡Yo también! ¡Oh, Izzy! ¡Tu diario se quedó igual! ¡La perfección no se puede mejorar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ponies! ¡Miren! ¡Por allá! ¡No puede ser un regalo extra para cada uno de nosotros! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Todos recibimos... ...cinturones de manualidades! ¡Está claro que a todos nos vendría bien practicar! ¡Gracias a quien sea que nos los haya dado! ¡Yo digo que nos lo dio Sparky! ¡Yo se los di! ¡Lo hice para ustedes! ¡Yo se los di! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo se los di! ¡Easy, easy! ¡I, I, 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 easy! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ahem! ¡Qué lindo diario! ¡Uf! ¡Guardar un secreto es trabajo arduo! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Lo dije en voz alta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Buenos días, Pipsters! Muchos de ustedes han preguntado cómo es realmente un día en la vida de Pip-Petals. ¡Pues prepárense! ¡Su vistazo empieza ahora! ¡El mejor de todos! ¡Woohoo! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tototototot! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Mejor de todos! ¡Quédense si quieren más acceso total a todo mi día! ¡Nos vemos pronto, Pipsters! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pip! ¡Abo tus pasos! ¡Pip! ¡Sí! Bueno, después de todo eso, yo diría que cierto pony necesita recargar energía con un batido de presa. ¡Ugh! ¡Zoni, eres la mejor! ¡Mmm! ¡Dijiste que le darás a tus fans acceso total a todo tu día! ¡Eso suena agotador! Pues es lo que tengo que hacer si quiero cien millones de seguidores. ¿Cien millones de seguidores? ¿De dónde sacas todo eso? Déjame verlas. ¡Oh, mira Sparky! ¿Quién es el dragón más lindo? Si tuvieras Ponygram, tendrías cien millones de seguidores. ¿Verdad, Keji? Cien millones de seguidores. Espera, ¿ahora sí me hiciste caso? ¿Qué sé yo? Solo soy un papá, dragón exhausto. ¡Sparky, no! Solo ten cuidado, Pip. Ya sabes lo que pasa cuando haces demasiado. Siempre te enfer... ¡Pip! ¡No lo digas! ¿Decir qué? ¿Enferma? ¡No! ¿Es de mala suerte? ¡Ay, salud! ¡Estamos bien! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Chifo, chifo, chifo! ¡Pip! ¡Es hora! ¡Hola, Pipsters! ¿Listos para más? ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial, genial! ¡Cada día es el mejor de todos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial, genial! ¡Cada día es el mejor de todos! Estas flores agregarán una deliciosa dulzura a tu nuevo perfume, Pe. ¡Oh, sí, huelen deli... ¡Ay, no! ¡No te vas a enfermar! ¡No pon inventes! ¡Yo nunca me enfermo! ¡Oh, no me puedo enfermar! ¡No tengo tiempo para estar acostada sin hacer nada! ¡Pobre Pip! ¡Suena súper mal! ¿La has visto últimamente? ¡Se ve mucho peor! ¡Easy! ¿Qué? ¿Es la verdad? ¡Oh, perdón! ¡Esto siempre pasa cuando se exige demasiado! ¡Oh, siento que esto es mi culpa! ¡Nunca debí haber mencionado los 100 millones de seguidores! ¡Hola, Pipsters! Sé que les prometí un día completo de mi vida, pero... ¡Me siento súper mal! Ven, Sparky, tenemos que hacer algo para ayudarla. ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No pon inventes! ¡Ew, ew, 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 ew! ¡Oh, Pip! ¡No debí haber dicho nada acerca de intentar obtener tantos seguidores! ¡La verdad, Hitch! ¡No se trata tanto de los seguidores! ¡Es solo que, bueno, la verdad, odio defraudar a mis fans, porque ellos significan mucho para mí! No entiendo, Pip, pero tus fans te aman. A veces debemos cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los ponis. O criaturas, dragones y amigos que nos necesitan. Toma, algo de sopa. Te ayudará. ¡Oh, Hitch! Eres muy dulce. Ser papá te está volviendo muy sabio. ¡Mmm, delicioso! A la cuenta de tres criaturas. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Mmm, delicioso! ¡Mmm, delicioso! ¡Boom! ¡Bum! ¡Ya! ¡Easy, vámonos! O te perderás de los juegos artificiales reales. ¡Oye! Estos se ven muy reales para mí. Todas esas vueltas hicieron que me marearan mucho. Siguiente parada, el gran evento de fuegos artificiales de la unidad. ¡Me encanta que estemos juntos para esto! ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Y no son fuegos artificiales ordinarios! ¡Los fuegos artificiales de unicornios son súper mágicos! ¡Pau! ¡Piu! ¡Bum! ¡Bum! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Ok! El sitio de observación está adelante. ¡Síganme! ¡Conozco este bosque como la palma de mi casco! ¡Y la planta también! ¡Oye, cuidado! ¡Hay raíces por todos lados! ¡Deberían estar amarradas antes de que alguien... ¡Se lastime! ¿Estás bien, Sparky? ¡Mmm-mm! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estoy atascada! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¿Pitchfizz? ¿Ponies? ¿Hola? ¡Ay, no! Creo que estamos... ¡Perdidas! ¡Tarán! ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo está mi peinado? Dile verdad, ¿se ve como si me hubiera atacado un arbusto? ¿Sólo tienes algo justo ahí? ¡Miren! ¡Todos los ponies están aquí! ¡De hecho, hice un conteo y, ahm... no todos están aquí! ¿Lori y Zishel? ¡Ay, no! ¡Las Pipsters! ¿Están perdidas? ¿Perdidas? ¡Ay, no! ¡Pobres Pipsters! ¡Este bosque se las comerá viva! ¡Ok! Ponies, hay que tranquilizarse. Izzy conoce Bridalwood como la palma de su casco. ¿Cierto, Izzy? ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¡No hay problema! ¡Bueno, tal vez solo uno! ¡Bridalwood es gigantesco! ¿Por dónde empezaríamos? ¡Ay, no! ¡Ponies, concéntrense! Necesitamos un plan si queremos hallar a esas ponies rápido. Usemos magia de poni terrestre y separemos los árboles del bosque. No pon inventes. Necesitamos volar sobre el bosque. Las hallaremos más rápido si buscamos desde el aire. ¡Ja! Ustedes, Pegasos, creen que todo se arregla aleteando en el cielo. ¡No! 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 ¿Qué pasa con esas ramas? No es la muestra de unidad que esperábamos, ¿cierto? ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Ponies! ¡Escúchenme! ¡En este momento hay dos ponies perdidas! Lo único que importa es que las encontremos. Sonny tiene razón. Tenemos que trabajar juntos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sony! ¡Aquí abajo! ¡Ayúdanos! ¡Los encontré! ¡Están a salvo! ¡Ponies! ¡Hágan un camino entre el claro y yo! ¡Sigan el camino de la Cutie Mark! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jijijito! ¡Ay! ¡Cuánto me alegra que estén bien! ¡Qué vista! Sí, y también los fuegos artificiales Realmente podemos hacer lo que sea si trabajamos juntos ¡Miren! ¡Ya empezaron! ¡Suscríbete al canal! Ok, piensa bien Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Cuatro horas para el lanzamiento? No hay tiempo para volverlo a hacer ¡Te puedo ayudar! ¡Espera! ¡Acabamos de recibir un cargamento de crema de cascos! ¡Lanzaré eso en su lugar! ¡Easy! La cringe se ve un poco mal, pero en serio, Pip ¿Te puedo ayudar? Bueno, Easy, necesito tu ayuda ¡Genial! ¡Sígueme! ¡Es hora de un día en el espantano de Bridalwood! Voy por un par de toallas ¿Spa de Bridalwood? ¡Ah! ¡Nunca me dijiste que había un spa en Bridal! ¡Auch! ¡Andando! Ok, es el secreto mejor guardado en toda ecuestria Siente el estrés salir del lacrín ¡Ah! Y la calma entrar por los cascos ¡Aquí está! ¡Ah! ¿Este es el spa de Bridalwood? ¿Spa? No, 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 no Espantano 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 ¿Qué es un espantano? Ah, es un pantano especial Pantano porque es un pantano Y especial porque es especial ¡Vamos! Te daré un recorrido Oye, Izzy Agradezco la ayuda Pero, eh Lodo de Pantano No encaja con la marca de pociones por Pip Eh, Izzy Izzy ¡Ah! ¿Qué estás esperando? Ponte unas verduras en la cara y entra ¡Ah! Sí, creo que este lodo está... ¿Burbujeando demasiado? No digas más Porque tengo algo que sé que amarás Y ahora entraremos al arroyo del patiquiúr Lleno de bichos comelones Que te roen, roen, roen los cascos ¡Ah! Los vuelven súper suaves Justo lo que todos quieren Ponerse en los cascos ¡Basta de bichos! ¡Ah! Esto es vida, ¿no? Realmente ayuda a quitar los nudos de la espalda ¡Ah! Claro que sí Me siento como un pony nuevo Y este es el cuarto de vapor En realidad es muy agradable ¡Ah! Mira, Izzy ¡No estás escuchando! ¡Ah! ¿Mascarilla de lodo? ¡Ah! ¡Asco! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! No quiero vender este lodo verde y baboso en mi tienda, ¿ok? De hecho, es como un tono alga de mar que... ¡No me importa! ¡No va con la línea de productos posiciones por Pip! ¡Punto final! ¡Ah! Prueba esto ¡No, no, no! Presentando mi nuevo producto de posiciones por Pip ¡Nada! Disfrútenla ¡No! ¡Pon inventes! ¡Ah! ¡Dum, dum! ¡Izzy! Por mí, brillo, este lodo es increíble ¿Ah, sí? Digo, sí, lo es ¡Sí, lo es! ¡Lo súper es! ¡Lo súper mega de verdad! ¡En serio es! ¡Ah! Debí darle una oportunidad a tu espantano En lugar de preocuparme tanto por su apariencia Lo siento, Izzy Gracias, Pip También lo siento Sé que el lodo no es exactamente lo que tenías en mente para posiciones por Pip Y por eso... Te hice algo que creo que funcionará mejor Hasta pinté el lodo para que se viera menos asqueroso ¡Es tan perfecto! ¡Bien! ¡Este lanzamiento sigue en pie! ¡La era del shampoo ha terminado! ¡La era del bridal brillo ha comenzado! ¡Exfoliante! ¡Rejuvenecedor! ¡Afrillantador! ¡Es la magia del mejor espantano de Bridalwood! ¡Embotellado para su belleza! ¡Dos botellos por acá! Y para usted, señor, una botella Formen una firma para Bridal brillo ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es el Día de Corazones y Cascos! ¡Estoy muy bien! ¡Feliz Día de Corazones y Cascos, querida Zip! ¿Serías mi amiga especial? ¡Cierto! ¡Sí! ¡Feliz Día de los Corazones y Cascos, amiga! ¿Y qué sembraste? ¿Una planta de amistad? ¡Oh! ¿Con hojas de corazón? ¿O flores que se abren y tienen cajas de chocolates? Es una planta carnívora y come insectos Eso no tiene corazones ni cascos No me gusta el Día de Corazones y Cascos Con todas estas decoraciones por todos lados ¡Qué buen chiste, Zip! ¡Eres muy graciosa! Porque obviamente todos los ponis aman el Día de Corazones y Cascos ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Nos vemos luego! ¡Hora de ver cómo celebra el mejor día festivo del año Bahía Llego a Mar! ¡Me lo puedo imaginar! ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Va a ser justo... Así! Bueno, un contratiempo, no hay problema. Feliz día de corazones y cascos, Dalia. Oh, felicidad de corazones y cascos, Posey. Guau, qué árbol tan grande. Feliz día de corazones y cascos. Oye, ese no es el espíritu. Tengo razón en pensar que el día de corazones y cascos es el día favorito de los ponis, ¿cierto? Eh, ¿sí? Eh, no. No me digas. Bueno, de eso me encargo yo. ¡Gracias! A ningún pony le importa el día de corazones y cascos. ¿Qué caso tiene? ¿Estás bien, Is? Me esforcé mucho para traer un poco de magia de corazones y cascos a Bahía Llegó a Mar, pero ningún pony quiere celebrar. Estoy segura de que no fue tan malo. ¡Esto es terrible! Mira, Isi, el amor y la amistad no son cosas que crezcan con magia de cartas y globos en forma de corazón. Necesitan tiempo, tal como una semilla. La cuidas y la alimentas y con el tiempo... ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Cárense para hacer algo increíble! ¿Dices que la amistad puede crecer como las plantas? ¡Exacto! ¿Y el amor puede germinar como una flor? ¡Correcto! ¿Y podemos tener dos cabezas como la planta carnívora? ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Ja! ¡Mira eso! Gracias, Isi. Eres una amiga de verdad. ¿Casco al corazón por corazones y cascos? ¿Casco al corazón? ¡Andando! Más vale que pongamos a esta cosa en tierra antes de que nos coma. Entonces, ¿te gusta algún pony? ¿Un amor secreto? ¿Es Rocky, cierto? ¡Oh, esta es enamorada de Rocky! ¡Añala una linda pareja! Él te podría peinar, hacerte patiquiú, podrían tener citas y nos encantaría a todos. No es que quiera presumir, pero... ¡Estos trajes son totalmente cascotaculares! ¡Se verán geniales en el desfile de la Pony Davies! ¡Están un poco grandes! ¿Sí? Es para que todos nos vean y sepan lo hashtag Pony Perfectos que somos todos. ¡Me pica la piel por bailar en ese desfile! Si Hitch puede ensayar, mantener la paz y ser el alguacil, todos podemos hacerlo, ¿cierto? ¡Totas, pa' Hitch! ¡Paxnipsalot, boda ese seto! ¡Ya, ya, 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 ya! Papachicornios, esa calle debe estar tan limpia como para que cene en ella. ¡Sí, todo esté limpio! ¡Sí, sí! Estuvo cerca. Bien hecho, Kenny. Será un buen día, Sparky. ¿Seguiste todas mis instrucciones, Misty? ¡Sí, claro! Una orden de bollos de mora de fuego salidos del horno ¡Ay, la mora de fuego! Olerla saca la bestia interior de una criatura Eso significa caos para ellos Y mucho fuego de dragón para mí Y una cutie mark para mí Al menos los bocadillos están... ¡Oh, Sparky! Espero que no te hayas enfermado Tenemos que marchar en el desfile ¡Ah! ¡Y vamos muy tarde! ¡Criaturas, desplieguense! Eh... ¿Criaturas? Bueno, Sparky, creo que deberíamos... ¡Corre! No será el fuego de dragón que pedí Pero al menos es entretenido ¡Este baile está totalmente arruinado sin Hitch! Pues, buenas noticias ¡Ah! ¡Saluda al señor Butter Hitch! ¡Ups! Puedo arreglarlo Es raro que Hitch llegue tarde Sí, es raro No te preocupes No dejaré que nada arruine tu desfile, hermana ¡Pero! Pensé que no te interesaba nada de esto Si te interesa, me interesa ¿En dónde están todos? ¿Y qué es esa cosa naranja? ¿Mora de fuego? ¡Ay, no! Solo quería que el desfile de la punidad fuera especial para todos ¡Pero nada ha salido bien! ¿Ah? ¿Quieren esto? ¡Claros! ¡Vayan por él! Y ahora sabemos que tienen hambre ¡Genial! ¡Parece que necesitan desahogarse un poco! ¡A la cara! ¡Sí! ¡Aléjense, criaturas! ¡Quítate de esto! ¡En la cara! ¡Ya! 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 ¡Funciona! ¡Ovelin! ¿Qué hago ahora? ¿Por qué me preguntas? Este es tu desastre ¡Ovelin! ¡Sí! ¡Ah! Al menos podemos continuar con el desfile como si nada hubiera... Me estaba esperando decoraciones, pero la basura también está bien ¡Todo está arruinado! Yo no estaría tan segura ¡Criaturas, desplíguense! ¡Ah! N lebme, n ad esempio! ¡Eso! 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 ¡Spargy está enfermo! ¿Eso fue a... hipo? Creo que fue un... eructo. ¡Es un hipo-eructo! ¡Es adorable! Estoy segura que estará bien, Hitch. Como dice Elderflower, si es gaseoso, es gracioso. Ok, eso es menos gracioso. Ha estado hipo-eructando toda la mañana y no sé qué hacer. Por favor, ponis, ayúdenme a un papadragón. Oh, 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 conozco un antiguo remedio unicornio que les ayudará. Estoy segura de que tengo una receta. Ah, y hay un truco de la farándula. No se preocupen, ponis, sé exactamente qué hay que hacer. Algunas acrobacias de alto octanaje te quitarán los hipo-eructos. ¡Sí! Apuesto a que ya te sientes mejor, ¿no? ¡Wow! ¡Espaguete al frente! ¡Seis bananas! ¡Un poco de mostata! ¡Chispas de chocolate! ¡Pasta dental! ¡No, no, no! ¡Arriba, abajo! ¡Sacúdense yerbajo! ¡Que brillen las pezoñas! ¡No respires! ¡Un, dos, tres! ¡Mueve la cola y dobla las rodillas! ¡Lanza pimienta por el aire! ¡Gira dos veces y asústalos! ¡Asústalos! Creo que no fue terrorífico. Entonces, supongo que intentaremos algo. Probemos unos ejercicios vocales. Haz lo que yo hago, ¿ok? Respira hondo y... ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Sí! Ahora... ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Muy bien! Y ahora... ¡Aaah! ¡Ay, qué lindo! ¡Santo cielo! ¡Hay que colaborar! ¡Ah! ¡Ew! De hecho, esto no funciona. ¡Ah! ¡Nada funciona! ¡Ah! Y está empezando ¿Eso es un hongo gigante? ¿Jugo de naranja? ¿Qué está pasando, Misty? Acabo de sentir un poderoso incremento de magia de dragón en Bahía Lleguamar ¿Eso es un hongo? ¿Qué estás esperando? ¡Tráeme a ese dragón! ¡Ay, no! ¿Presels? ¿Cómo está tu estómago, amigo? Ojalá me dijeras cómo ayudarte Te lo estás diciendo, ¿cierto? ¡Ay, Sparky, bien hecho! ¡Sony, la comida es la cura! ¡Claro! ¡Ponis, tomen un poco de todo! ¡Vamos a hacer un partido muy asqueroso! ¿No funcionó? ¡Va a explotar! ¡Hitch! ¡Sparky! ¡Me da mucho gusto que te sientas mejor, amigo! ¡Me asustaste por un momento! ¡Ah! 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 ¿Y quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dragón? Misty, ¿qué pasó aquí? ¿Qué comiste? Yo prefiero no hablar de eso. ¡Sony, detente ahora! ¡No puedes escapar! ¡No tienes escapatoria! ¡No sin agregarnos en tus... ¡Nuevos sabores de batidos! Lo siento, pero mis nuevos batidos solo contienen frutas nuevas cosechadas en el huerto comunitario, como kiwi paya, pera nana y deslumbra moras. ¡Pruébenlos todos hoy! ¡Sería una locura no hacerlo! ¡Incarte! ¡Perfecto! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Y la fruta gigante? ¡Agregada con la magia de los filtros! ¡Increíble! ¡Gracias, Pip! ¡Estoy ansiosa porque prueben estos nuevos sabores! ¡Les van a encantar! ¿Nuevos sabores? ¡Ja! No lo creo. Tropifrutas para mí, como siempre. ¿Segura de que no te interesaría? Tropifrutas, por favor, Sony. Y yo quiero un batido de plátano. Gracias. ¡Ah! Mismos sabores de batidos salen de inmediato. No te preocupes, lo probarán con el tiempo. A veces probar cosas nuevas es difícil. ¡Tienes razón, Pip! ¡Necesitamos hacer que probar los nuevos sabores sea fácil! ¡Esto necesita una prueba de sabor! ¡Escuchen! ¡Es hora de probar algo nuevo! ¡Hay cerca de tres millones de combos nuevos de sabores! ¿Qué? ¿Tres millones? ¿Cómo recuerdas algo después de dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve? ¡Es fácil! Con la ayuda de... ¡Wow! ¡Body McBakertons! ¡Me encanta la corbata! ¡Es muy robot chic! Estoy VIP, 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 programado para servir VIP, batidos. ¡Adelante! Elijan su batido. Encontremos el combo perfecto. Mmm... Vamos a ver... Yo siempre pido ver delicioso. Pero creo que hoy elegiré... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me encontré! ¡Es ver delicioso! ¡Ah! Pero, Izzy, ¿por qué no probar? ¡Súper cítrico para mí! Y yo quiero el de siempre, mantequilla de maní y banana. ¡Felicitas morada, por favor! Pero hay tantos otros. Y yo quiero uno de... Déjeme adivinar. Ola de fresa. ¡Sony! Me conoces muy bien. Perdón, Sony, pero nosotros sabemos lo que nos gusta. Es arriesgado probar algo diferente. Ola de fresa. ¡Verdad, hola de fresa! ¡Verdad, hola de fresa! ¡Verdad, hola de fresa! ¡Delicioso! ¡Verdad, delicioso! ¡Wow! ¡Ponis, tranquilos! ¡Botti no puede manejar tantas órdenes a la vez! Error de sabor. Error de sabor. Error de sabor. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Batido volador! ¡Falla de batidos, púb! 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 ¡Está cargado con tres millones de combos! ¡Ay no! ¡Toda la ciudad va a estar cubierta de batidos! Su estilo es una obra maestra, Majestad. Su crin está perfectamente arreglado. Y después de cinco horas en el salón de belleza, me gustaría que se quedara así. ¡Mamá! ¡No! ¡Su peinado quedará arruinado! Oye, presa nana, nada mal. ¡Rápido! ¡Sólo así evitaremos que la ciudad quede batida! ¡Falla de batidos! ¡Falla de batidos! ¡Bip, bup, bup! ¡Falla de batidos! ¡No! ¡De nada! ¡Falla de batidos! ¡Falla de batidos! ¡Falla de batidos! ¡Bip, bup, bup! ¡Guau! Amigo, en serio, eso fue muy heroico. ¡Sólo cumplí con mi deber! Oye, si le gusta Sparky. Todos los batidos se han vuelto uno solo. ¡Este podría ser el más delicioso que hay! Es un batido... ¡Hecho de batidos! ¡El combo perfecto! ¿Cómo lo llamamos? Creo que... Está hecho de las mejores partes de todo. ¿Qué te parece el especial de alicornio? ¡Wow, Sunny! ¡El especial de alicornio es todo! ¡Un éxito! ¡Sí! Ahora el problema... ...es que todos los ponis quieren probarlo. ¡Suscríbete! 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 Vas a lograr deslumbrar con tu brillo En Main Melody En Main Melody ¿Qué? ¿Qué? Ah, no Adorable reseña Gracias, de verdad Posy Bien, ¿quién sigue ahora? Sigo yo ¿Es ella? Sí, es muy estricta A ver cómo nos evalúa Así que tú eres la nueva estilista local Así es Bienvenida a Main Melody Eso ya lo veremos Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme ¿Sabes? Esto era un restaurante Hasta que yo lo reseñé Todas las pizzas que puedas comer Por favor Eh, sí Antes de eso Era la boutique moda equinelegante El café de alfadería palominos Ah, y un salón De hecho Cabello de hoy Más bien negocio en quiebra mañana ¡Oye! ¡Qué bien! Hay comida en mi cara Es fruta Y ayuda mucho para todas esas arrugas ¡Pip! Aquí estás Tienes que volver adentro ¡No puedo! ¿Ya viste lo que pasó? Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena Tienes el icono del estilo ahora Tú lo eres Siempre lo fuiste Y siempre lo serás Sí Le dejaste un pedazo calvo Gran cosa ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Ah! Tú las trajiste a Bahía y Eguamar ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen pelado, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural Las camas elásticas de 24 horas El árbol dorado del conocimiento ¡Oh! ¡Un, dos, tres, cuatro! Tras tu colar en grabado Cinco, seis, siete, ocho Te irás de aquí con un look hermoso ¡Te cubrirás! ¡Tu melena lucirás! ¡Fibra! ¡Tú puedes! ¡No volúcan brillar! ¡Ya tienes! ¡Es... es... 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 es exactamente igual ¡Justo como me gusta! ¡Eres un icono del estilo! ¡Wow! Eres la mejor, Pip Sabía que lo lograrías Gracias por cubrirme, Sunny Y gracias por apoyarme siempre, Sip Eres la mejor hermandad del mundo ¿En serio? ¡Tú nunca me dejas hacerte peinados! ¡Ay, no inventes! Siempre he creído que te verías increíble Con un poni permanente O, ok, con un poni moecano Tal vez de otro color Ok, ok ¿Qué te parece tener... ¡Prepárense para el tour de Bahía Llegó a Mar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Voy a ver esto Ah, voy a ver aquello Y voy a ver... ¡Oh! 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 ¿Oscuridad total? ¡Sí! Creí que las trampas estaban desactivadas Nota personal Revisar trampas ¿Nos ayudas con esto? ¡El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Estoy bien! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Nunca antes había sido una caja! Pero planeé un tour con paradas Que de seguro todas adorarían No puede hacer el tour en una caja ¡Uy! Acabas de darme una idea ¡Uy! ¿Está levitando? ¿Lo logré? ¿Soy una caja levitadora? Esto es ridículo Ni siquiera puedes ver Pero puedo usar mi... Imaginación ¡Túr cancelado! ¡Espera! ¡Hitch! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Por acá! ¡El tour inicia en la plaza local de Bahía Quihuahua! ¡وسos grafic! ¡Sí! ¡Conólo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Última parada, la playa. Pensé que te encantaría, Izzy. ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar. Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? Adoro esas cosas. ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de Codo? Nunca te des por vencido, Hitch. Solo hay que pensar, tú y yo. ¡Puny caja! ¡Isszy! ¡Isszy! ¡Tú es increíble! ¡Esto debe ser una broma! ¡Mi tour perfecto! ¡Arruinado! Calma, Hitchito. ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir. ¡Hitch, misión cumplida! ¡La pasamos increíble! ¡Y todo es gracias a ti! ¡Sí! Yo siempre quise ver el Hubra. Es un museo súper famoso. ¡Y qué cool el circuito de cuerdas! ¡Definitivamente iré seguido! Entonces, ¿a todas les gusta Bahía y Lleguamar? ¡Nos encanta! ¡Me siento en casa! ¡El mejor tour que he hecho! ¿En serio? ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que... Suspenso. ¡Pensar diferente! ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente. ¡Piensa diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos. ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour. Por aquí van a ver... ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto. Ahora no, unicornios. De lo único que tengo hambre... ...es de justicia. Estación del Sheriff le atiende a Hitch. ¡Hitch! ¡La fruta! ¡Desapareció! Espera, Sony. ¡Habla, Hitch! ¡No están! ¡Todo se espumó! ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¡Aquí, Hitch! ¿Te estás oyendo? ¡Colgada en la pared era invaluable! ¡Ah! ¡Momentito! ¿Hola? ¡Hola! Hitch, ¿es un buen momento? Tiene que hacer algo porque necesito mi mercancía. Te ves un poco... ...enredado. ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip. Además, yo trabajo solo. Solo hay un sheriff impecable capaz de manejar todo. ¡Yo! ¡El delito no espera a nadie! Se esfumaron cosas por toda la ciudad. Hay cosas que anotar y debo investigar. Hitch está avanzando a muy buen paso. Unas pistas más y cerraré este caso. Debo averiguar en dónde se esconde. Hay alguien detrás de esto, pero ¿quién? ¿Y en dónde? Hitch sabía que era obra de un hábil delincuente. Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos... ...hilos. Daría todo por un smoothie supercítrico ahora. ¡Guau! ¡Qué conveniente! No recuerdo haber traído esto. Extraño. ¡Delicioso! Pero extraño. ¡Atención, crimen! Hitch te detendrá. ¿Vasitos? ¿Anteojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado. Sí. Ven. Toma las llaves. Busca un nuevo sheriff. Algo hizo que Hitch se perdiera. Se fue por el camino oscuro. Hitch, son todas tus cosas favoritas. Esto huele a trampa y... ¿Smoothie supercítrico? ¿Eh? Tal vez estás en lo cierto. Zip, ¿me ayudas? ¡Oh! Así que tú... ¿Quieres ayuda? Tienes razón, Zip. Tal vez necesito un nuevo oficial. Buena idea. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad. Pero ahora al fin los tengo. ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regréselo todo! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelve a subir ¡Tata Martín! ¡Pony! Ya vieron todos, este video es increíble Es el baile hip hop de los conejitos ¿La nueva locura? ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gustas ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una Taratú, taratí Ok, público difícil ¡Tenemos que hacerlo! ¡Mis fans de Pip lo esperan! Y cinco, seis, siete, ocho Solo escuchen el compás Sientan el ritmo Y lo más importante, sean ustedes Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelve a subir ¡Tata Martín! ¡El bebo quiera sí! ¡Kits lo tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Corte! ¡Alto! ¡Basta! ¡Sí! ¡Sube eso! Obvio que no lo voy a subir No lo hicieron como los conejitos Miren, se hace así Esponjocitos Los quiero muy esponjocitos ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya es muy tarde! Debo ir a hacer lo que te conté, Sony ¿Recuerdas el asunto? Eh... ¡Ah, sí! ¡Aquel asunto! ¿Qué no quedé de ayudarte? ¡También yo! Y no se me ocurre una excusa ¡Ya me voy! ¡Hola, Joss y Nenny! ¡Adoro tu pati-cure! ¡Súper! ¡Ah, guau! ¡Gracias a Kuber! Necesito tu ayuda con un increíble contenido Y... ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Venga, ponis! ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién los necesita? ¡Yo no! ¡Lo voy a hacer yo sola! ¿Qué opinas, Joss? Eh... Bueno... Está lindo, pero... Eso es... Súper caduco ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido Solo hemos frenado Esta es la vida acústica ¡No hay canternet! ¿Entonces ese baile ya está pasado de moda? Sí Estamos esperando la siguiente tendencia La siguiente tendencia, ¿eh? Venga, ponis ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! Eso sí va a ser la siguiente tendencia ¡Explótalo! Suba los cascos Y no necesitan Subir Baja un poco Y luego vuelve a subir Disfruta más Y luego gira así Vas a brillar A deslumbrar Muestra su chispaloní Oye, eso está de lujo Me gusta Es el poni Es el poni Vamos a bailar como lo hacen los ponis Oiga, ponis ¿Dónde estén? Bailen al ritmo Que escuchan por doquier Vamos a bailar como lo hacen los ponis Vamos a bailar como lo hacen los ponis Me gusta Oiga, ponis ¿Dónde estén? Hay que bailar Y mostrar interés Nos vemos increíbles Yo nunca había visto tantos me gusta De seguro cada poni en ecuestria lo ha visto A ver, Fanta Pip Tú eres Sonny Tú eres Sissy Y yo seré Pee ¿Qué tal si son ustedes mis amigos? Sí Así Lo tienen ¿Alguien está grabando esto? Porque soy un icono U 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 Único Unifa Único unillo ¡Unis! Ah, no, y si es jueves ¡Ah! ¡Y ya es tarde para abrir el negocio! ¡Ah! ¡Ay no! ¡El maratón Picasso ya comenzó! Main Melody no puede abrirse la atracción principal ¡No! ¡Espera! ¡Es L-U-N-E-S! ¡Los unicornios nunca están separados! ¡Un día especial para cada unicornio! Y sus amigos. Extraño, Bridewood. Los ponis y Pegasus son geniales. Pero sería lindo hacer otro amigo unicornio. ¡Haz un amigo unicornio! ¡Es hermoso! ¡Y está vivo! Y voy a llamarte... Señor Bordescotch. ¡Hola, Izzy! ¡Soy yo! ¡Tu amigo unicornio favorito! ¡Yuhuu! ¡Hola, señor Bordescotch! ¿Quieres celebrar el LUNS conmigo? ¡Que comiencen las festividades! ¡Única! ¡Único! ¡Únifa! ¡Únifo! Transformers, a la acción. ¡Únifo! ¡Únifo! ¡Úni perimeter! ¡Únifo! ¡Únifo! ¡Úni insecito! ¡Únifo! ¡Úniuguese ejemplo! ¡Úniere del segundo lo transitional! ¡Úniugee ello, Er Skills libido! , y que comiencen las festas... ¿Easy? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? Él es el señor Butterscotch. Es mi nuevo amigo unicornio. ¿Qué tal, señor Butterscotch? Gracias, Oni. ¡Feliz LUNS! Ya te dije, el día de hoy es jueves, no L... ¡Oh! ¡L-U-N-E-S! ¿Alguien notó que Easy actúa un poco extraño? Sí, iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra. Sí, viste bien. Jazz le hizo patiquiura a los dos. ¿Ven? Es que hoy no es lunes. Sí, Oni, ya sabemos. Creo que también enloqueció. ¿Cuántos cascos ves aquí? No, es que hoy no es lunes. Es L-U-N-E-S. El día que los unicornios nunca están separados. ¡No es posible que se me olvidara! ¡Es el día en que los unicornios celebran la amistad! ¡Ay! Lo siento, señor Butterscotch. No debí haber comido tanta pasta. ¡Oh! Fue un día divertido, señor B. Pero no parece L-U-N-E-S sin mis amigos... ¡Feliz L-U-N-E-S! Única, único, única, único, 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 ¡sí! ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Mmm... Pues... No... Lo olvidamos. Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis. Y creo que debemos esforzarnos más. Te creemos, lo prometimos. Lo prometo. Pero se nos ocurrió. Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S. ¿Todos juntos? ¿Es en serio? Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes. ¡Uh! ¡Es el mejor L-U-N-E-S! Y... ¡listo! ¡Desayuno de campeones! Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado. ¡Bonis! ¡Desayuno familiar! Lo siento, Zuri. Debo irme. ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez hacen lo mismo con las herramientas de jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío. ¡Pero no hay tiempo! ¡Buena suerte! Perdón. Lo siento. ¡Ay, con permiso! ¡No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zuri! Pero Main Melody está saturada. Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos. ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! Ya sé que todos los ponis están muy ocupados, pero debemos hacer tiempo para nosotros. ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡Ah! ¡Lo olvidaron! ¡Oh! ¡Olvidar qué! Pensé que ningún pony vendría Eres la única que lo recordó, Izzy ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! Nada se le va a este cerebro No, no lo olvidé Imposible ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? Son gemas Y está bien ¡Izzy, lo olvidé! Pero ya estoy aquí Es lo único que importa ¡Excursión, aquí vamos! ¡La excursión! Oye, Sonido, ¿lo sentimos mucho? ¿Soni? ¡Soni! Izzy tampoco está aquí, a lo mejor están juntas Esperemos, se hace tarde y debieron regresar hace siglos Algo anda muy mal Tranquilo, Hitch Obvio las vamos a encontrar ¡Izzy! ¡Soni! ¡Soni! ¿Izzy? ¿Escuchaste eso? Hay algo por ahí Puedo olerlo Es solo tu imaginación No hay nada ahí Escuche eso Anda, vayamos hacia el otro lado Yo no fui Hitch, te estoy diciendo Este es el camino más rápido a casa Pues yo no estoy de acuerdo Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! Levantemos los cascos así Los calzones se lavan aquí Ah, Izzy Creo que podría ser hora de nuevas letras ¿Ven? Esto es lo único que quería Pasar tiempo de calidad juntos ¡A comer! En vez de cenar los domingos Tenemos cenas con Sony ¿Entienden? Está de moda ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así Y únense los ponis hoy aquí ¡Hey, hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¿Quietos? ¿Quietos? ¡Ay, esto es oro! Soy una poni que es muy boni ¡Ay, es increíble lo que la paz puede lograr! ¿Qué haces, Steve? ¡Hola, chicos! Solo estoy editando mi vlog de Bahía Llego a Mar ¡Wow! ¡Guau! ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre Y se verá genial en mi poni gram ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! Detrás de cámaras Detrás de cámaras No le arrepiento de nada Hasta capturé el momento donde los pones a obtienen su magia Buena toma, hermana ¡Oh! ¡Wow! Es un poco como hacer una cadena de margaritas Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos Solo ten cuidado ¡No encuentro recuerdos! ¡Oh! ¡Ah! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! En serio, Ispa, se presiona Archivos eliminados El botón para borrar Oh, tranquila, sé cómo arreglarlo Más de Cleo Archivos eliminados para siempre ¿Tal vez más de Cleo? ¡Sí, no! Lo siento mucho, Pip Se me resbaló el casco y apreté el botón Y los cuadros pequeños se fueron al basurero Y luego... ¡Ay, está bien! Solo lo repetiremos el próximo año No te preocupes, todo bien Solo voy a tomar una siesta ¡Cómo suele! Puedes pasar Oye, mira, soy yo, Pip La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? Oh, ¿qué tal un baile para animarse? Gracias, chicos Pero nada de esto va a regresar el día de Bahía Yaguamar Regresar el día de la Bahía Yaguamar ¡Eso es! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Sonny! ¡Primero enjuágate! ¡Yay! ¡Ev, ven al jardín! ¡Tenemos algo que mostrarte! Ah, es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena Vamos, confía en mí Mira, menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín ¡Oh! ¡Han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Es perfecto! ¡Ay, wow! Voy a llorar ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos Toma, para que puedas regrabarlo Gracias, Zip Pero, ¿saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos ¡Y un, dos, tres, dale! Cambia tu look Prueba ya Otro estilo Vas a lograr Deslumbrar Con tu brillo ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! Cambia tu look Prueba ya Otro estilo Vas a lograr Deslumbrar Con tu brillo ¡Handmade! ¡Melody! ¡Hey! ¡Handmade! ¡Melody! Está vivo Mi monstruo ¡Vive! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! Solo lo diré una vez ¿Quién? Tomo Mis lentes de sol Todos los ponis, síganme Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, Sheri? Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación Solo robaré los tuyos y muajajaja ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! Otro día brillante y soleado en la bahía llegó a mar Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación ¿En la estación? ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría Me gustó, estuvo bueno Está bien, está bien ¿Qué hay de ti, Pip? Lo entiendo, somos hermanas, Pip Y tomaste prestado algo sin preguntar Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Zip? No son para nada mi estilo ¿Recuerdas? Funcionalidad antes que estilo Estabas tan emocionada de presumir tú Súper nuevo Pony lafado automático Limpieza perfecta en dos... ¡Minutos! ¡Creo que me entró a los ojos! ¡Rápido, dame tus lentes de sol! ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces, Zip Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo No le digas a ningún pony que dije eso Yo tomé prestado tus lentes de sol una vez En una emergencia Pero, ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios Bueno, ¿qué hay de ti, Zony? Al hacer smoothies todo el día en el sol Debes necesitar... Claro Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran Antes de robártelos No Sí, verás La cosa es que hay... ¡Distracción! ¡Izzy! ¡Detente! ¡Hasta aquí llegaste, Izzy! No hay donde más huir Podemos hacer esto Por la buena... ¡Aquí tienes, Zip! Espero que te guste ¿Para... ¿Para mí? ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Zip Lo juro Solo estaba tomando tus medidas Para poder hacerte estos lentes Todo buen detective Debe tener accesorios de lujo ¡Gracias, Zizi! ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡El mejor regalo, Izzy! ¡Me encantan! ¡Ah! Creo que los encontré Lo siento Yo los puedo arreglar Tienes que estar bromeando Pero fue divertido, ¿no? ¿No? Y hay silencio cuando Neptun se prepara para su clavada ¡Woohoo! ¡Sí! Así es como se echa un chapuzón ¡Vamos, saltos de Zephiro! ¡Sí! Sigo pensando que un Pegaso tiene una ventaja injusta en la competencia de clavados ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Cosita redonda perfecta! Siguiente clavadista La bahía de Lleguamar aún puede ganar ¡Izzy! ¡Ah! El regalo del día de la bahía de Lleguamar para Sony nunca estará listo a tiempo Es que ya he probado de todo Hasta... ¡Ah! ¿Qué le pasa a la regadera? ¡Izzy! ¡Ah! Seguiré buscando ¡Ah! 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 No, muy grande Muy pequeño ¡Jejejeje! Demasiado donoso ¡Ah! No es muy redondo ¡Ah! ¡Ah! Está muy pegado al edificio ¡Ah! 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 ¡Absolutamente perfecto! ¡Ay, Posey! ¡Déjame ver esos increíbles aretes! ¡Ah! ¡Déjame, Izzy! ¡Son míos! ¡Ah! 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 ¡Para nada! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué plasticoso! ¿Podría servir? ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ay! ¡No sirve! ¡Nunca voy a encontrar! ¡Gracias por ver el video! 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 Solo necesito un momento para pensar. ¿Quién está listo para una fiesta de papás? ¡Diego, gago, gago, gago! ¡Ay, tú! ¡Es un monjeo mío! ¡No, no! ¡No! ¡Gafa, ayuda! ¿Gab? ¿Gaga? ¡Por favor! ¡Si Zip los ve así, ella va a estar muy... ¿Sí? ¡Aquí! ¡Nuestras amigas son potras! ¡Y potros! ¡Ajá! ¿Pero cómo? ¡Agarra esa potra! ¡Gab, gab, 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 gab! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A mí! ¡No, no, no! ¡Un masín! ¡Ja, ja, ja! ¡Psss! ¡Pip, intenta tranquilizarte y dime lo que sucedió cada detalle desde el principio! Ok, fue desde el principio y pité a todos los ponis para un increíble día de spa. Y a todos los ponis les encantaba. Estaban muy relajados. Todo iba perfecto. ¿Fue algo que comieron? ¿Algo que bebieron? ¿Algo en estas cosas raras de belleza? ¡Ah! ¡No! ¡Son raras! ¡Clauto! ¡Cachorro! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Eso? ¡Ah! ¡Es mi mascarilla frutal completamente nueva, totalmente natural y fabulosa! ¿Por qué? ¡Está brillando! ¡Ay, no! ¡Bueno! ¿Pusiste brillo mágico en las mascarillas? Yo no sabía que era mágico. ¿Pero cómo los vamos a regresar? ¡Ay, Sonny! ¡No muerdas! Vamos, Pip. Tú puedes arreglarlo. Esta es tu especialidad. ¡Piensa! La mascarilla tiene ingredientes para que te veas más joven. Pero tal vez con una mezcla diferente de ingredientes puedes hacer que se vean más grandes. ¡Sí! ¡Tengo una idea! No, no, I. ¡Ah! ¡No, no, I! ¡No, no, no, y! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah, Beth! ¡That sucked! ¡Pet espe Yol! Yo te ayudo. ¡Había una vez! ¡Paah! Dos hermanas que eran muy distintas. ¡Na niña no! ¡Hmm! Cosas diferentes, cosas muy diferentes. Eso hacía su vida juntas muy divertida. Ay, solías contarme cuentos antes de dormir. Las hermanas viajaron juntas por toda ecuestria. Guau, me siento más joven. Oh, eso fue increíble. Voy a decirle a todos mis amigos al respecto. Tienen que probar este spa. Guau, ustedes se ven exhaustas. Deberían ponerse una de estas mascarillas. ¡Flores! ¡Compren flores locales! ¿Algún pony? ¡Flores! ¿Algún pony? ¡Flores locales! ¡Flores! ¿Algún pony? Pobre Dalia. Ahora que los ponis de tierra tienen magia, ya ningún pony le compra flores. ¡Son únicas! ¡No hay en ningún otro lado! ¡Perfectos para una ocasión especial! ¡Ya no puedo ver! ¡Ya no aguanto más! Debe haber alguna forma de ayudarla. ¡Hola, Dalia! ¡Hola, Sony! Perdón, ¿sigo aprendiendo esto de ser alicornio? Está bien, nadie salió, Eri. ¿Te puedo ayudar en algo? Es hora de hacer crecer tus flores con magia. ¿Con magia? ¡Ay, no! No tengo nada de magia. ¡Claro que sí! Todos los ponis tienen algún tipo de magia. Ahora. No tiene caso, Sony. ¡Acéptalo! ¡Mi negocio de flores se terminó! No pienses así, Dalia. Lo único que debes hacer es creer en ti, sentir la magia que tienes y pensar en algo que te haga feliz. Hmm. Adoro una enorme y hermosa flor. ¡Guau! ¡Guau! ¿Lo ves? Sabía que podías lograrlo. ¡Intenta de nuevo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo magia! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¿Qué hice? Muy bien hoy no te sientes Y todo anda mal No debes dejarte vencer Debo escorzarme más Creí que tenía magia Pero falsa me sentí ¿Te has sentido alguna vez? Tal como me sentí Se escucha ¡Ah! Yo te dicen salud Susurran señalándote a ti De lo mejor de ti Lo arreglarás verás que sí Porque es ¡Ah! 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 Mejor me escondo y no verán Porque ¡Ah! ¡Ah! Me ven solo a mí Y ahora las noticias de la bahía de Lleguamar Donde los relinchos están fuera de control Vamos con Dazzle ¿Quién está con nosotros? ¿Dazzle? Gracias Skye Como pueden ver Este brote de fiebre de relinchos Les está causando muchos problemas a los ponis Nunca había sido así de ¡Malo antes! ¡Si Dahlia no hubiera cultivado ¡Estas flores gigantes! ¡Nada de esto habría sucedido! Está claro que el caos mágico de una poni Ha puesto a la bahía Lleguamar en apuros O deberíamos decir ¡Bajo estornudos! ¡Ajajaja! ¡Regresamos solos! ¡Achuu! ¡Ay no! Hice que todo empeorara ¡Achuu! ¡Me gusta estornudar! ¡Es como una sorpresa escurridiza! ¡Achuu! ¿Ves? ¿Qué escurridiza? ¡Tengo que arreglar esto! ¡Achuu! ¡Achuu! ¡No tú otra vez! ¿No te basta lo que hiciste? ¡Achuu! ¡Yolo! ¡Achuu! ¡Siento dar! ¡Achuu! ¡Iria! ¡Ayudar! ¡Achuu! ¡Creo que hay una forma de que los ponis olviden esta pesadilla de fiebre de relinchos! ¡Sigue estornudando, Dahlia! ¡Eso sí lo puedo hacer! ¡Achuu! 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 ¡Espera! ¿Hablan de mí? ¡Ah, sí! ¡No lo olviden, Pipsters! ¡Pueden obtener su propio collar de poni en la tienda de moda de Bahía! ¡Llegó a amar el carrito de flores de Dahlia! ¡Nos vemos luego! ¡Mua! ¡Achuu! 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 ¡Pero no los necesitas para mostrarle a la reina cuánto la quieres! ¡Y es grandioso porque ya no tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! Tal vez se le hizo algo tarde. No sé exactamente dónde está. ¿Qué sigue en la lista real de actividades, Zoom? Bueno, vamos un poco retrasado, Su Majestad, pero para el punto ochenta y uno, usted iba a... ¡Reunirme con mis hijas en la plaza real! ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡Qué agradable sorpresa! Se suponía que nos verías en la plaza. ¡Incluso hice una cita con Zoom esta vez! No llegar es una majadería, madre. Y en día de las yeguas, no es correcto. Lo sé. Siento mucho haberlas decepcionado y en este día tan especial. Créanme, nada me gustaría más que descansar de ser la reina. Pero hay demasiado por hacer. Entonces, ¿por qué no te dejamos descansar? Nosotras haremos tus deberes por el resto del día. ¿En serio? ¿Tú quieres ser reina? Por favor, mamá. ¿Qué tan difícil puede ser? Ok, Zoom se asegurará de que tengan lo necesario. ¡Buena suerte! ¡Por supuesto que sí, Su Majestad! ¡Reanviando la lista de actividades reales ahora! No está... ¿Tan mal? ¿Ah? ¡Mira eso! ¡Es como sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue! Esto será... divertido, ¿cierto? Punto 82. El retrato de los putros recién nacidos. ¡Ahh�! ¡Aaah! ¡Oye! 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 ¡Recresa aquí! Estoy... justo... detrás... de ti Punto 97 La inauguración del área real de los juegos Esto será fácil No puedo ver esto ¡Sebo! ¡Cortar! ¡Listón! ¡Sigan sin nosotras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yuai! Espero que todo vaya bien ¡Lo logramos! Llegamos tarde a cenar, pero... ¡Lo logramos! ¿Y cómo les fue? ¡Un potro recién nacido me dejó un ojo borrado! ¡Se reina! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Yo nunca volveré a usar tijeras! La verdad, éramos cinco y no pudimos terminar la lista de pendientes reales ¡No puedo creer que hagas eso todos los días! Sí, creo que nosotras fuimos las maleducadas hace rato ¡Eres súper increíble! Eso significa mucho, Pip Gracias ¡Pensaste! ¡Ah, pensaste en todo! Ahora todos a comer ¡Ay, eso no puedo comer que eso! ¡Aya, mira mi gods! ¡Oye, qué haces! ¡No comas eso! ¡No comas eso! ¡Ya love eso! ¡No erado Callingé! ¡Deja de hacerlo! ¿Cómo es así? ¡No le commissioner! ¡No tenís grproblemas seis! ¡Dámini! ¡No Neptune! ¡Dáfanelo! Despejado para aterrizar, Equipo Pegaso Es solo un día de deportes, ponis No necesitan alardear Todo el vuestre es un escenario, Sonny Hitch, enciende las linternas ¿Linternas? No, Hitch Entendido, linternas encendidas Espera, Hitch Oh, qué desastre ¿Acaso dijiste adelante? Easy, no ¿Ya? No ¿Ya lo oyeron, equipo unicornio? ¡Ya, ya, ya! ¡Enemigo a las tres en punto! ¡Qué asco! ¡Oigan, ponis, covense! ¿Listos para empezar? ¡Cuidado! ¡Ah! Lo siento mucho Se suponía que este sería el mejor día y... Está bien, Sonny Nadie salió herido Tal vez un poco herido Con todo Equestria compitiendo por primera vez Es muchísimo trabajo ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! Tú no, Thunder Incluso para una reina Esto sería demasiado para hacerlo sola Soy la licornio Claro que puedo ¡Que empiecen los juegos de Equestria! ¡Ah! 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 ¡Mi pautillón! ¡Alto! ¡Polares! ¡Contra! ¡Las reglas! ¡En sus marcas! ¡Listos! Las reglas no decían que nuestro bote tenía que estar en el agua, lo sé, porque las leí 17 veces Tal vez si los unicornios se controlaran mejor ¡Los controlamos bien! ¡Muy bien! ¡Hasta que no... ¡Necesito una nueva imagen urgentemente! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Nuestra magia! ¡Se suponía que esto nos uniría! ¡Los Pipsters no me pueden ver así! ¡No te preocupes! ¡Sony siempre tiene un plan! ¿Cierto, Sony? ¿Ah? Es difícil ser el líder, ¿cierto? Todos los ponis creen que tenemos todas las respuestas Tantos ponis diferentes juntos Es muy fácil erizarnos las crines y tener problemas Tus amigos y tú seguro son así Supongo que, a veces, somos muy distintos Puede ser difícil Pero cuando trabajamos juntos y nos escuchamos los unos a los otros Nuestras diferencias se vuelven fortalezas ¿Tal como en un equipo? ¡Ponis! ¡Ponis! Lo más importante aquí no es ganar Lo importante es celebrar nuestras diferencias y trabajar juntos ¿Quién creó un juego? No entendí nada ¿Quién creó un juego? De ahora en adelante, cada equipo será una mezcla de toda la punidad Una representación de la unidad que hace a Equestria grandiosa ¡Que los juegos, ah, reinicien! ¡Y el ganador de los primeros juegos de Equestria es... ¡Nadie! Cada equipo ganó un evento, así que es un empate Supongo que tiene sentido Los primeros juegos de Equestria Y todo Equestria ganó Unidos ¡Bien hecho, Sony! ¡Yujú! ¿Qué podemos ir a jugar? De acuerdo con el mapa, el arbusto de Shmoras debería estar justo... ¡Aquí! ¿Cómo llegaste tan rápido? Estamos en nuestro jardín, Hitch ¡Oh! Entonces, ¿empaqué de más? ¡Empecemos a cosechar! ¡Esa tarta de Shmora no se va a hornear sola! ¡Cuidado, Sony! Este arbusto podría ser peligroso No confíes en algo que empiece con... ¡Shh! No era lo que esperaba Sony, estás a punto de ver una clase magistral con... Comunicación con criaturas Amigos, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, ¿sabes que los mapachecornios hemos comido estas ramas de aquí por generaciones? Yo diría que ilegalmente, los pegacoles tenemos derecho sobre todas las plantas que dan frutos Lo dice aquí, en los grandes pergaminos caracolados ¡Esa es una hoja enrollada! ¡Tú eres una hoja enrollada! ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No, todo bajo control, Sony Yo me encargo De acuerdo Bien, voy a conseguir manzanas para la tarta Oigan, debe haber otra forma de resolver esto Tienes razón ¡Mapachecornios! ¡Reúnanse! ¡Begacoles, también! ¡Reúnanse! Vamos a necesitar un momento ¡Ok! Esto no es lo que tenía en mente Nada de peleas, espadas o increíblemente adorables catapultas Necesitamos un programa Los mapachecornios cosecharán el arbusto un día y los pegacoles al siguiente Tomarán turnos y yo supervisaré para asegurarme de que todos obedezcan Créanme, es a prueba de errores Las normas y reglamentos arreglan todo ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¿Hay problemas? Tengo algo que podría resolverlos Hay quien te guíe y no es suplente Escucha bien, la respuesta está en tu mente No es un juego, sea altruista Y cada pony, algo bueno va a tener Si vamos hoy a ganar, no hay que holgazanear Asegúrate bien, de que escrito ya está Nos llevaremos muy bien Paraíso reglas hay Por eso canto tan bien Paraíso reglas hay Todo el trabajo se hará y habrá diversión De hecho yo te diré Paraíso reglas hay Ahora hay que aprender Paraíso reglas hay Tú no debes detener Paraíso reglas hay Es mucho mejor si todos juntos no hacemos una regla Paraíso reglas hay ¿Cómo va todo, Hitch? Va muy bien ¡Dame en eso! ¡Se acerca un diente de león! ¡Den guardia! ¡Ah, qué hice mal! Pensé que podría usar mis habilidades de comunicación No completuras para hacer una diferencia Pero empeoré las cosas Tranquilo, Hitch Solo necesitas probar otro enfoque ¿Como turnos semanales en lugar de diarios? No ¿Por qué no intentas averiguar qué tienen en común? Recuerda, hay magia en la unidad Ver qué tienen en común ¡Auch! ¡Auch! ¡Oye mi cabeza! ¡Oye mi pelo! ¡Avancen! ¡Pegacules! ¡Avancen! ¡Los machacornios! ¡Ataquen! Oye, estoy peleando ¿Qué es esto? Esta es la mesa de la palabra Nos sentaremos aquí Y arreglaremos esto ¡Ahora! Los entiendo Pero debemos trabajar juntos Si queremos... ¿Trabajar juntos? ¡Oh! ¡Imposible! ¡Oye! Ay, por favor, chicos Debe haber algo que ambos... A menos que se trate de repostería ¡No quiero escucharlo! ¡Oh! ¿Repostería? También amo la repostería ¡Oh! ¡Oh! ¡Me abrazo! Tenías razón, Sony Resulta que a todos les encanta hacer postres con moras Y ya son mejores amigos Estoy orgullosa de ti, Hitch Oye, y... ¿Podemos recoger moras para nuestra tarta? ¡Contemplen! ¡El increíble poder del... ¡Gran... ¡Casquini! ¡Hola, Rufus! ¡Paravíllense y véanlo flotar en el aire! ¡Sorpréndanse! Mientras levita objetos ¿Cómo lo hace? ¡Es yegua asombroso! ¡Guau! Es claro que usa capas ¿Los ponis no tienen magia real? Ay, ¿a quién engaño? Desde que la magia real regresó a Ecuestria Ningún poni está interesado en mis trucos ¿Qué? ¡Eso no puede ser verdad, Rufus! Digo, Casquini Solo les ayudo a mudarse de casa ¿Dónde la quieren? ¿Lo ves? Me han desplazado Eres un poni de tierra ¿Por qué no usas la magia para hacer crecer plantas? Es cool hacer crecer plantas Se tarda demasiado Y olvido regarlas Y entonces todas mueren Yo ya no tengo magia Solo tengo mis trucos Y ahora... Ellos pertenecen al basurero Por suerte, para ti Mi especialidad consiste en dar segundas oportunidades Mira Basura Convertida en un... Corbatín ¡Tarán! ¡Uf! ¡Esta pesada! ¡Vamos! ¡También te convertiremos en algo nuevo e increíble! Ok, ¿con qué aspirante a sheriff, eh? Bueno, es un trabajo increíble, pero es muy difícil Tienes que estar hiper alerta de tus alrededores ¿Acaso te tragaste la llave? ¿Por qué lo hiciste? Lo siento, pero soy escapista Tragar llaves es lo que hacemos ¿Jugamos cartas? Y Casquini será el mejor cuidando las joyas de la corona ¿Cuáles joyas de la corona? ¿A dónde habrán ido? ¿Cómo lo hizo? ¡Ladrón! ¡Guardias! Ok, debemos irnos Dame un té, Alfa B Yo te lo voy a agradecer ¡Enseguida! ¡Tarán! No pagaré por esos tés Si bien lo crees Ay, esto es inútil Mis trucos no encajarán en ningún lado Debería olvidarme de... Casquini Y solo seré el Rufos de siempre Nah, es que no hemos encontrado en qué uniciclarte Ah, está cargando Nos perderemos el programa de Pip Tienes que sostener tu teléfono más alto que eso Con razón, mi magia no impresiona a ningún pony Todos los ponys pueden hacerlo Sí, hay señal No nos perderemos la transmisión de Pip Hola, Pipsters Sigo sin decidir mi increíble e impactante entrada Cara triste Dejen sugerencias en los comentarios Uh, tengo una idea Oye, cuidado Esa pony está cayendo Que alguien haga algo Cuidado Ay, no funciona Cae muy rápido Si estas enredaderas fueran más largas Silla cadabra ¡Lo sabía! Siempre tuviste magia de pony de tierra Supongo que sí Necesitaba un motivo para que empezara a funcionar Casquini Salvaste a Glory No solo eres un mago Eres un héroe ¿Qué te lo dije? Nada pertenece al basurero Uniciclado Ajá Y para tu siguiente truco Gracias a mi amigo Casquini Por esta nueva e impresionante entrada Es magia ¿Qué piensas, Isi? Llego asombroso Hola, Posey Una delicia tropical para llevar Dalia, ¿Tres batidos de banana mora? Ahora te atiendo ¡Oh! ¡Mis bananas! Ok, entonces todos los ponis vieron eso Ustedes no van a creer lo que me pasó hoy Cometiste un error garrafal Enfrente de muchos clientes Y aterrizaste en un montón de bananas ¡Te volviste viral! Todos los ponis hablan de eso Uy, eso es vergonzoso Pongámoslo de nuevo ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Zoony, Zoony, tú sigue! ¡Mis bananas! Esto es lo peor Estoy en todos lados Se supone que soy la licornia defensora de la unidad Bonnie Y ahora soy una broma Oye, estas cosas pasan todo el tiempo Créeme En un par de horas Se habrán olvidado de todo esto ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! Es muy divertido ¿En serio? ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! No es una operadora suave, ¿saben? ¡Hora de un batido de banana! ¡Mis bananas! ¡Suéltalo aquí! ¡Mis bananas! ¡Zoony, ¿y el puesto de batidos? De ninguna manera regresaré Es demasiado vergonzoso Vamos, no es el fin del mundo Oye, ya nadie recuerda la vez Cuando aquí se arrestará un bebé, mapache cornio ¡Es el fin de la rama, mapache cornio! ¡Hora de... ¡Oye! ¡Oye! ¿No eres el polimapache? ¡Largo de aquí! Ok, me alejé Solo regresa y actúa como si no te importara Usa un disfraz y empieza una nueva vida ¡A mí me funcionó! No, es inútil Parece que tendré que quedarme aquí para siempre Ok, ponies, déjenme esto a mí ¿Sony? Mira esto El video se llama Los 10 fracasos más épicos de la princesa Pip Tiene... 13 mil millones de vistas ¿Lo ves? Debes ser responsable de tus fallas Si haces esto bien, podrían recordarlo durante meses Mira, cuando la vida te da limones, haz limonada Y si la vida te da bananas Haz un batido de bananas ¡Exacto! ¡Déjamelo a mí! Mis bananas La conocen por los videos La conocen por los memes La conocen por el remix de baile Y si les gustan mis bananas ¡Mis bananas! Entonces amarán Su batido de bananas ¡Super Delly! Escuchen todos Juntan sus cascos ¡Vamos por... ¡Sony! ¡Sony! ¡Mi banana! ¡Fírmala! ¡Y los 18 batidos! Supongo que no fue un desastre después de todo Gracias, Pip ¡Claro! Lo que sea por ayudar ¡Sí! 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 ¡Ves! ¡7.1 segundos! ¡Es un nuevo récord del bebidatón, Pip! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bebí todo ese batido muy rápido! ¡Oh! ¡Lo más rápido de mi vida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Posey! ¡Amo tu nuevo peinado! ¡Luces azules! ¡Qué bonky! ¡Es increíble! ¡Ay, no! ¡Lo sabía! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Puedo detenerlo! ¡Cerebro congelado! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡También se me congeló! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Están bien? ¿Qué sucedió? Ah, solo se les congeló el cerebro. Pasará en cualquier momento. Pero la tercera ronda del bebidatón sigue y hay un batido con tu nombre en el zip. Dime qué dices. Sí, tentador, pero no gracias, estoy bien. Trabajo en pegaclavados, mira esto. ¡Esto no puede ser verdad! Vamos a bailar con molos en los ponis. Vamos a bailar con molos en los ponis. Suban los cascos y nos deslizamos. Sacudimos de lado a lado. Por favor, Zippy, te encanta esta canción. No, gracias, estoy bien. ¡Qué raro! ¿Dijeron que estarían aquí? ¡Susuprrega! ¡Oigan, ¿dónde están los ponis? ¡Sorpre... Ok, Zip, es tu turno. ¿No quieres ser una ponisirena? No, gracias, estoy bien. ¡Se acabó! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Lo único que dice es no! No, 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 ni ventes. Ajá, esto es justo lo que ella necesita, pero Zip nunca haría algo así. ¿Yo nunca haría qué? ¡Hola, Zip! No te vi parada ahí. Estábamos viendo unos videos del día del sí. ¿Lo escuchaste? Lo odiarías. Tendrías que decir sí a cualquier cosa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas todo lo que queremos durante todo el día? ¡Ey! Yo creo que sí Nunca lo haría de ninguna manera, señorita Ningún día de decir sí en el futuro Solo días de decir que no por el resto de tu negativa vida ¿Haría un día del sí tan sencillo? ¡Quiero verlo! Podría decir sí a todo durante todo un día Lo demostraré ¿Es en serio, Zipstorm? ¿Dirás sí a un día de decir sí? ¿Sí? ¡Cañonazo! ¿Qué dices, Ziperoni? ¡El nillo está caliente! ¡Sí! ¡Ok, ponis! ¡Hora de la giga bebida! ¡Ah, Zip! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá, ajá! ¡Ah, Zip! ¡Digan vía del Zip! Y... publicado Ok, Zip, una última cosa ¡Venga, ponis! ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh! ¡Plomas de poni! ¡Pero lo lograste, Zip! ¿Cómo te sientes? La verdad, pensé que sería el peor día Pero, en realidad... Bueno, me divertí mucho Debería decir sí más seguido ¡Sí! ¡Sí! Pásamelo, hermana ¡De verdad amo esta canción! ¡Es el poni hip-hop! ¡Baila como hacen los ponis! ¡Otro hermoso día en...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo voy! Bahía llegó a mar ¿El basurero de ecuestria? ¿Qué? ¿El aumento de visitantes provocan caos? ¿Pueden creer esto? Como si la bahía llegó a mar Tuviera un problema de basura ¿Es broma? Está en todas las redes sociales Y no solo es basura He recibido muchas quejas De lo concurrida que está La bahía llegó a mar La mayoría son de Posey Pero aún así... Los unicornios se asombran Con los paisajes Las alas de Pegasus Crean brisas no deseadas Los unicornios apestan Y otra cosa ¡Oigan! Son tonterías Estos report ponis Siempre hacen ver Las cosas peor de lo que son Estoy segura De que es demasiado escándalo Por nada ¿Ven? Todo está... ¡Bien! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! Esto debe ser una broma ¡Palos de selfie! ¡Compren sus palos! ¡Megáfonos! ¡Compren sus megáfonos! ¡Ah! Ok Tal vez tengamos un problema Ponis Tenían razón Bahía llegó a mar ¡Es un basurero! He visto basureros Más limpios que esto Bueno No me quedaré aquí A ver a nuestra ciudad Convertirse en un desastre total ¡Es hora de sacar la basura! ¡Ah! Pero saqué la basura esta mañana No Es literal, Isi ¡Ah! Sí Eso tiene más sentido Escuchen equipo de limpieza Si vamos a vivir juntos Tendremos que trabajar juntos Limpia en cada esquina Barra en cada acera Trape en cada área Que se pueda trapear Zip Rastra que tire basura Isi Estás en redecoración Hitch El problema de la caleza Pip Palos de selfie Animalitos Sigan siendo adorables Ok Bahía llegó a mar Hora de brillar y deslumbrar Esto es asqueroso ¿Quién vive así? Ah Ya está mejor ¿Ah? ¡Ah! No puede ser cierto Ok Casi llego Solo un poco más ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! Oye Más lento, amigo ¡Ey! ¿Orden? ¡Orden! ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo ven? Es súper fácil Justo así Oh, no ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! Es inútil, Sony Se requiere más ayuda ¡Ay, demasiada basura! ¡La ciudad va a explotar! ¡Wow! ¿Qué significa esto? Vimos el video de Pip Fue muy inspirador Estamos aquí para ayudar a limpiar Si queremos vivir juntos Tendremos que aprender a... Sí, sí Recuerda el discurso Wow Ok Easy Dale a todos unas gorras De equipo de limpieza Limpiemos como si no hubiera un mañana ¿No hay mañana? ¡Oh! ¡Ah! Ponies, escuchen. ¡Hoy es un día maravilloso! ¿Martes? Sí, gracias, Rufus. Pero también es el día cuando demostramos que la ponidad puede vivir en la armonía. Siempre que limpiemos de vez en cuando. Así que, por medio de la presente, anuncio el nuevo y anual Carnaval de Limpieza. Un día especial para limpiar Bahía y Iguamar de cabeza a cascos. Todo supervisado por el equipo de limpieza. Sí, ya me gustaba limpiar antes de que estuviera de moda. ¡Me encanta hacer limpieza general! ¡Oh, mis primeros patines! Se quedan. ¡Oh, hay que reciclarlos! ¡Donar! Izzy, ¿qué quieres hacer con todas estas gemas ruidosas y brillosas? ¿Izzy? ¡Cogí! ¡Lo logro! ¡Izzy, no! ¡Y para mi siguiente truco! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Sorpresa, querida Sony! ¿Papá? Supongo que encontraste la vieja cobija familiar. Es especial, ¿no crees? En realidad, es un antiguo artefacto pony que ha pasado por diez generaciones. Otras piezas fueron escondidas en altos de céfiro y bosque de la herradura hace años. Un día la magia regresará y, Sony, sé que tú serás quien la traiga. Pero aún así, necesitarás a toda la familia para obtener las otras piezas. ¿Toda la familia? Pero solo estoy yo ahora. ¡Esto huele a un misterio! ¡Me huele más como a una aventura! ¡Vamos ya, pony! ¡Qué maravillosa sorpresa! ¡Reina Heaven! ¡Necesitamos preguntarle! ¡Guau! ¡Esa cobija! Mi sala del trono no se había visto así por siglos. ¿Dónde la encontraste? ¡La sala del trono! ¡Me parecía conocida! ¡Gracias, ma! ¡De nada, cariño! Creo. Creo que ahí es donde está la siguiente pieza. Pero, ¿cómo? Yo me encargo, ponis. ¡Ábrete, César Pony! ¡Cualquier momento! ¡A mamá no le va a gustar esto! ¡Hitch! ¡Necesitamos magia de pony de tierra! ¡No digas más, Sony! ¿Y acturas? ¡Vengan aquí! ¡Ahora, levanten! ¡Hitch! Me refería a nuestra otra magia de pony de tierra. Sí, tiene sentido. ¡Buen trabajo, equipo! ¡No! ¡Conozco ese lugar! ¡Ah! Deberíamos... Sí, vamos. ¡Mi trono! ¡Guardia! ¡Se los dije, tal como en la pintura! Veamos si recuerdo cómo funciona. ¡Oh, unicadabra! ¡Es hermoso! ¿Listos, ponis? Cuando golpee la gema grande, golpén las otras gemas en orden, ¿ok? ¡Ah! ¡Como Just Prince! Solo que más grande y difícil. ¡Ay, loboso! ¡Sí podemos! En ese caso... ¡Unicadabra! ¡Ah! 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 ¿Ya vieron eso? ¿Ya está lista? ¡Ya! ¡Ah! ¡Déjame ver! Y... ¡Listo! Eso sí que es genial. ¡Es un gran clásico! Somos nosotros Tal vez estés pensando que nuestra familia es demasiado pequeña para hacer todo esto Y tendrías razón Pero familia es una palabra elegante para los ponis que se mantienen unidos Tus amigos pueden ser la familia que elijas Y con el casco en el corazón sé que la encontrarás algún día Ya la encontré, papá ¡Hooftag! ¡Hermoso! ¡Cañón de brillitos listos! ¡Capitana O! ¿Qué? ¿Para qué necesitaríamos un cañón de brillitos? Para la fiesta de Sony Las rampas para patinar están aseguradas, esta fiesta será épica ¿Las rampas? ¡Hola! La pista de baile está lista para... ¿La fiesta de Sony? No, no, no Habíamos acordado hacerle un cambio de imagen Eh, no Tú dijiste una fiesta increíble ¡Una fiesta increíble de arte! Pero ya coreografié un número de baile grupal ¡Ya construí el parque de patinaje! ¡Oh, no! ¡Sony volvió! Ok, nuevo plan Cada quien hará su propia fiesta para Sony Después de todo, cuatro fiestas son mejores que una, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Sorpresa! Espero que estés lista para las mejores fiestas ¡Oh, eso es muy... ¡Oh, gracias, Sissy! ¡Me encanta pasarla arteando! ¡Arteando! ¡Ay, Sony! ¿Saben qué necesita esta fiesta? ¡El elemento de peligro! ¡Esto es muy cool! ¡El glamour no se hace esperar! ¡Vamos, Sony! ¡Me gusta! ¡Obvio que sí! ¡Oh, necesitaba esto! ¡Di, J, la más bella! ¡Oye! ¡El fideo loco! ¡La única onda! ¡Arriba, abajo! ¡Sacude, señor vago! ¡Que brillen las pezuñas como un escarabajo! ¡Sí! ¡Encales sin pintura! ¡Gran idea! Llamenme Pony Hop Sonny, los poros Se te ven muy tensos Pues... Ahí está mi compañera de baile ¿Estás lista? ¿Qué? ¡Atrápame! ¡Manualidades! ¡Es una obra maestra! ¡Hora de domar esa crin! ¡Wow! ¿Vas a salir desde ahí? ¡Bien, Sonny! ¡Estoy muy inspirada! ¡Sony! ¡Practiqué como levantarte! ¡Vencí tu tiempo en pista por tres décimas de segundo, Sonny! ¡Hora de enchinar esas pestañas! ¡Ok! ¡Escúchenme! ¡Se acabó! ¡Esto es demasiado! ¡Ya no puedo más! Me he divertido mucho con todos, pero no es lo que quiero Solo quería que nos divirtiéramos juntos Sabes, es muy difícil hacer una línea de congas solo con dos ponis Y las carreras son mejores con más competencia Tal vez deberíamos... ¿Combinar todas nuestras fiestas? ¡Para hacer una... ¡Una fiesta de patines disco bellas abrillidos! ¡Me encanta! Ah, sí, a ti te encanta, Sonny ¡Sí! ¡Sí! So tonight we're gonna party So throw those ones up everypony We got that glitter gonna roll It's time to blow up the disco Cause when this place is poppin' We'll party, party, party Oh yeah, uh-huh Oh yeah, uh-huh We're gonna party, party, party Party, party, party Uh-huh, oh yeah, uh-huh We're gonna party, party, party ¡Señor de brillitos! Party, 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 oh yeah ¡Es la mejor fiesta! Uh-huh, oh yeah, uh-huh Uh-huh, oh yeah, uh-huh Oh yeah, uh-huh, oh yeah Pip, Pip, desapareció ¡Desapareció! Ya busqué por todos lados ¡No está! ¿Qué cosa? ¿Quién desapareció, madre? ¿De qué? Era esponjoso y abrazable Y ahora desapareció ¿Qué pasa? ¿Dijo desaparecer? Alguien desapareció Dulce, y alegre, y lo amo Espera, dulce, alegre, esponjoso ¡Claude Puff! ¡Tenemos que hacer algo! Déjamelo a mí Aquí es donde los Pipsters brillan ¡Claude Puff! ¿Claude Puff? ¿Claude Puff? ¿Claude Puff? ¡Claude Puff! ¿Escuchaste? ¡Es terrible! ¡Disculpen! Escuché que huyó con los mapas ¡Hey! ¡Todos los ponis! ¿Me pueden poner atención? Gracias, Hitch Bien, como todos sabemos Cloud Puff desapareció Y necesitamos trabajar juntos Para encontrarlo Cada pony debe separarse Cuando algún pony o, uh Algún cachorro desaparece Las primeras 48 horas son críticas Envíenme cualquier información Directamente a mi Flypuff ¡Claude Puff es como un hermano para nosotras! ¡Debemos de encontrarlo! Todos los ponis tienen su misión ¡Hora de irnos! Gracias por su... Parece que cinco ponis en una mesa Son demasiado... No fue el inicio más elegante Debemos irnos Cloud Puff está por ahí En algún lugar Estoy transmitiendo en vivo Con noticias devastadoras Nuestro amado y leal cachorro Cloud Puff Está perdido Mi hermana Sip está buscando Por cielo y tierra En los altos de Zéfiro Y en Bahía llegó a amar Hitch Sus criaturas Y todos los ponis terrestres No dejan lugar sin revisar Buscando a este cachorro Consencido Incluso en Bridalwood Todos los ponis Hayan formas creativas Para unirse y encontrar A nuestro dulce cachorro No eres Cloud Puff, ¿cierto? Lo único que sabemos con seguridad Es que si estás ahí, Cloud Puff Te encontraremos Aún se implica cruzar Toda ecuestria Nunca dejaremos De Buscar Es un conejornio ¿Qué es esto? Una señal de tránsito No ayuda Foto de fan Foto aleatoria de Hitch Foto de fan Foto de fan Una selfie triste de Pip ¿En serio? No tiene sentido Nunca encontraré Espera ¿Qué es eso? ¿Es una gema del collar De Cloud Puff? ¿En la sala de currío? Ok No tiene sentido Pero las gemas de su collar Están aquí Pero él no ¿Quién es mi niña espajada? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás, Cloud Puffito? ¡Ey! Miren esto Podría sonar loco Pero creo que Cloud Puff Estuvo aquí ¿Aquí? ¿Por qué vendría aquí? ¿Cómo podría saber? ¡Mamá! Tranquilízate Y piensa ¿Por qué estaría Cloud Puff En la sala de currío? No sé Mandé un paquete Con regalitos para Pip Y para ti Y para ti Con todas sus cosas favoritas Quizá me siguió Y... ¡¿Qué?! ¡He enviado a mi bebé?! ¡Hitch! ¿Han entregado algo en el faro Para mí o para Pip? ¡Piensa! ¡Qué curioso! ¿Qué preguntes? Yo, ah, ya sabes cómo es esto Ha sido una locura Yo... ¡Piu! Justo los ponis Que estaba buscando ¡Ja, ja! Ah, no se preocupen Ha hecho eso todo el día Es el paquete más movido Que he intentado entregar ¡Ah! ¿Todas mis lujosas bombas De baño de lilas? Cloud Puff ¿En serio? Ah, no pon inventes ¿Es mi kit de huellas de cascos? Me temo que sí, cariño ¿Qué tienes que decir En tu defensa Cachorro travieso? ¡Ay, no! ¡Oh, huele terrible! ¡Oh, Cloud Puff! ¡Cloud Puff! ¡Ew! Parece que ya está pagando Las consecuencias ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Pero qué tal esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿Qué tal esto? ¡Ah! ¡Es muy yo! ¡Me encanta! ¡Buena decisión, Dalia! Sígueme por acá ¡Me encantan todos sus diseños, Jazz! ¡Ay, no son míos! Solo los copio De una enorme biblioteca De pegatinas Nunca he creado diseños propios ¡Uy! ¡Esos cascos están súper bellos! ¿Te importa si los subo a Ponygram, Dalia? Ya, ya, tu look Prueba ya Con tu estilo Vas a lograr Deslumbrar Con tu brillo Oye, necesito un pati-cure de ensueño Hoy es noche de música y las alas de Té ¿Tienes algo musical? ¿Algo musical, dices? Veamos qué tenemos No sé, el negro realmente no es mi color Oh, no, espera No, los diseños Creo que ya usé todos No hay problema Usará el mismo que el buen Rufus Podemos ser amigos de cascos No pon inventes, Sisi Ningún Pony con estilo se dejaría ver usando el mismo diseño Rufus, tienes razón Si no tengo diseños Ningún Pony vendrá a Menme y lo di por sus pati-cures Ah, no te preocupes, Jazz Solo haz unos nuevos Ese es el problema, no sé cómo Siempre he copiado los diseños Y ahora se acabaron ¿Qué voy a hacer? Ah, ven conmigo Sé exactamente lo que necesitas Jazz, querida Tienes una cita con el destino ¿Destino? ¡Prepárate para quedar totalmente boquiabierta! ¿Puedes sentir las vibras artísticas creativas fluyendo a través de ti? Ay, no Onix está tocando la canción incorrecta Espera Espera Me encanta cuando hacen lo que les gusta ¡Guau! ¡Esto es increíble! A eso le llamo inspiración creativa A veces debes olvidar las reglas y hacer algo nuevo ¿Lo ves? También lo sientes Lo único que debes hacer es tomar ese sentimiento y plasmarlo en tu arte ¡Guau! Tal vez sí podría crear mis propios diseños de pati-cure ¡Sí, puedes hacerlo! Y conozco a los ponecillos e indias para que practiques ¡Hagámoslo! No te reprimas Sigue tu corazón ¡Vivera a tu artista interior! ¡Gracias! ¡Jos! ¡Cómo supiste! ¡Triple Mora es mi favorito! ¡Sí! ¡Cuchau! ¿De quiénes son esos cascos? Siento que viene un video exclusivo de revelación de cascos. Gracias, Tissi. Sin tu ayuda no habría tenido el valor para crear mis propios diseños. Bueno, parece que necesitarás toda tu inspiración. ¡Mira eso! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Qué increíbles cascos, Tissi! ¿Puedes hacerme el mismo diseño que a ella, Jass? ¡Fantabuloso! ¡Por fin! ¡Un amigo de cascos! No pon inventes, Rufus. Todos los ponis reciben su propio diseño único. ¡Sígueme! ¡La espera valdrá la pena! ¡Lo prometo! Productos totalmente nuevos e increíbles en camino. ¡Estoy toda azul! ¿Qué está pasando? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡No puede ser cierto! ¡Les prometí a los Pipsters un producto nuevo! ¡Para hoy! ¡Ok! ¡No te alteres, Pip! ¡Solo ve por un batido! ¡Regresa e inténtalo de nuevo! ¡No sirve alterarse! ¡Me estoy alterando mucho! ¡Dani! ¡Ayúdame! ¡Hola, Pip! ¡Tu batido de fresa lleno de inspiración está listo para ti! ¡Me salvaste la vida! ¡Ajá! ¡Se supone que revelaré mi nuevo producto hoy! ¡Pero todo explota! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Así es! ¡Ya vienen! Nada aún. Pero Pip dijo que saldría hoy. Sigue intentando. Pip no nos decepcionaría. ¡Listo! Justo como le gusta a Pip. ¡Disfruten! ¡Delicioso! Sonny, los Pipsters están esperando mi nuevo producto y solo los decepcionaré. ¡Ajá! Tal vez si conocieras mejor a los Pipsters, sería más fácil hacer productos que amen. ¡Hasta podrían crear algo juntos! ¡Sani! ¡Eres una genio! ¡Hora de trabajar en cubierta! Oh, no me refería... ¡Listo! Solo necesito un disfraz. ¡Qué creativo! ¡Falla completa del diseño! ¡El mío no funcionó! ¡Miren! ¡No me brillan nada los labios! ¡Sí! ¡Este brillo tampoco funcionó conmigo! ¡Brillo labios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! Pipsters son brillantes. Pipsters, necesito su ayuda. ¡Ah! ¿Ayudarte? ¡Ni te conocemos! ¡Vamos, ponis! ¡Salgamos de aquí! ¡Esperen! ¡Soy yo! ¿Soy Pip? Um, no. Ella es Pip. ¡Tú tienes barba! ¡Buen intento! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡En Main Melody! ¡Wow! ¡De verdad eres tú! ¿Pero qué te pasó en la cara? Esa es una historia muy larga. ¡Pero olviden eso! ¡Su idea de brillo labial es genial! ¿Les gustaría crearlo conmigo? ¡Nuestra respuesta es sí! ¿Lista? ¿Lista? Hola Pipsters mi nuevo producto por fin está aquí. Y este es extra especial porque la idea vino de ustedes mis amigos. Y aquí para presentarles el brillo labial están... Soy Seashell, y llamo a este color chica de Bahía Yehuamar. Soy Glory, y mi brillo labial se llama Pegatrevida. Hola, soy Peach Fizz, y este brillo labial se llama, eh, oh, aliento matutino unicórnico. Bueno, seguimos trabajando en los detalles, pero el brillo labial saldrá pronto. Adiosito. ¿Aliento matutino unicórnico? Ah, lo siento mucho, Pip, me asusté. Nunca había salido en una transmisión en vivo. ¡Alto, ponis! Estas esposas de cascos van a... ¡Romperse! Ok, estoy harto. Ustedes, ponis, obviamente necesitan recordar las tres reglas para criar ponis con éxito. ¿Las tres reglas? Es mi sistema a prueba de potros para la crianza perfecta de dragones. Número uno, mantenerlos seguros. ¡Sí! Y número dos, nada de bocadillos. ¡Bocadillos de espagueti! Y tres, nunca los dejen sin supervisión. Esperen, ¿a dónde se fue? ¡Esparky! ¡Esparky! Arriba, sheriff. ¡Lo sé! ¡Era una prueba! Y la pasaste. Un momento. ¿Eso se veía como fuego de dragón? Si puedo obtener buena información acerca del fuego de dragón de Sparky, tal vez Opaline por fin dejé de hablar de eso. ¡Tráeme ese fuego de dragón! Con fuego de dragón, seré el alicornio de fuego más poderoso que haya existido. ¡Ja, ja, 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 ja! Dragón. Fuego. La estación es a prueba de peligro de cabeza a cascos. Oye, eso sonó bien. ¡Ah! ¿Como poner esos candados en las puertas de la alacena? Eh, más bien como un sistema de alarma de seis puntos activado por láser. Luego están los objetos afilados. Siempre guárdenlos de manera segura. Y con supervisión constante. Fácil y sencillo. Último, asegúrense de proteger las esquinas y bordes. ¡Ven! No hay riesgos de lesiones. ¡Biao! ¡Wow! Con razón Opaline quiere esos fuegos de dragón. ¡Es muy poderoso! ¡Cielo! Listo. La avenida principal es el mejor lugar para practicar entrenamiento de persistencia a los bocadillos. Sparky necesita el poder. Como decía, ¡él necesita poderlo! Es una curva de aprendizaje. ¡Esta curva sabe a arándanos! Um, Hitch, ¿cuál dijiste que era la tercera regla? Nunca dejarlo sin supervisión. ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Sparky? Debemos hallarlo. Easy, revisa en la playa. Sí, tú busca en el cielo. Sony, tú solo patina hasta que lo encuentres. ¡No, no, 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 no! Ah, ni siquiera puedo cuidar a un pequeño bebé dragón. ¡Starky por todos los cascos! Estaba muy preocupado. Pensé que te habías caído al mar o que te habían horreado en una tarta o que te habían comido las abejas o... ¡Mira al conicornio, Hitch! ¡Mira al conicornio! ¡Ah, ya pasó! Perdón, poni, solo... ¡Ah! ¡Solo quiero ser un gran padre dragón! Hitch, eres un gran padre dragón. ¡Mira cuánto te preocupas por Sparky! Pero, la verdad, creo que podrías relajarte un poco. Sony tiene razón. Sparky podrá ser un bebé, pero es muy fuerte. Gracias a todos los ponis. Tienen razón. ¿Debo ser menos controlador? Oye, Sparky, lamento haber sido tan... ¿Sparky? ¡Sparky no! ¿Quién está listo para un terrorífico espectáculo? Empecemos con los trillizos del terror. ¡Oh, Madura! ¿Es cierto? ¡La princesa Zeferina está lista para despegar! Ahora sigue... ¡El extraño Rufonso! ¡Aquí está Hitch! ¿Cómo? ¡Hitch! ¡Pero con gigote! ¡Cambiando el brillo del sol por la oscuridad de la luna. ¡Es Sony! ¡Hola a todos los ponis! ¡Listo! ¡Gracias, Dios querida! ¡Adiós! ¡Aquí viene el lice! ¡Ah! ¡Y trajo a sus mejores amigos! ¡Y a continuación tenemos a la superestrella de Main Melody! ¡Jazz! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos, Jazz! ¡Elige uno! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Jazz vino! ¿Cómo? ¿Quién sabe qué? Ok, Opelín. Entramos. Te tardaste mucho. Por favor. La noche de pesadillas está... ¿Ese era un caracol volador? ¡Ugh! Este lugar ha decaído mucho. ¡Ugh! Como sea. Dime el plan de nuevo, Misty. Primero tengo que... ...hacer que los ponis usen su magia para que averigüemos cómo funciona. ¡Y luego quitársela! ¡Muajajaja! ¡Muajajaja! Tienes que dejar de hacer eso. Realmente me confunde. Ahora, ¡ponte a trabajar! ¡Ay! ¡Todos los ponis se ven muy bien! ¡Ahora que empieza la fiesta! ¡Vamos! Hay algo muy siniestro que hoy va a pasar A tus amigas llama y ponte un buen disfraz Tal vez sean raros, pero no te morderán En qué lugar esté encantado, pero el baile gozará Es tan siniestro, más dolor no hay que tener En la fiesta de los monstruos, nada es como se ve Este erosante más que dolor hay En la fiesta de los monstruos, vamos a bailar En la fiesta de los monstruos, nada es como se ve ¡Guau! ¡Qué genial máscara! ¿Tú misma lo hiciste? ¿Qué? ¡Esta cosa! ¡Oh, oh, oh! ¡Amo esta canción! El brillo de esa poni es muy confuso Sí, como que hay algo muy sospechoso en ella ¡Es tan siniestro, más dolor no hay que tener En la fiesta de los monstruos, nada es como se ve Este erosante más miedo no hay ¡Todos los ponis, calma! ¡Podemos arreglar esto! Y bien Nadie ama arruinar una fiesta tanto como yo, Misty Pero estoy aquí para verlos usar su magia, recuerdas Solo espera ¡Ay, no! ¡Las decoraciones de Pip! No te preocupes, ¿sí? ¡Easy, cuidado! Ya vi lo que necesitaba ver Mira este caos Cuando tenga el fuego de dragón Ningún poni podrá desafiarme Y, Misty No te entretengas de camino a casa esta vez Un poco a la izquierda ¡Listo! ¡Ahora, Izzy! ¡Ponibuloso! ¿Ya? Ya sabes qué hacer ¡Tararararará! En la fiesta de los monstruos solo hay que bailar Porque en la fiesta monstruos solo hay que bailar ¡Es tan bien, no! ¡Es tan bien, no! ¡Es tan bien, no! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Gracias! ¡Mucho truco! ¡Oye! ¡Au! ¡Qué grosera! ¿Dijimos algo malo? No, no, no Aquí no, Sparky ¿Dónde se perdió? ¡Aquí! ¡Hora de irnos! ¿Mis flores son de... ¿Spaghetti? ¡Sparkey! Todos los ponis saben que la pasta me causa... ¡Ese dragoncito sí que sabe hacer una pasta rica! ¡Ya debo huirme! ¡Aaah! Ni siquiera un batido de fresa puede alegrarme hoy Solo quiero una noche de terror real Pip, la noche es joven ¿Quién sabe qué clase de horrores podrían estar a la vuelta de la esquina? ¡Ay, por favor! Los ponis terrestres no sabrían distinguir... ¡Uu! ¡Aaah! Como decía, los ponis terrestres y los unicornios tienen mucho que aprender acerca de crear vibras espantaculares O sea, primero necesitas una casa abandonada con pisos que rechinen mucho Y debe tener muchas telas Bien, esos tontos ponis tienen al dragón con ellos Tráemelo, Misty Él tiene el fuego de dragón que necesito Y, Misty... No me decepciones O ya verás La música es clave Algo como... Aaaaaah 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 Disculpe, lo siento Ay, no se preocupe Aaaaaah Nos vemos Una casa encantada De eso estaba hablando Por favor, ponis, esto es justo lo que necesitamos ¡Mucha diversión! Sparkey, espera Quédate con Pip Ah, va a estar muy oscuro allá No le temes a la oscuridad o sí Alguacil ¿Quién, yo? No, no pon inventes Solo quédate a mi lado, Izzy Yo te protegeré Sparkey Sparkey Está muy oscuro No veo nada Sparkey Sparkey ¿Dónde ir? ¡Aaah! Tienes razón Esto es divertido ¡Aaah! 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 Eso es, pequeño dragón Trae tu fuego de dragón Hacia acá ¡Aaah! ¿Acaso comiste ajo? ¡Misty! ¡Concéntrate! ¡Ay! ¡Qué olor tan fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Tráeme! ¡Ese dragón! ¡Misty! O te puedes despedir de tu cutie mark ¡Para siempre! ¡Por favor! ¡Vean esas telarañas! ¡Qué pasadas de moda! ¿Cierto, Sparkey? ¡Ay, no! ¡Sparky! 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 ¡Ay! 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 ¡Oigan, polis! ¡Miren! ¡Estoy! ¡Atrasada! ¡Ahora, Misty! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Después de tanto tiempo! ¡El fuego de dragón por fin será mío! ¡Aaah! ¡Esperas! ¡Ven por él! ¡Aaah! 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 Pero... ¡Sony! ¡Pip! ¡Pony Fantasma! ¡Corran! ¡Esto es totalmente espantacular! Tres boletos, por favor. Pip dijo que era espantacular. ¿Qué? ¿Segura que puedes cuidar a las criaturas por nosotros, Jazz? No tenemos que ir. Ay, por favor, disfruten su salida. Estoy segura de que estas linduras no causarán problemas. Sí, estoy seguro de que puedes manejarlo. Solo no dejes que el señor Cortavitas tome nada filoso. Y no dejes que se acerquen a mis malvaviscos. O que haga un popo en mi esquina de manualidades. ¡Otra vez! Y lo más importante, que no entren a la habitación. ¿El señor Corta qué? Eso es todo. Andando, llegaremos tarde. Muchas gracias por hacer esto, Jazz. Solo arropa a las criaturas y estarás bien. ¡Adiós! Bueno, bueno, esto será fácil. ¿No, criaturas? ¿Criaturas? No tengan miedo. Se trata de mí. Soy Jazz. Oigan, por favor. Es hora de dormir. ¿Dónde están? ¡Guau! ¿Qué? ¡Bájenme ahí ya! ¡Y tú deja eso! ¿De dónde sacaste un pastel de cumpleaños? No, les prometí a los ponis que se irían a dormir. Es hora de que se tranquilicen. Oigan, tienen demasiada energía, criaturas. Oigan, ¿quién quiere un rico chocolate caliente? ¡No, no, arriba no! ¡No, la recamara no! ¡No, no, 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 no! Oigan, criaturas. ¿Quieren escuchar un bello cuento para dormir? ¡Ay, por favor! ¿Ok? ¿Qué tal una linda y relajante canción de cuna? ¡Dame eso! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Es una llamada de broma? ¡Cuándo averigua quién eres! ¡Ah! ¡No soy cuidadora de mascotas! ¡Soy estilista! ¡Soy estilista! ¡Ok! Supongo que aún no están listos para dormir, ¿verdad? Bueno, haré algunos cambios de imagen. ¡Allá abajo! ¡Oh! 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 ¡Señor cortaditas! ¡No vas a creer la noche que tuvimos! ¡Wow! ¡Listo! ¡Oh! 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 ¡Mi pastel de zanahoria huele delicioso! ¡Es porque Sip me enseñó la receta familiar así que debe estar delicioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Lo sentimos mucho, mamá Teníamos todo listo, pero entonces todo se quemó El té explotó, el pastel se disolvió Y arruinamos tu día festivo favorito Pip, cariño, tranquila No arruinaron nada Pero traes el pastel tradicional de zanahoria como mascarilla Así que en realidad no es lo ideal ¿Crees que me gusta el día de la cosecha y abrazo solo por un pastel? ¿Sí? Bueno, es delicioso Pero no Mira, cuando crecía El día de la cosecha y abrazo Era uno de los pocos días al año cuando toda la familia se reunía Por eso me gusta tanto Porque siempre estábamos juntos Podríamos haber comido tarta de lodo y estofado de gusanos Y no importaría Eso sí puedo prepararlo Vamos, ponis Juntemos la comida que encontremos Pongámosla en la mesa y creemos hermosos recuerdos juntos Sparky ¿Podrías hacer los honores para que empiece el festín? ¡No, no, no! ¡Guau! ¿Qué tal la vista? ¡Volar es lo mejor! ¿Acaso no es? El viento en el pelo, libertad total, nada se le iguala No lo habría podido decir mejor ¡Adiós, Eberoni! ¡Woohoo! ¡Nos vemos, Is! ¡Espera! ¿Izzy? ¡Guau! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ezzy! ¿En qué pensabas? Podías haberte lastimado Lo siento, Zip Pero tú haces que volar parezca divertido ¡Quería hacerlo también! Sí, sería increíble que todos pudiéramos volar Pero no es así, así que... Tal vez podamos ¡Mi máquina voladora! ¡Ultrasonica! ¡Fantastrónica! ¡Rápagastrónica! Estoy bien Necesito unos ajustes Pero la estructura es buena Y bien ¿Qué dices, Ziperoni? ¿La arreglamos juntas? ¿Y la llevamos al cielo? ¿Al cielo? No lo sé Y si esta cosa no está en condiciones de volar ¿Y quién sabe más acerca de volar que tú? Con tu conocimiento y mi creatividad Tendremos a esta maravilla lista en un instante ¡Ay! Sería fantástico que todos pudiéramos volar juntos ¿Sí? Imagínate Ir a los saltos de Zephyro ¿Sí? ¿Fines de semana en Bridenwood? Ok, Izzy ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Vamos, equipo, Zip! ¡Sí! ¿Entiendes? Es Izzy, sí, pero juntas Sin apodos ¡Oh! Cañón de brillo ¡Liz! ¿Tienes algo en la cara? Ah, sí ¿Sí? Tenemos que empezar a trabajar juntas Como equipo O esto nunca volará Tienes razón, Zip ¿Equipo Zipsy? Equipo Zipsy Un pequeño toque Pinto por acá Y pronto acabaremos ¡Iba a quedar genial! Pues Si lo haces conmigo El día aumenta el brillo Hay que trabajar Hay tanto por hacer Lo voy a disfrutar Pues contigo estaré Hay que trabajar Sueños conquistar Y si lo hacemos juntos Pues Todo lo Vamos a lograr ¡Wow! ¡Está lista! ¡Increíble! La verdad No esperaba eso ¡Propulsores! ¡Listo! ¿Encendido? ¡Listos! ¿Lentes super cool? ¡Listos! ¡JeguaStream listo para el despegue! ¡Woohoo! ¿Dijiste JeguaStream? ¡Me encanta! ¡Woohoo! ¡Despeguenos! ¡Zip! ¡Estamos volando! ¡No estamos volando! ¡Edsy! ¡Nada funciona! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Caemos demasiado rápido! ¡Mi magia no es tan fuerte! ¡Debe haber algo! ¡Encontré algo! ¡Pero no te mentiré si es arriesgado! ¡Hazlo ya, Izzy! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ese! ¡Saguimos cayendo! ¡Espera un poco! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ese! ¡Ese! ¡¿Cómo bajaremos de esta cosa? No tengo idea, pero sé algo con seguridad y es que podemos hacer cualquier cosa juntas. ¡Choca esos cascos, Equipo Zipsy! ¡Aterrizado perfecto, Capitán! ¡Aaah! 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 No estaba apuntando, pero... Solo llévenme a casa. ¡Ya! ¿A casa? ¡Pero hoy nevó! Por primera vez en Bahía llegó a mar. Es perfecto para convivir con amigos y seguidores. Que sea nuevo no lo hace bueno. ¿Qué? Quizá estés un poco abrumada con tantos ponis jugando en la nieve. ¿Vamos a un lugar más tranquilo? No. Eso no. Como en donde trotamos. ¡Al llegó stream, ponis! ¡Woohoo! Ah, con permiso, señor B. Ocupen sus lugares. ¡Aquí vamos! Ah, más tranquilo. ¿Cierto, Posey? Soy un pony terrestre en uno de cielo. ¡Soy un pony terrestre en uno de cielo! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Ah, Posey, ya llegamos. ¡Phew! Aquí tengo la lista completa de las mejores actividades para un día nevado. ¡Uuuh! ¿Ponis de nieve también? ¿Ponis de nieve? ¡Claro! Está aquí en mi lista. Bien, mejor empecemos si queremos hacerlo todo. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Día de nieve! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Día de nieve! Primero tenemos lo que dijo Pip. Eso que definitivamente había escrito. Los ponis de nieve son muy divertidos. Para hacer los hashtag nieventásticos necesitas... ¡Mucha nieve! ¡Ya, en serio! Rueda toda la nieve que creas necesitar y triplícala. Mientras más grande, mejor. Y mientras más grande el poni de nieve, más accesorios pueden agregar. Tocar toda esa nieve, no. ¡No! ¡No poni inventes! ¡No me quiero congelar los cascos! Tengo una mejor idea. Con un poco de magia de unicornio, puedes hacer cualquier cosa con nieve. ¡Cualquier cosa! No, no, no. Ustedes ponis lo hicieron mal. No se trata de hacer cosas con la nieve, sino de lo que puedes hacer en la nieve. ¿Cómo? ¡No lo digas, no lo digas, no lo digas! ¡Snowboarding! Esta vez... ¡Casarilla! El snowboarding se trata de disciplina, control, seriedad. Se trata de gracia, libertad, diversión, pero sobre todo... ¡No chocar! Podemos andar en trineo. ¿Hacer bolas de nieve? ¿O conos de nieve? ¡Son deliciosos, Posey! Tal vez a algunos ponis no les gusta la nieve. ¡Eso es! Este día nevado sí me gusta. ¡Ponis, sujétense! ¡Vamos a toda velocidad! ¿Lo ven? Lo hice mejor. Mucho mejor. ¡Rápido, ponis! ¡Nos perderemos la estrella de los deseos! ¡Vamos! ¡No olviden sus sombreros! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo logramos! ¡Mira cómo combinan sus sombreros! ¡Qué lindos se ven! ¿Lindos? ¿Qué es esa ridiculez que tienen en la cabeza? ¡Oh, sí! Ni idea. ¿Será algo del día del deseo? ¡Ay, tontos ponis y sus tradiciones! ¡Tontos ponis y sus tradiciones de festividades inútiles! ¡En realidad es triste todo ese poder! ¡Y nada de intelecto! ¡Sí! ¡Muy triste! ¡Ok, ponis! ¡Prepárense para pedir su deseo! ¡Tres, dos, uno! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Eh, Opaline! ¡Eh, estás bien! ¡Liste eso! ¡Esa magia! ¡Ese poder! ¡Debería ser mío! ¡Todo mío! ¡Solo necesito ese fuego de dragón! ¡Y entonces mis poderes finalmente podrán recuperar su fuerza total! ¡Y tú me ayudarás a que eso suceda! ¡Oh, ya verás! ¡Y tiene un trineo! ¡Hey! ¡Uh, otro regalo! ¡No abrir hasta mañana temprano! ¡Uh, qué misterioso! ¡Ah, qué hay ahí adentro! ¡Uy, ese regalo grande debe ser para mí! ¡Quiten sus cascos, Pip! ¡No se puede abrir hasta mañana temprano! ¡Lea la etiqueta! ¡Aww! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estos ponies son muy agradables! ¡Vamos, Misty! ¡Ve por ese dragón para Opaline! ¡Optén tu Cutie Mark! ¡Concéntrate! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Ya sé cómo atraer la atención de ese pequeño dragón! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Te atrapé! Del dragón, del dragón, el fuego deseo... ¡Obelin! ¡Misty! No esperaba que regresaras tan pronto. Ya lo veo. ¿Estabas cantando? ¡No! ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Cantando? ¿Yo? Debes estar alucinando otra vez. ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ábrelo! Después de tantas lunas, finalmente tengo lo que necesito para retomar mi lugar legítimo como la... ¡Alicornio de fuego más poderosa de la historia! ¿Qué es eso? ¿Te parece que eso es un dragón, Misty? ¡Ay! ¡No puedes hacer nada! ¡Bien! Estaba oscuro. Yo... Yo pensé que era el dragón. Lo siento, Opalín. No te quedes parada ahí. ¡Sácalo de aquí! ¡Rápido! ¿Otro regalo? Abrir de inmediato. Pues claro que lo haré. ¡Ah! ¿Clautus? ¡Uh! ¿Cómo te metiste en la casa? Una vez estuve en una casa. ¡Qué divertido es! ¡Ponis! ¡Ha llegado el momento! ¡Ven preparar el regalo secreto! ¡Es hora del regalo secreto! ¡Del regalo secreto! ¡Es hora del regalo secreto! ¡Canta el coro, repítelo! ¡Es hora del regalo secreto! Ah... ¿Regalo qué? Es la tradición anual del casco de los deseos. ¡Lleno de secretos! ¡Acérquense, Ponis! ¡Dejen que el sagrado casco de los deseos les revele su gran puridad! ¿Entonces sacamos nombres de un sombrero? Algo así, pero con magia y misterio. ¡Oye! ¡Ese es mi sombrero! ¡Lo he estado buscando! ¡Silencio! ¡Ha llegado la hora de la selección secreta! ¡Pueden ver en secreto a qué poni han elegido! ¡Ahora vayan! ¡Y hagan un regalo! ¿Tanto hay... hacer? ¿Te refieres a comprar, no? No hacemos cosas... ¡El regalo secreto exige que hagan los mejores regalos! ¡Y recuerden, poni! Déjame adivinar. ¿Debemos hacerlo en secreto? ¿Segura que no habías hecho esto antes? ¡El momento ha llegado! ¡Revelen sus regalos! Pasen al frente por su regalo y se lo pueden quedar. Pero el remitente deberá permanecer en secreto por siempre. ¡Un álbum de fotos para fotos de Sparky y mías! ¡Y está cubierto de lentejuelas rojas, las favoritas de Sparky! ¡Gracias, quien quiera que haya sido! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Quién podría ser, eh, Rodolfo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Perfecto para mi trabajo detectivesco! ¡Es una magnífica lupa! ¡Hecha de envuelturas de dulces! ¡Que en realidad no amplifican nada! ¡Eh, je, je! ¡Quien te haya hecho eso, te conoce muy bien! Supongo que puedo acercar más la cabeza a la pista. ¡Oh! ¡Perfecto para crear nuevos productos en May Maradine! ¡Oh! ¡Gracias, poni misterioso secreto! ¡Oh! ¡Muy, muy misterioso! ¡Wow! ¡Es un... ¿Tal vez es un pastel o quizá una galleta? ¡Oye, se nos acabó el polvo para hornear! ¡No tengo ninguna razón para saber eso! ¡Oh! ¡Es un diario! ¡Porque me encantan los secretos! ¡Y el brillo! ¡Y los secretos brillosos! ¡Oh! ¡Eso fue divertido, Izzy! ¿Quieren pastel de galleta? ¡Oh! 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 ¡Lo siento, Izzy! ¡No somos expertos en las manualidades como tú! ¡Oh, no! Pusieron el corazón para hacer estos regalos. ¡Es el detalle lo que importa en el regalo secreto! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un minuto del día de un deseo! ¡Sí! ¡Esto es lo que yo estaba intentando hacer! ¡Yo también! ¡Oh, Izzy! ¡Tu diario se quedó igual! ¡La perfección no se puede mejorar! ¡Oh! ¡Ponis! ¡Miren! ¡Por allá! ¡No puede ser un regalo extra para cada uno de nosotros! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Todos recibimos... ¡Cinturones de manualidades! Está claro que a todos nos vendría bien practicar. Gracias a quien sea que nos los haya dado. ¡Yo digo que nos lo dio Sparky! ¡Yo se los di! ¡Lo hice para ustedes! ¡Yo se los di! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo se los di! ¡Easy, easy, y, 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 easy! ¡Yo, yo, yo! ¡Ja! Querido diario, ¡uh! Guardar un secreto es trabajo arduo. ¡Oh, esperen! ¿Lo dije en voz alta? ¡Buenos días, Pipsters! Muchos de ustedes han preguntado cómo es realmente un día en la vida de Pip Petals. ¡Pues prepárense! ¡Su vistazo empieza ahora! ¡Uy, yo digo que me gusta que me gusta el delirio! ¡Eso tengo oportunidad también! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Pues la mejor droga en los círculos! ¡Pues la mejor droga en los círculos! ¡Qué es la mejor droga en los círculos! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Pues prepárense! ¡Woohoo! Será un gran día de magia que se sentirá Es como el día de gracias Este día es genial Mejor no puedo estar Cada día es el mejor de todos Quédense si quieren más acceso total a todo mi día ¡Nos vemos pronto, Pipsters! ¡Woohoo! Miren esto Eh, sí, la vemos en la vida real Justo ahí ¡Woohoo! ¡Pip, amo tus pasos! ¡Pip, sí! Bueno, después de todo eso Yo diría que cierto pony necesita recargar energía con un batido de presa ¡Sony, eres la mejor! ¿Dijiste que le darás a tus fans acceso total a todo tu día? Eso suena agotador Pues es lo que tengo que hacer si quiero 100 millones de seguidores ¿100 millones de seguidores? ¿De dónde sacas todo eso? Déjame verlas Oh, mira Sparky ¿Quién es el dragón más lindo? Si tuvieras ponygram tendrías 100 millones de seguidores ¿Verdad que, Jim? 100 millones de seguidores Espera, ¿ahora sí me hiciste caso? ¿Qué sé yo? Solo soy un papá dragón exhausto ¡Sparky, no! Solo ten cuidado, Pip Ya sabes lo que pasa cuando haces demasiado Siempre te enfer... ¡Ah! ¡Tep! ¡No lo digas! ¿Decir qué? ¿Enferma? ¡No! ¿Es de mala suerte? ¡Ay, salud, estamos bien! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Chimpa, chimpa, chimpa! ¡Chimpa, chimpa! ¡El perfume, Pip! ¡Uh! ¡Sí! ¡Huelen delic... ¡Ay, no! ¡No te vas a enfermar! ¡No pa' ni inventes! ¡Yo nunca me enfermo! ¡Oh! ¡No me puedo enfermar! ¡No tengo tiempo para estar acostada sin hacer nada! ¡Pobre Pip! ¡Suena súper mal! ¿La has visto últimamente? ¡Se ve mucho peor! ¡Easy! ¿Qué? ¡Es la verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Esto siempre pasa cuando se exige demasiado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siento que esto es mi culpa! ¡Nunca debí haber mencionado los 100 millones de seguidores! ¡Hola, Pipsters! ¡Sé que les prometí un día completo de mi vida, pero... ¡Me siento súper mal! Ten, Sparky. Tenemos que hacer algo para ayudarla. ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡No polimentes! ¡Ew! 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 A la cuenta de tres criaturas. ¡Ew! ¡Uno, dos, tres! Easy, vámonos. O te perderás de los juegos artificiales reales. Oye, estos se ven muy reales para mí. Todas esas vueltas hicieron que me mareara mucho. Siguiente parada, el gran evento de fuegos artificiales de la unidad. Me encanta que estemos juntos para esto. ¡Me encantan los fuegos artificiales! Y no son fuegos artificiales ordinarios. Los fuegos artificiales de unicornios son súper mágicos. ¡Pau! ¡Piu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Caramba! 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 Ok. El sitio de observación está adelante. Síganme. Conozco este bosque como la palma de mi casco. Y la planta también. ¡Au! ¡Oye, cuidado! Hay raíces por todos lados. Deberían estar amarradas antes de que alguien... ¡Se lastime! ¿Estás bien, Sparky? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estoy atascada! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Of! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¿Pitchfizz? ¿Ponies? ¿Hola? Ay, no. Creo que estamos... perdidas. ¡Tarán! ¡Sí! ¿Cómo está mi peinado? Dile verdad, ¿se ve como si me hubiera atacado un arbusto? Solo tienes algo justo ahí. ¡Miren! ¡Todos los ponies están aquí! De hecho, hice un corteo y no todos están aquí. ¿Lory y Seashell? ¡Ay, no! ¡Las Pipsters! ¿Están perdidas? ¿Perdidas? ¡Ay, no! ¡Pobres Pipsters! Este bosque se las comerá viva. Ok, ponies, hay que tranquilizarse. Izzy conoce Bridalwood como la palma de su casco, ¿cierto, Izzy? Ah, sí, totalmente. No hay problema. Bueno, tal vez solo uno. Bridalwood es gigantesco. ¿Por dónde empezaríamos? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ponies, concéntrense. Necesitamos un plan si queremos hallar a esas ponies rápido. Usemos magia de poni terrestre y separemos los árboles del bosque. No pon inventes. Necesitamos volar sobre el bosque. Las hallaremos más rápido si buscamos desde el aire. Ja, ustedes, Pegasos, creen que todo se arregla aleteando en el cielo. No hay problema. No hay problema, eso es increíble. No tienes alas. ¿Qué pasa con esas ramas? No es la muestra de unidad que esperábamos, ¿cierto? ¡Tengo una idea! ¡Ponies! ¡Escúchenme! En este momento hay dos ponies perdidas. Lo único que importa es que las encontremos. Sonny tiene razón. Tenemos que trabajar juntos. ¡Sonny! ¡Aquí abajo! ¡Ayúdanos! ¡Los encontré! ¡Están a salvo! ¡Ponies! ¡Hagan un camino entre el claro y yo! ¡Síganme el camino de la Cutie Mark! ¡Pietball! ¡Ay, cuánto me alegra que estén bien! ¡Ah! ¡Qué vista! ¡Sí! ¡Y también los fuegos artificiales! ¡Ah! ¡Realmente podemos hacer lo que sea si trabajamos juntos! ¡Miren! ¡Ya empezaron! ¡Ah! 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 ¡Ah Ok, piensa bien, piensa Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Cuatro horas para el lanzamiento? No hay tiempo para volverlo a hacer ¿Te puedo ayudar? ¡Espera! Acabamos de recibir un cargamento de crema de cascos ¡Lanzaré eso en su lugar! ¡Easy! La crin se ve un poco mal, pero en serio, Pip, ¿te puedo ayudar? Bueno, Easy, necesito tu ayuda ¡Genial! ¡Sígueme! Es hora de un día en el espantano de Bridalwood Voy por un par de toallas ¿Spa de Bridalwood? ¡Nunca me dijiste que había un spa en Bridal! ¡Andando! Ok, es el secreto mejor guardado en toda ecuestria Siente el estrés salir de la crin Y la calma entrar por los cascos ¡Aquí está! ¿Este es el spa de Bridalwood? ¿Spa? ¡No! ¡No, no, no! ¡Espantano! 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 ¿Qué es un espantano? Ah, es un pantano especial Pantano porque es un pantano Y especial porque es especial ¡Vamos! ¡Te daré un recorrido! Oye, Izzy Agradezco la ayuda Pero, eh Lodo de pantano no encaja con la marca de pociones por Pip ¿Izzy? Izzy ¿Qué estás esperando? Ponte unas verduras en la cara y entra Sí, creo que este lodo está, eh ¿Burbujeando demasiado? No digas más Porque tengo algo que sé que amarás Y ahora entraremos al arroyo del patiquur Lleno de bichos comelones Que te roen, roen, roen los cascos Los vuelven súper suaves Justo lo que todos quieren Ponerse en los cascos ¡Basta de bichos! Ah, esto es vida, ¿no? Realmente ayuda a quitar los nudos de la espalda Ah, claro que sí Me siento como un pony nuevo Y este es el cuarto de vapor En realidad es muy agradable Mira, Izzy No estás escuchando ¿Mascarilla de lodo? Asco, 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 asco No quiero vender este lodo verde y baboso en mi tienda, ¿ok? De hecho es como un tono alga de mar ¡No me importa! ¡No va con la línea de productos Pociones por Pip! ¡Punto final! Prueba esto No, no, no Presentando mi nuevo producto de Pociones por Pip ¡Nada! Disfrútenla ¡No! ¡Pon inventes! ¡Dop, Dop! ¡Izzy! Por mí, brillo, este lodo es increíble ¿Ah, sí? Digo, sí, lo es ¡Sí, lo es! ¡Lo súper es! ¡Lo súper mega de verdad! ¡En serio es! Debí darle una oportunidad a tu espantano En lugar de preocuparme tanto por su apariencia Lo siento, Izzy Gracias, Pip También lo siento Sé que el lodo no es exactamente lo que tenías en mente para Pociones por Pip Y por eso... Te hice algo que creo que funcionará mejor Hasta pinté el lodo para que se viera menos asqueroso ¡Es tan perfecto! ¡Bien! ¡Este lanzamiento sigue en pie! La era del shampoo ha terminado La era del bridal brillo ha comenzado Exfoliante, rejuvenecedor, afrillantador Es la magia del mejor espantano de Bridalwood Embotellado para su belleza Ah, dos botellas por acá Y para usted, señor, una botella Formen una filma para Pry del brillo ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, cuidado Ve por dónde vas ¡Espero! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Ay, no inventes! ¡Oh! Linda Rápido, Pip Mamá hará una pequeña despedida ¿Todo bien ahí? ¡Zip! ¡Todo está bien! ¡Hola, Zip! Estoy terminando de empacar Oh, Zip ¡Vámonos! Trae tu maleta ¿Maleta? Respecto a eso ¡Y ahí están los globos reales! ¡Otro incidente inminente, Skye! Ha habido muchos ahora, Dazzle Es cierto Pero conoces el dicho, Skye Progreso antes que perfección ¡Ah! ¡Ahí viene la familia real! ¡Para que sepas, madre! ¡Esto no es una pequeña despedida! Sonríe, Sepirina Todo esto es para ustedes ¡Bip, nada de fotos! Por favor, Zip Solo una ¿No quieres recordar este día? ¡Mi amor! ¿Y qué parte querría recordar exactamente? Ay, yo qué sé Tal vez la cariñosa despedida de tu madre La reina ¡Ya basta! Sepirina, eres la futura reina Siéntate erguida y saluda Miren, ahí están ¡Hola, Zip! ¡Hola, Zip! ¿Esos Pegasus están llorando? Ay, sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y sí, de hecho, sí fue ayer ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh, miren la reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas Pero mírenlas ahora Ya, ya, unas adultas Y me van a dejar Y para celebrar su nueva aventura juntas Ahora les presento ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, como les decía! ¡Ah! ¡Me permito presentar! ¡Hermanas cringeando! ¡El vuelo! Sí, no vas a extrañar Zephyr Heights. Ni siquiera un poquitito. No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también yo. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Es solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? Bienvenidas al hogar de nuestros sueños. Calma, Maxnipsalotric. Olvida la maqueta. Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta. Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestros videos. ¿Qué? Esto va a ser... Y caneca. Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante. ¿Saben? De hecho, soy de cascos hábiles. Ups. Hay mucho que hacer, pero lograremos lo que sea trabajando juntos. Ahora, creo que si nos organiza... ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pepsqueños? Y bienvenidos a la máxima renovación casera grupal. Un pequeño toque, pinto por acá y pronto acabaremos. ¡Va a quedar genial! Pues, unidos el trabajo es más sencillo. Más sencillo. Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo. ¡Hay que trabajar! Hay tanto por hacer. Lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. ¡Hay que trabajar! Sueños con Gizar. Y si lo hacemos juntos, pues, todo lo vamos a lograr. ¡Aquí el color perfecto, sí! Y medidas logré tomar. Muy pronto acabaremos. Y este sitio les va a encantar. Pues, dicen que hay magia en cada amigo. Cada amigo. Y si vamos a llamar, yo contaré contigo. Este lienzo en blanco recibirá el tratamiento de la realeza. ¡Grandes sueños para una gatita más pequeña! ¡Oye! ¡Necesitas más! ¡Más! ¡Arte de fan! ¡Oye! ¡Oh, ponis! ¡Creo que nos desubicamos! ¡Vamos a triunfarlo! ¡Vamos a triunfarlo! ¡Várias cosas a la vez! ¡Truco de diseño! ¡Vaya, parís! ¡Lo voy a disfrutar! Pues contigo estaré. ¡Hay que trabajar! ¿Cuánto? ¡Me falta! ¿Y mi robot mayordomo del desayuno automático? ¡Vamos a lograr! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio de hielo se derrite! ¡Brillo! 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 ¡Esto quedó bien! ¡Brillo! ¡Brillo! ¡No puedo trabajar! ¡No hay espacios para el Minimangio de Cloudflop! ¿Alguien se puede bajar? ¡Ponis! ¡No! No puedo entenderlo. Creí que trabajar juntos sería fácil, pero en realidad es muy desastroso. Ojalá estuvieras aquí. Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí. Y justo ahora, realmente necesito lo mejor. ¡Claro! ¡Tal vez eso es lo que debo hacer por ellos! ¡Unirlos a todos para que den lo mejor! Gracias, papá. ¡Ok, compañeros! ¡Ya basta! Escuchen, adoro toda la energía que ponen aquí, pero esto debería unirnos a todos, no alejarnos así. Y por ahora... Es un desastre. Sí, yo no quería decir nada. Esto me rebasa por mucho. ¡Es un super fracaso de renovación! No es un fracaso, es una obra en curso. Escuchen, amigos. Lo lograremos. ¡Unidos! ¡Cuidados! Hay que trabajar, sueños con Giza. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! Todo lo vamos a lograr. Hay tanto por hacer, lo voy a disfrutar, pues contigo estaré. Hay que trabajar, sueños con Giza. Y si lo hacemos juntos, pues todo lo vamos a lograr. ¡Digan, amigos! ¡Es aún mejor de lo que imaginé! ¡Basta, Max Nipsalot! ¡Es todo, Zipsters! Den like y suscríbanse. No intentes que Zipsters sea tendencia, Pip. ¡No quiero seguidores! Salen dos smoothies de piña con extra... ¿Nada? Lo siento, ponis. Mi proveedor de fruta debería haber llegado hace horas. Pues ya conoces el dicho. Una entrega retrasada probablemente es segura. Servicio de entrega de fifi de fruta para smoothies. Donde todas las entregas son... ¡Presa! ¡Wow! Alguien necesita enseñarle a estos Pegasos a volar. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ni de broma! ¡Nunca en la vida! Bienvenidos a W-I-N-G-S. ¿Qué es el maravilloso Instituto de Galope Celeste sin Gravedad? Es la escuela de vuelo. Más bien es solo un día de entrenamiento. Yo escuché que era una academia. Ah, ¿esta es la universidad de vuelo? Da igual, hay que empezar. ¿Quién sabe cómo hacer un giro de doble ruleta? ¡Ay! Yo sé cómo aletear. Ah, Zip. ¿Qué cosa? Es cuando mueves las alas arriba y abajo. Tú no, Windy. Comienza con algo más simple, como una pista de obstáculos. ¿Pista de obstáculos? No hay una. ¡Tarán! ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Su turno, Capitana. No soy capi... Bueno, todo el mundo, mucha atención. ¡Fácil! Ahora, ¿quién quiere ir primero? Muy bien. Empieza tú, Thunder. Este va a ser un largo día. ¡Ay, Margarita! ¡Mi mayor temor! Ok. Siguiente. Bien, seguro lo disfrutaron más que yo. Suerte. ¿Tú puedes, Zephyrina? No te rindas. 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 Gracias, Zizi. Muy bien. Atención. Voy a lograr que vuelen, aunque sea lo último que haga. Esta tarde. Terminamos a las cinco. ¡Ya! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Izzy! ¡Seamos amigos! ¡Ya, ya, ya! ¡Juhu! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gavetes! Esta mañana parecían un montón de ponis terrestres con alas pegadas al costado. ¡Pero ya son capitanes del cielo! Pueden lanzar sus gorras. ¡Estuviste increíble! ¡Tienes talento! Honestamente, casi fue divertido. Tal vez dirija la escuela de vuelo, en fin de cuentas. Cuando los cangrejos huelen. Y ahora, arte callejero. ¡Qué hermoso! ¡No puede ser! ¿Dices que quieres que te toque? Con gusto. ¡Aleja los cascos, Sissy! ¡No toques el arte! ¡Esas son las reglas! Muchos artistas callejeros mantienen sus identidades en secreto. Creen que el arte puede estar donde sea y en cualquier cosa. Y que debería ser experimentada por todos los ponis. ¡Guau! ¡El arte puede estar donde sea! Esa es una idea increíble. Ah, ¿te encuentras bien, Sissy? El arte puede estar donde sea. ¡Woohoo! ¡Puede estar donde sea! ¡Para todos los ponis! ¿Escucharon eso? ¡El mundo nunca será el mismo! Bueno, no exactamente donde sea. Si quieres hacer arte en lugares públicos, debes obtener un permiso. ¡El arte puede estar donde sea! ¿Escucharon eso, Juanes? ¡Todo es arte! Artista, ¿cierto? Tendré que ser extra cuidadosa si quiero hacer esto bien. ¡Oh, Sneaksy! ¡Me agrada! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Esto es arte! ¿Alguien ha visto mis llaves? ¡Spargy, tienes que desayunar! ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Bip! ¡Mírate el casco! De última hora, los ponis se aglomeran en Bahía Llego Amar para ver el arte creado por un nuevo artista callejero de nombre Snixi. ¡Qué emocionante! ¡Bahía Llego Amar tiene su propio artista callejero! ¡Me encanta la identidad secreta! Sí, pero los artistas callejeros deben seguir las reglas. ¡Miren todas estas infracciones! Código 4781. Eso parece un 423. ¡Hola, ponis! ¡Ay, ¿qué están viendo? Se ha reportado que Su Majestad la Reina reubicará el mural más reciente de Snixi a los altos de Zepiro. ¿Ella qué? ¡Alto! Primero Snixi pintó mi muro sin permiso y ahora ustedes lo roban. ¡No lo robamos! ¡Es un decreto real! ¿Su decreto real dice quién arreglará mi muro? ¿Eh? ¿No? ¡Oigan! ¡Regresen! No puedes culpar a la reina por apreciar el buen arte. Sí, pero es posible hacer arte y amar el arte y no violar la ley. ¡Vamos a Sparky! ¡Tenemos criminales que atrapar! No quería violar la ley. Solo quería hacer arte en todos lados para todos los ponis. Como un verdadero artista callejero. ¡Lección aprendida, Izzy! La próxima vez Snixi obtendrá un permiso antes. ¡Ah! ¡Totalmente! Y hasta que necesite nuestro arte, Snixi se esconderá. Gracias, señor B. La verdad, estoy algo triste porque Snixi se escondió. Yo digo, hasta la vista, infractor. ¡Albrotador! Hitch, tranquilo. Snixi intentaba llenar Vaya y Eguamar con arte hermoso. Pues a mí me encantaría que Snixi creara un mural original para Main Melody. ¡Sería el muro de selfie más épico del mundo! ¿Me oyes, Snixi? ¡Por favor, pinta un mural! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ladrón! Por eso siempre se nos acaba el spray de Kryn. ¡Ay! No te saldrás con la tuya. ¡Yo te detendré! ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¡Por mí, brillo! ¡Es mejor de lo que habría imaginado! ¡Mi propio mural es Snixi! ¡Eso es mucho brillo! Solo conozco a un poni que ama tanto el brillo. ¡Espera! ¿Podría ser que Easy es Snixi? No lo inventes. ¡Lo logré! Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¡Nos disfrazamos de mimos! ¡Qué divertido! ¡Estoy súper lista! ¡Oh! ¡Oh! Ah, no. Quería hacerle sus galletas favoritas del Día del Deseo Invernal, pero no encuentro las recetas. Digo, nunca había escuchado de una unigalleta de cristal de kiwi paya o un bocadillo de banana nuez. ¡Oh! ¡Oh! Los clásicos crumbles de limón y malvavisco de la Abuela Figgi. ¡Exacto! Oye, no te preocupes por eso, Son. No hemos comido esas galletas desde que éramos unos potros. Sí, nunca serán tan deliciosas como las recordamos. Oh, ¿en serio? Operación Galleta del Día del Deseo. Obtendré la receta de la Abuela Figgi. Luego, iré por la ayuda de Alfa Battle y entraré al palacio para encontrar la receta secreta real. ¡Espera! ¿Qué? ¡Abuela Figgi! ¡Ya! Tienes que enseñarme a hacer las galletas favoritas de Kitsch. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ay, Sonny! Me encantaría enseñarte. Si crees que estás lista. ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah! ¿Tienes la receta escrita en algún lugar? ¿O...? ¡Ay, no, cariño! Todo está aquí, adentro. ¡Oh, qué dulce! Dime cuánta harina. Solo escucha el corazón y los cascos lo seguirán. ¡Oh, bueno! ¡Alfa Battle! ¡Ayúdame! Solo mezcla tres veces a la derecha, agrega sal sobre el hombro izquierdo y rompe un huevo con el casco derecho. Eso es para ahuyentar a los espíritus de los pasteles. ¡Ah! ¡Dije hombro izquierdo! ¿Quieres fantasmas de pasteles? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales! ¡Qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales! ¡Qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales! ¡Estoy ansioso por probarlas! ¡Justo como solía serlas, Abuela Piggy! ¡También te hicimos una galleta del Día del Deseo! ¡Oh! Creo que no seguimos bien la receta. ¡No! 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 ¡No lo trae! Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¡Nos disfrazamos de mimos! ¡Qué divertido! ¡Estoy súper lista! ¡Au! ¡Au! Ah, no. Quería hacerle sus galletas favoritas del día del deseo invernal, pero no encuentro las recetas. Digo, nunca había escuchado de una unigalleta de cristal de kiwi paya o un bocadillo de banana nuez. ¡Oh! ¡Oh! Los clásicos crumbles de limón y malvavisco de la abuela Figi. ¡Exacto! Oye, no te preocupes por eso, Son. No hemos comido esas galletas desde que éramos unos potros. Sí, nunca serán tan deliciosas como las recordamos. Oh, ¿en serio? Operación Galleta del Día del Deseo. Obtendré la receta de la abuela Figi. Luego, iré por la ayuda de Alphapero y entraré al palacio para encontrar la receta secreta real. ¡Espera! ¿Qué? ¡Abuena Figi! ¡Ya! Tienes que enseñarme a hacer las galletas favoritas de Kitsch. Por favor. Ay, Sonny. Me encantaría enseñarte. Si crees que estás lista. ¿Qué? ¿Tienes la receta escrita en algún lugar? Ay, no, cariño. Todo está aquí, adentro. Oh, qué dulce. Dime cuánta harina. Solo escucha el corazón y los cascos lo seguirán. Oh, bueno. Alphapero, ayúdame. Solo mezcla tres veces a la derecha, agrega sal sobre el hombro izquierdo y rompe un huevo con el casco derecho. Eso es para ahuyentar a los espíritus de los pasteles. ¡Ah! ¡Dije hombro izquierdo! ¿Quieres fantasmas de pasteles? Hornea con el corazón, no con los cascos. ¡Ah! ¡¿Usted la cuchara de la pala, Zulpie?! ¡Qué día tan agradable para admirar nuestra bóveda de secretos reales! Mezclar cuatro veces o cinco veces, agregar una pizca de... Espera, ¿cómo era? ¿Dijeron algo de un rayo de sol? Hormía con el corazón, no con los cascos. Con el corazón, no con los cascos. ¡Seguro está bien! Sus galletas especiales del Día del Deseo están servidas. Pero, Sonny, no tenías que hacer... ¡Oh! ¡Oh, fantasma de pastilla! Ok, sé que no se ven exactamente como las recuerdan, pero... No, se ven geniales. Estoy ansioso por probarlas. ¡Justo como solía hacerlas, Abuela Piggy! También te hicimos una galleta del Día del Deseo. Creo que no seguimos bien la receta. ¡No! ¡Ponis, sujétense! ¡Vamos a toda velocidad! ¿Lo ven? Lo hice mejor Mucho mejor ¡Rápido, polis! ¡Nos perderemos la estrella de los deseos! ¡Vamos! ¡No olviden sus sombreros! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo logramos! ¡Mira cómo combinan sus sombreros! ¡Qué lindos se ven! ¿Lindos? ¿Qué es esa ridiculez que tienen en la cabeza? Oh, sí, ni idea ¿Será algo del Día del Deseo? Ay, tontos ponis y sus tradiciones de festividades inútiles En realidad es triste todo ese poder y nada de intelecto ¡Sí! Muy triste Ok, ponis Prepárense para pedir su deseo Tres Dos Uno ¡Mira eso! Eh, Opalyn Eh, estás... ¿Viste eso? ¡Esa magia! ¡Ese poder! ¡Debería ser mío! ¡Todo mío! Solo necesito ese fuego de dragón Y entonces mis poderes finalmente podrán recuperar su fuerza total Y tú Me ayudarás a que eso suceda Oh, ya verás ¿Quién tiene un trineo? ¡Hey! ¡Uh, otro regalo! ¡No abrir hasta mañana temprano! ¡Uh, qué misterioso! ¡Ah, qué hay ahí adentro! ¡Uy, ese regalo grande debe ser para mí! ¡Quita sus cascos, Pip! ¡No se puede abrir hasta mañana temprano! ¡Lea la etiqueta! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Ah! Estuvo cerca ¿Qué estoy haciendo? Estos ponis son muy agradables ¡Vamos, Misty! Ve por ese dragón para Opal y no obten tu Cutie Mark ¡Concéntrate! ¡Sí, señor! ¡No! Ya sé cómo atraer la atención de ese pequeño dragón ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Te atraté! Del dragón, del dragón, el fuego deseo... ¡Obelín! ¡Misty! No esperaba que regresaras tan pronto. Ya lo veo. ¿Estabas cantando? ¡No! ¿Qué? ¡Claro que no! Cantando, yo... Debes estar alucinando otra vez. ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ábrelo! ¡Ah! Después de tantas lunas, finalmente tengo lo que necesito para retomar mi lugar legítimo como la alicornio de fuego más poderosa de la historia. ¿Qué es eso? ¿Te parece que eso es un dragón, Misty? ¡No puedes hacer nada! ¡Bien! ¡Estaba oscuro! Yo... Yo pensé que era el dragón. Lo siento, Opalín. No te quedes parada ahí. ¡Sácalo de aquí! ¡Rápido! ¿Otro regalo? Abrir de inmediato. Pues claro que lo haré. ¿Clautus? ¿Cómo te metiste en la taza? Una vez estuve en una taza. ¡Qué divertido es! ¡No te metiste en la taza! ¡No me cuida! ¡Bab ważne! ¡Aaah! ¡Aaah! No, 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 no. ¡Esúntate, esúntate! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Oigan, esperen. ¿Eh? Ah. Ah. Calma, ponis. Es una sábana. Sí, mi sábana. Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Solamente cierra los ojos, cuenta Pony ovejas y... Brillo, 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 brillo. Sí, sí, brillo. No, sí, brillo. Brillo, 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 brillo. Sí, brillo. Así es como canta un unicornio en la mañana. Sí. Sí. Buen día. ¿No les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. Despertar. No dormimos. ¿Esa era mi tiana? Todo está arruinado. Sonny, te suplico que hagas algo. ¿Y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla? Solamente están de malas porque están un poco desveladas y... ¿Mi cepillo de dientes? Hola, Sonny. Adoro tu limpio oídos. Oh, sí. Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. ¡Ah! Digámosle a Hitch. Él sabrá qué hacer. A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro, la franqueza siempre es la mejor proeza. Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí. Deme un momento. ¡Oh! Esto es adorable. ¡Mi favorito! Gracias, Hitch. Eh, perdón por molestarme. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. ¡Ah! ¿En serio me trajeron... ¡Una caja! ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus propias cosas! Para que no tengas que usar las nuestras. Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso, no me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip y limpiaba mis oídos como Sonny. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es... Muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. Ponis, ¡ha llegado el momento! ¡Ven preparar el regalo secreto! Es hora del regalo secreto, del regalo secreto. Es hora del regalo secreto. Canta el coro, repítelo. Es hora del regalo secreto. Ah, ¿regalo qué? Es la tradición anual del casco de los deseos. ¡Lleno de secretos! ¡Acerquense, ponis! Dejen que el sagrado casco de los deseos les revele su gran bonidad. Entonces, ¿sacamos nombres de un sombrero? Algo así, pero con magia y misterio. ¡Oye, ese es mi sombrero! ¡Lo he estado buscando! ¡Silencio! Ha llegado la hora de la selección secreta. Pueden ver en secreto a qué pony han elegido. ¡Ahora vayan y hagan un regalo! ¿Tanto ahí hacer? Te refieres a comprar, ¿no? No hacemos cosas. El regalo secreto exige que hagan los mejores regalos. Y recuerden, pony. Déjame adivinar. ¿Debemos hacerlo en secreto? ¿Segura que no habías hecho esto antes? ¡Peyt, pony. ¡Va! 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 ¡El momento ha llegado! ¡Rebelen sus regalos! Pasen al frente por su regalo y se lo pueden quedar Pero el remitente deberá permanecer en secreto por siempre ¡Un álbum de fotos para fotos de Sparky y mías! Y está cubierto de lentejuelas rojas, las favoritas de Sparky Gracias, quien quiera que haya sido ¿Quién podría ser, Rodolfo? ¡Oh! ¡Perfecto para mi trabajo detectivesco! ¡Es una magnífica lupa! Hecha de envuelturas de dulces Que en realidad no amplifican nada ¡Quién te haya hecho eso te conoce muy bien! Supongo que puedo acercar más la cabeza a la pista ¡Oh! ¡Perfecto para crear nuevos productos en Neymar, Odín! ¡Oh! ¡Gracias, poni misterioso secreto! ¡Oh! ¡Muy, muy misterioso! ¡Wow! ¡Es un... tal vez es un pastel! ¿O quizá una galleta? Oye, se nos acabó el polvo para hornear No tengo ninguna razón para saber eso ¡Oh! ¡Es un diario! Porque me encantan los secretos y el brillo Y los secretos brillosos ¡Oh! ¡Eso fue divertido, Izzy! ¿Quieren pastel de galleta? ¡Oh! 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 Lo siento, Izzy No somos expertos en las manualidades como tú ¡Oh, no! Pusieron el corazón para hacer estos regalos Es el detalle lo que importa en el regalo secreto ¡Adiós! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Eso es mi negro del día que te deseo! ¡Sí! ¡Esto es lo que yo estaba intentando hacer! ¡Yo también! ¡Oh, Wisi! ¡Tu diario se quedó igual! ¡La perfección no se puede mejorar! ¡Oh! ¡Ponis! ¡Miren! ¡Por allá! ¡No puede ser un regalo extra para cada uno de nosotros! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Todos recibimos cinturones de manualidades! Está claro que a todos nos vendría bien practicar. Gracias a quien sea que nos los haya dado. ¡Yo digo que nos lo dio Sparky! ¡Yo se los di! ¡Lo hice para ustedes! ¡Yo se los di! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya se los di! ¡Easy, easy! ¡I, i, 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 easy! ¡Yo, yo, yo! ¡Qué lindo diario! ¡Uf! Guardar un secreto es trabajo arduo. ¡Oh, esperen! ¡Lo dije en voz alta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos días, Pipsters! ¡Muchos de ustedes han preguntado cómo es realmente un día en la vida de Pip Petals! ¡Pues prepárense! ¡Su vistazo empieza ahora! ¡Buenos días, Pipets! ¡Tapárense! ¡Tapárense! ¡Vu현! ¡Buenos días, Pipets! ¡Gracias! ¡Buenos días, Pipets! ¡No! 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 Quédense si quieren más acceso total a todo mi día. Nos vemos pronto, Pipsters. Miren esto. Sí, la vemos en la vida real. Justo ahí. ¡Woohoo! Pip, amo tus pasos. Pip, sí. Bueno, después de todo eso, yo diría que cierto pony necesita recargar energía con un batido de presa. ¡Sony, eres la mejor! ¿Dijiste que le darás a tus fans acceso total a todo tu día? Eso suena agotador. Pues, es lo que tengo que hacer si quiero 100 millones de seguidores. ¿100 millones de seguidores? ¿De dónde sacas todo eso? Déjame verlas. ¡Oh, mira Sparky! ¿Quién es ese dragón más lindo? Si tuvieras Ponygram, tendrías 100 millones de seguidores. ¿Verdad, Ketchy? ¿100 millones de seguidores? ¡Más lindo! Espera, ¿ahora sí me hiciste caso? ¿Qué sé yo? Solo soy un papá dragón exhausto. ¡Sparky, no! Solo ten cuidado, Pip. Ya sabes lo que pasa cuando haces demasiado. Siempre te enfer... ¡Pip! No lo digas. ¿Decir qué? ¿Enferma? No, ¿es de mala suerte? ¡Ay, salud, estamos bien! ¡Brilla, brilla, brilla! ¡Chifo, chifo, chifo! ¡Pip, es hora! ¡Hola, Pipsters! ¿Listos para más? ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial, genial! ¡Cada día es el mejor de todos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial, genial! ¡Cada día es el mejor de todos! Estas flores agregarán una deliciosa dulzura a tu nuevo perfume, Pip. ¡Uh, sí, huelen deli... ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡No te vas a enfer... ¡Lapa, no inventes! ¡Yo nunca me... ¡Enfermo! ¡Oh! ¡No me puedo enfermar! ¡No tengo... ...tiempo para estar acostada sin... ...hacer nada! ¡Pobre Pip! ¡Suena súper mal! ¿La has visto últimamente? ¡Se ve mucho peor! ¡Easy! ¿Qué? ¿Es la verdad? ¡Oh! ¡Perdón! ¡Esto siempre pasa cuando se exige demasiado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siento que esto es mi culpa! ¡Nunca debí haber mencionado los 100 millones de seguidores! ¡Hola, Pipsters! ¡Sé que les prometí un día completo de mi vida, pero... ¡Pip! ¡Me siento súper mal! ¡Pens, Sparky! ¡Tenemos que hacer algo para ayudarla! ¡No, no! ¡Qué asco! ¡No poní mentes! ¡Ew, ew, 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 ew! ¡Oh, Pip! ¡No debí haber dicho nada acerca de intentar obtener tantos seguidores! ¡La verdad, Hitch! ¡No se trata tanto de los seguidores! ¡Es solo que, bueno! ¡La verdad, odio defraudar a mis fans! ¡Porque ellos significan mucho para mí! ¡No entiendo, Pip! ¡Pero tus fans te aman! ¡A veces debemos cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los ponis! ¡O criaturas, dragones y amigos que nos necesitan! ¡Toma, algo de sopa te ayudará! ¡Oh, Hitch! ¡Eres muy dulce! ¡Ser papá te está volviendo muy sabio! ¡Mmm, delicioso! ¡A la cuenta de tres criaturas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ya! ¡Easy! ¡Vámonos! ¡O te perderás de los juegos artificiales reales! ¡Oye! Estos se ven muy reales para mí. Todas esas vueltas hicieron que me marearan mucho. Siguiente parada, el gran evento de fuegos artificiales de la unidad. ¡Me encanta que estemos juntos para esto! ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Y no son fuegos artificiales ordinarios! ¡Los fuegos artificiales de unicornios son súper mágicos! ¡Pau! ¡Piu! ¡Bum! ¡Bum! ¡Caramba! 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 Ok, el sitio de observación está adelante. ¡Síganme! ¡Conozco este bosque como la palma de mi casco! ¡Y la planta también! ¡Au! ¡Oye, cuidado! ¡Hay raíces por todos lados! ¡Deberían estar amarradas antes de que alguien... ¡Wow! ¡Se lastime! ¿Estás bien, Sparky? ¡Ay, no! ¡Estoy atascada! ¡Uf! ¡Guau! ¡Dónde estamos! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¡Bichfish? ¿Bonies? ¿Hola? ¡Ay, no! ¡Creo que estamos... ¡Perdidas! ¿Cómo está mi peinado? Dile la verdad. ¿Se ve como si me hubiera atacado un arbusto? Solo tienes algo justo ahí. Miren, todos los ponis están aquí. De hecho, hice un conteo y no todos están aquí. ¿Lori y Seashell? ¡Ay, no! ¡Las Pipsters! ¿Están perdidas? ¿Perdidas? ¡Ay, no! ¡Pobres Pipsters! Este bosque se las comerá viva. Ok, ponis, hay que tranquilizarse. Izzy conoce Bridalwood como la palma de su casco. ¿Cierto, Izzy? Ah, sí, totalmente. No hay problema. Bueno, tal vez solo uno. Bridalwood es gigantesco. ¿Por dónde empezaríamos? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Dónde está? 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 Ponis, concéntrense. Necesitamos un plan si queremos hallar a esas ponis rápido. Usemos magia de poni terrestre y separemos los árboles del bosque. No pon inventes. Necesitamos volar sobre el bosque. Las hallaremos más rápido si buscamos desde el aire. Ustedes, Pegasos, creen que todo se arregla aleteando en el cielo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa con esas ramas? No es la muestra de unidad que esperábamos, ¿cierto? Tengo una idea. ¡Ponies! ¡Escúchenme! En este momento hay dos ponies perdidas Lo único que importa es que las encontremos Sonny tiene razón, tenemos que trabajar juntos ¡Sonic! ¡Aquí abajo! ¡Ayúdanos! ¡Los encontré! ¡Están a salvo! ¡Ponies! ¡Háganme un camino entre el claro y yo! ¡Sigan el camino de la Cutie Mark! ¡Listo! ¡Ay! ¡Cuánto me alegra que estén bien! ¡Qué vista! ¡Sí! ¡Y también los fuegos artificiales! Realmente podemos hacer lo que sea si trabajamos juntos ¡Miren! ¡Ya empezaron! ¡Ah! ¡Uy! ¡Como que perdiste el shampoo de brillo mora! ¡Mapache corneos! ¡Atacaron el remolque! ¡Se comieron todo! ¿Cómo se supone que lance un producto sin el producto? Ok Piensa bien Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Cuatro horas para el lanzamiento? No hay tiempo para volverlo a hacer ¡Te puedo ayudar! ¡Espera! ¡Acabamos de recibir un cargamento de crema de cascos! ¡Lanzaré eso en su lugar! ¡Easy! La crin se ve un poco mal Pero en serio, Pip ¿Te puedo ayudar? Bueno ¿Easy? Necesito tu ayuda ¡Genial! ¡Sígueme! ¡Es hora de un día en el espantano de Bridalwood! Voy por un par de toallas ¿Spa de Bridalwood? ¡Nunca me dijiste que había un spa en Bridalwood! ¡Auch! ¡Andando! Ok Es el secreto mejor guardado en toda ecuestria Siente el estrés salir del acril Y la calma entrar por los cascos ¡Aquí está! ¿Este es el spa de Bridalwood? ¿Spa? ¡No! ¡No, no, no! ¡Espantano! ¡Espantano! ¿Qué es un espantano? Ah Es un pantano especial Pantano porque es un pantano Y especial porque es especial ¡Vamos! Te daré un recorrido Oye, Easy Agradezco la ayuda Pero Lodo de Pantano No encaja con la marca de pociones por Pip ¿Easy? ¿Easy? ¿Qué estás esperando? Ponte unas verduras en la cara y entra Ah Sí, creo que este lodo está Ah Burbujeando demasiado No digas más Porque tengo algo que sé que amarás Y ahora entraremos al arroyo del patiquurre Lleno de bichos con melones que te roen, roen, roen los cascos Los vuelven súper suaves Justo lo que todos quieren Ponerse en los cascos Pasta de bichos Esto es vida, ¿no? Realmente ayuda a quitar los nudos de la espalda Ah, claro que sí Me siento como un pony nuevo Y este es el cuarto de vapor En realidad es muy agradable Mira, Izzy No estás escuchando ¿Mascarilla de lodo? Ah, asco Asco, 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 asco No quiero vender este lodo verde y baboso en mi tienda, ¿ok? De hecho es como un tono alga de mar No me importa No va con la línea de productos Pociones por Pip Punto final Prueba esto No, no, no Presentando mi nuevo producto de Pociones por Pip ¡Nada! Disfrútenla No, ¡pon inventes! ¡Tap, tap! ¡Izzy! Por mí, brillo Este lodo es increíble ¿Ah, sí? Digo, sí, lo es Sí, lo es Lo súper es Lo súper mega de verdad En serio es Debí darle una oportunidad a tu espantano En lugar de preocuparme tanto por su apariencia Lo siento, Izzy Gracias, Pip También lo siento Sé que el lodo no es exactamente lo que tenías en mente Para Pusiones por Pip Y por eso Te hice algo que creo que funcionará mejor Hasta pinté el lodo para que se viera menos asqueroso Es tan perfecto Bien, este lanzamiento sigue en pie La era del shampoo ha terminado La era del bridal brillo ha comenzado Exfoliante, rejuvenecedor, afrillantador Es la magia del mejor espantano de Bridalwood Embotellado para su belleza Ah, dos botellas por acá Y para usted, señor, una botella Formen una filma para priorizar el brillo ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Es el día de corazones y cascos ¡Estoy muy bien! ¡Feliz día de corazones y cascos, querida Zip! ¿Serías mi amiga especial? Cierto, sí ¡Feliz día de los corazones y cascos, amiga! ¿Y qué sembraste? ¿Una planta de amistad? ¡Oh! ¿Con hojas de corazón? ¿O flores que se abren y tienen cajas de chocolates? Es una planta carnívora Y come insectos Eso no tiene corazones ni cascos No me gusta el día de corazones y cascos Con todas esas decoraciones por todos lados ¡Qué buen chiste, Zip! Eres muy graciosa Porque obviamente todos los ponis aman el día de corazones y cascos ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Nos vemos luego! Hora de ver cómo celebra el mejor día festivo del año Bahía llegó a mar ¡Me lo puedo imaginar! Sí, va a ser justo Así Bueno, un contratiempo ¡No hay problema! ¡Feliz día de corazones y cascos, Dalia! ¡Feliz día de corazones y cascos, Posey! ¡Guau! ¡Qué árbol tan grande! ¡Feliz día de corazones y cascos! Oye Ese no es el espíritu Tengo razón En pensar Que el día de corazones y cascos es el día favorito de los ponis, ¿cierto? Eh, ¿sí? Eh, no No me digas Bueno De eso me encargo yo Just show a little heart Follow me Your fellow pony We all need a little love Don't have a heart of stony If you're feeling what I'm feeling Then get up and show me Cause today's not the day for real life Oh, oh Spreading the love Like Oh, oh It's all I've been tough Oh, no Don't hesitate You're better Follow your heart It ain't gonna wait Love I'm gonna Shout it Love I'm gonna Shout it Ain't no doubt Without it Love's in the air Let's shout it A ningún pony le importa el día de corazones y cascos ¿Qué caso tiene? ¿Estás bien, Nis? Me esforcé mucho para traer un poco de magia de corazones y cascos a Bahía llegó a mar, pero ningún pony quiere celebrar Estoy segura de que no fue tan malo Esto es terrible Mira, Izzy El amor y la amistad no son cosas que crezcan con magia de cartas y globos en forma de corazón Necesitan tiempo, tal como una semilla La cuidas y la alimentas y con el tiempo... ¡Sí! ¿Lo ves? Crece para hacer algo increíble ¿Dices que la amistad puede crecer como las plantas? ¡Exacto! ¿Y el amor puede germinar como una flor? ¡Correcto! ¿Y podemos tener dos cabezas como la planta carnívora? ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Ah! ¡Mira eso! Gracias, Iz Eres una amiga de verdad ¿Casco al corazón por corazones y cascos? ¿Casco al corazón? Andando Más vale que pongamos a esta cosa en tierra antes de que nos coma Entonces, ¿te gusta algún pony? ¿Un amor secreto? ¿Es Rocky, cierto? Oh, ¿estás enamorada de Rocky? Harían una linda pareja Él te podría peinar Hacerte patiquiú Podrían tener citas Y nos encantaría a todos No es que quiera presumir Pero Estos trajes son totalmente cascotaculares Se verán geniales en el desfile de la Pony Davies Están un poco grandes ¿Sí? Es para que todos nos vean Y sepan lo hashtag Pony Perfectos Que somos todos Me pica la pie Por bailar en ese desfile Si Hitch puede ensayar Mantener la paz Y ser el algo así Todos podemos hacerlo, ¿cierto? ¡Con hasta Hitch! Paxnipsalot, boda ese seto Papachikornios Esa calle debe estar tan limpia Como para que cene en ella Sí, todo esté limpio Sí, sí ¡Cene! Estuvo cerca Bien hecho, Kenny Será un buen día, Sparky ¿Seguiste todas mis instrucciones, Misty? Sí, claro Una orden de bollos de mora de fuego Salidos del horno Ay, la mora de fuego Olerla saca la bestia interior de una criatura Eso significa caos para ellos Y mucho fuego de dragón Para mí Y una cutie, Mike Para mí Al menos los bocadillos están... Oh, Sparky Espero que no te hayas enfermado Tenemos que marchar en el desfile Y vamos muy tarde ¡Criaturas, desplieguense! ¿Criaturas? Bueno, Sparky, creo que deberíamos... ¡Corre! No será el fuego de dragón que pedí Pero al menos es entretenido ¡Este baile está totalmente arruinado sin Hitch! Pues, buenas noticias ¡Saluda al señor Butter Hitch! ¡Ups! Puedo arreglarlo Es raro que Hitch llegue tarde Sí, es raro No te preocupes No dejaré que nada arruine tu desfile, hermana ¡Pero! Pensé que no te interesaba nada de esto Si te interesa, me interesa ¿En dónde están todos? ¿Y qué es esa cosa naranja? ¿Mora de fuego? ¡Ay, no! ¡No! Solo quería que el desfile de la punidad fuera especial para todos Pero nada ha salido bien ¿Quieren esto? ¡Claros! ¡Vayan por él! Y ahora sabemos que tienen hambre ¡Genial! Parece que necesitan desahogarse un poco ¡A la cara! ¡Sí! ¡Alejense, criaturas! ¡Y párdenme esto! ¡En la cara! ¡Funciona! ¿Ovelin? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué me preguntas? Este es tu desastre ¡Ovelin! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Al menos podemos continuar con el desfile Como si nada hubiera... ¡Ah! Me estaba esperando decoraciones Pero la basura también está bien ¡Todo está arruinado! Yo no estaría tan segura ¡Criaturas! ¡Desplíguense! ¡Alejense, criaturas! ¡Alejense, criaturas! ¡Alejense! ¡Sparky está enfermo! ¿Eso fue... hipo? Creo que fue un eructo ¡Es un hipoeructo! ¡Es adorable! Estoy segura que estará bien, Hitch Como dice Elderflower Si es gaseoso, es gracioso Ok, eso es menos gracioso Ha estado hipoeructando toda la mañana y no sé qué hacer Por favor, ponis, ayúdenme a un papadragón Conozco un antiguo remedio unicornio que les ayudará Estoy segura de que tengo una receta ¿Y hay un truco de la farándula? No se preocupen, ponis, sé exactamente qué hay que hacer Algunas acrobacias de alto octanaje te quitarán los hipoeructos Apuesto a que ya te sientes mejor, ¿no? ¡Guau! ¡Espaguete al frente! ¡Seis bananas! ¡Un poco de mostata! ¡Chispas de chocolate! ¡Pasta dental! ¡Pasta dental! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Arriba, abajo! ¡Sacuda el sello y el bajo! ¡Que brillen las pezoñas! ¡Ah! ¡No respires! ¡Un, dos, tres! ¡Mueve la cola y dobla las rodillas! ¡Lanza pimienta por el aire! ¡Gira dos veces y asústalos! Creo que no fue terrorífico Entonces supongo que intentaremos algo Probemos unos ejercicios vocales Haz lo que yo hago, ¿ok? Respira hondo y... ¡Sí! 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 Ahora, mamá, mamá, mamá ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡Qué lindo! ¡Santo cielo! ¡Hay que colaborar! ¡Ew! De hecho esto me funciona Nada funciona Y está empezando ¿Eso es un hongo gigante? ¿Jugo de naranja? ¿Qué está pasando, Misty? Acabo de sentir un poderoso incremento de magia de dragón en Bahía Llegó a Mar ¿Eso es un hongo? ¿Qué estás esperando? ¡Tráeme a ese dragón! ¡Ay, no! ¡Fresles! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Cómo está tu estómago, amigo? Ojalá me dijeras cómo ayudarte ¡Ah! Me lo estás diciendo, ¿cierto? ¡Ay, Sparky! ¡Bien hecho! ¡Sony! ¡La comida es la cura! ¡Claro! Ponis, tomen un poco de todo Vamos a hacer un partido muy asqueroso ¡No funcionó! ¡Va a explotar! ¡Hitch! ¡Sparky! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Sparky! ¡Ah! 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 ¿Y quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tra... ¡Bristy! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué comiste? Yo prefiero no hablar de eso. ¡Sani! ¡Detente ahora! ¡No puedes escapar! ¡No tienes escapatoria! ¡No sin agregarnos en tus nuevos sabores de batidos! ¡Lo siento! Pero mis nuevos batidos solo contienen frutas nuevas cosechadas en el huerto comunitario como kiwi paya, pera nana y deslumbra moras. ¡Pruébenlos todos hoy! ¡Sería una locura no hacerlo! ¡Incarte! ¡Perfecto! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Y la fruta gigante agregada con la magia de los filtros? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Gracias, Pip! ¡Estoy ansiosa porque prueben estos nuevos sabores! ¡Les van a encantar! ¿Nuevos sabores? No lo creo. Tropifrutas para mí, como siempre. ¿Segura de que no te interesaría... Tropifrutas, por favor, Sony? Y yo quiero un batido de plátano. Gracias. ¡Ah! Mismos sabores de batidos salen de inmediato. No te preocupes, lo probarán con el tiempo. A veces probar cosas nuevas es difícil. Tienes razón, Pip. Necesitamos hacer que probar los nuevos sabores sea fácil. Esto necesita una prueba de sabor. Escuchen, es hora de probar algo nuevo. Hay cerca de 3 millones de combos nuevos de sabores. ¿Qué? ¿3 millones? ¿Cómo recuerdas algo después de 2 millones 999 mil 999? ¡Es fácil! Con la ayuda de... ¡Body McBakertons! ¡Me encanta la corbata! ¡Es muy robo-chick! Estoy Bip-bop-bop programado para servir Bip-batidos. ¡Adelante! ¡Elijan su batido! ¡Encontremos el combo perfecto! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! Yo siempre pido verde delicioso. Pero creo que hoy elegiré... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encontré! ¡Es verde delicioso! ¡Ah! Pero Izzy, ¿por qué no probar? ¡Súper cítrico para mí! ¡Hitch! Y yo quiero el de siempre. Mantequilla de maní y banana. ¡Felicidas morada, por favor! Pero hay tantos otros. Y yo quiero uno de... Déjame adivinar. Ola de fresa. ¡Sony! ¡Me conoces muy bien! Perdón, Sony. Pero nosotros sabemos lo que nos gusta. Es arriesgado probar algo diferente. ¡Ola de fresa! ¡Ven de fresa! ¡Ven de fresa! ¡Ven de fresa! ¡Wow! ¡Ponis, tranquilos! ¡Body no puede manejar tantas órdenes a la vez! ¡Error del sabor! ¡Error del sabor! ¡Error del sabor! ¡Cuidado! ¡Batido volador! ¡Falla de batidos! ¡Batidos! 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 ¡Falla de batidos! ¡Batidos! 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 ¡Está cargado con tres millones de combos! ¡Ay, no! ¡Toda la ciudad va a estar cubierta de batidos! Su estilo es una obra maestra, Majestad. Su crina está perfectamente arreglada. Y después de cinco horas en el salón de belleza, me gustaría que se quedara así. ¡Mamá! ¡No! ¡Su peinado quedará arruinado! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Bresa nana! ¡Nada mal! ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Sólo así evitaremos que la ciudad quede batida! ¡Rápido! ¡Falla de batidos! ¡Falla de batidos! ¡Uy! ¡Mamá! ¡De nada! ¡Vaya de batidos! ¡Vaya Big Mom! ¡De batidos Big Mom! ¡Guau! Amigo, en serio, eso fue muy heroico. Solo cumplí con mi deber. Oye, si le gusta Sparky... ¡Todos los batidos se han vuelto uno solo! ¡Este podría ser el más delicioso que hay! Es un batido... ¡Hecho de batidos! ¡El combo perfecto! ¿Cómo lo llamamos? Creo que está hecho de las mejores partes de todo. ¿Qué te parece el especial de Alicornio? ¡Wow, Sunny! ¡El especial de Alicornio es todo un éxito! ¡Sí! ¡Ahora el problema es que todos los ponis quieren probarlo! ¡Buen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 En Main Melody. ¡Hey! En Main Melody. ¿Qué? ¿Qué? Ah... No... Adorable reseña. Gracias. De verdad, Posey. Bien. ¿Quién sigue ahora? Sigo yo. ¿Es ella? ¡Sí! ¡Es muy estricta! A ver cómo nos evalúa. Así que tú eres la nueva estilista local. ¡Así es! ¡Bienvenida a Main Mel! ¡Ja, ja! Eso ya lo veremos. Bueno... ¿Qué puedo hacer por ti? Sorpréndeme. ¿Sabes? Esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé. Todas las pizzas que puedas comer, por favor. ¿Por qué? Eh... ¿Sí? Antes de eso, era la boutique moda equinelegante, el café de alfarería palominos, ah, y un salón de hecho. Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana. ¿Qué más? ¡Ah, huele de la muñeca? ¡Ha, huele de la rueda! ¡Aah! ¡Oh, huele! ¡Aah! ¡Oh, huele de la muñeca! ¡Oh, huele de la muñeca! ¡Aah! ¡Qué bien! ¡Hay comida en mi cara! ¡Es fruta! ¡Ja, ja, ja! Y ayuda mucho para todas esas arrugas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pip! ¡Aquí estás! ¡Tienes que volver adentro! ¡No puedo! ¡Ya viste lo que pasó! ¡Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena! ¡Tienes el ícono del estilo ahora! ¡Tú lo eres! ¡Siempre lo fuiste! ¡Y siempre lo serás! ¡Sí! ¡Le dejaste un pedazo calvo! ¡Gran cosa! ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Tú nos trajiste a Bahía y Eguamar! ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen pedrado, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento... ¡No! ¡Ah! ¡Papá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tran tu colar en grabado! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Te irás de aquí con un look hermoso! ¡Deslumbre y verás! ¡Tu melena lucirás! ¡Vibras! ¡Tú puedes! ¡No volúcan si ya tienes! ¡Es... es... 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 exactamente igual! ¡Justo como me gusta! ¡Eres un icono del estilo! ¡Eres la mejor, Pip! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Gracias por cubrirme, Sunny! ¡Y gracias por apoyarme siempre, Sip! ¡Eres la mejor hermandad del mundo! ¡Oh! ¿En serio? ¡Tú nunca me dejas hacerte peinados! ¡Ajá! ¡Ay, no inventes! ¡Siempre he creído que te verías increíble con un poni permanente! ¡Oh, ok! ¡Con un poni moecano! ¡Tal vez de otro color! ¡Ok, ok! ¿Qué te parece tener... ¡Legui! ¡Prepárense para el tour de Bahía Llegó a Mar! ¡Sí! ¡Qué te adoran los tours! ¡Oh! ¡Voy a ver esto! ¡Ah! ¡Voy a ver aquello! ¡Y voy a ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¿Oscuridad total? ¡Sí! Creí que las trampas estaban desactivadas. Nota personal. Revisar trampas. ¿Nos ayudas con esto? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jeje! ¡Mmm! ¡El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Estoy bien! ¡Es divertido! ¡Oh! ¡Nunca antes había sido una caja! ¡Pero planeé un tour con paradas que de seguro todas adorarían! ¡No puede hacer el tour en una caja! ¡Uy! ¡Acabas de darme una idea! ¡Oh! ¡Está levitando! ¿Lo logré? ¿Soy una caja levitadora? ¡Esto es ridículo! ¡Ni siquiera puedes ver! ¡Pero puedo usar mi imaginación! ¡Tour cancelado! ¡Oh! ¿Ah? ¡Espera! ¡Hitch! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto está bien! ¡Por acá! ¡El tour inicia en la plaza local de Bahía de Iguagar! ¡Mira! ¡Organ! ¡Oh! ¡Estoy una caja diapos legalmente! Última parada, la playa. Pensé que te encantaría, Izzy. ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar. Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? Adoro esas cosas. ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de Codo? Nunca te ves por vencido, Hitch. Solo hay que pensar. Tú y yo. ¡Pony y caja! ¡Ezzy! ¡Ezzy! ¡Esto es increíble! Esto debe ser una broma. Mi tour perfecto. ¡Arruinado! Calma, Hitchito. ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir. ¡Hitch, misión cumplida! ¡La pasamos increíble! ¡Y todo es gracias a ti! ¡Sí! Yo siempre quise ver el Hubra. Es un museo súper famoso. ¡Y qué cool el circuito de cuerdas! ¡Definitivamente iré seguido! Entonces, ¿a todas les gusta Bahía y Guamar? ¡Nos encanta! ¡Me siento en casa! ¡El mejor tour que he hecho! ¿En serio? ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que... ¡suspenso! ¡Pensar diferente! ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piensa diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos. ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour. Por aquí van a ver... ¡Aaah! ¿Cuál es el problema, vecina? Llegaré hasta el fondo de esto. Ahora no, bonicornios. Del único que tengo hambre... ...es de justicia. Estación del sheriff le atiende a Hitch. ¡Hitch, la fruta! ¿Desapareció? ¿Qué? Espera, Sonic. ¿Habla, Hitch? ¡No están! ¡Todo se esfumó! ¿Qué cosa? ¿Estás ahí? ¿Aquí, Hitch? ¿Estás oyendo? Colgada en la pared, ¡era invaluable! ¡Ah, momentito! ¿Hola? ¡Ah! Hitch, ¿es un buen momento? Necesitamos que resuelvan esto. Necesito mi mercancía. Te ves un poco... ...enredado. ¿En serio necesitas un nuevo oficial? Lo tengo bajo control, Zip. Además, yo trabajo solo. Solo hay un sheriff impecable capaz de manejar todo. ¡Yo! ¡El delito no espera a nadie! Se esfumaron cosas por toda la ciudad. Hay cosas que anotar y debo investigar. Hitch está avanzando a muy buen paso. Unas pistas más y cerraré este caso. Debo averiguar en dónde se esconde. Hay alguien detrás de esto. ¿Pero quién? ¿Y en dónde? Hitch sabía que era obra de un hábil delincuente. Pero pronto, de algún modo, conectaría los puntos... ...hilos. Daría todo por un smoothie súper cítrico ahora. ¡Guau! ¡Qué conveniente! No recuerdo haber traído esto. Extraño. ¡Delicioso! Pero extraño. ¡Atención, crimen! Hitch te detendrá. ¿Vasitos? ¿Anteojos? ¿La pintura perdida? ¿Acaso yo soy la mente criminal? ¡Hola, Hitch! Vine a... ¿Qué estás haciendo allá adentro, amigo? Estoy acabado, sí. Ven, toma las llaves. Busca un nuevo sheriff. Algo hizo que Hitch se perdiera. Se fue por el camino oscuro. Hitch, son todas tus cosas favoritas. Esto huele a trampa y... ¿Smoothie súper cítrico? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Ah, tal vez estás en lo cierto. Zip, ¿me ayudas? ¡Oh! Así que tú... ¿Quieres ayuda? Tienes razón, Zip. Tal vez necesito un nuevo oficial. Buena idea. Ahora atrápalos, sheriff. Me hicieron ir por toda la ciudad. Pero ahora al fin los tengo. ¿Qué van a decir en su defensa? Oigan, ¿robaron todo eso por mí? Bueno, me halagan, pero no pueden tomar cosas así. Rompieron muchas leyes, sin mencionar infracciones sanitarias. ¡Regresenlo todo! Perdón por ignorarlos. Pero hicieron mal y ahora lo tienen que pagar Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelvo a subir Tanta más pila ¿Ya vieron todos? Este video es increíble Es el baile hip hop de los conejitos ¿La nueva locura? ¿No la conocen? Ya tiene como un millón de me gustas ¿Un millón de me gusta? Con que le guste a una Taratú, taratí Ok, público difícil Tenemos que hacerlo Mis fans de Pip lo esperan Y cinco, seis, siete, ocho Solo escuchen el compás Sientan el ritmo Y lo más importante Sean ustedes Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Subo las patas y nos deslizamos Sacudimos de lado a lado Bajo un poco y luego vuelvo a subir Tanta más pila Y luego quiera ser Kits lo tiene No, 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 no Corte, alto, basta Sí, sube eso Obvio que no lo voy a subir No lo hicieron como los conejitos Miren, se hace así Esponjocitos Los quiero muy esponjocitos Aquí vamos Vamos ya Vamos a bailar como los conejitos Vamos a bailar como los conejitos Ya es muy tarde Debo ir a hacer lo que te conté, Sonny ¿Recuerdas el asunto? Ah, sí, aquel asunto Creo que debé ayudarte También yo Y no se me ocurre una excusa Ya me voy Hola, Joss y Nenny Adoro tu paticure Super Ah, wow Gracias a Kuber Necesito tu ayuda Con un increíble contenido Y cinco, seis, siete, ocho Venga, ponis Vamos a bailar Ya los quiero ver bailar ¡Aquí vamos! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién los necesita? Yo no Lo voy a hacer yo sola ¿Qué opinas, Joss? Eh, bueno Está lindo Pero... Eso es Súper caduco ¿Qué? ¿Estuviste de ermitaña? No nos hemos perdido Solo hemos frenado Esta es la vida acústica No hay canternet ¿Entonces ese baile Ya está pasado de moda? Sí Estamos esperando La siguiente tendencia La siguiente tendencia, eh Venga, ponis Vamos a bailar Ya los quiero ver bailar ¡Aquí vamos! ¡Balas! Eso sí va a ser La siguiente tendencia Explótalo Suba los cascos Y... Subir Baja un poco Y luego vuelve a subir Disfruta más Y luego gira así Vas a brillar A deslumbrar Muestra su chispa Oye, eso está de lujo Me gusta Es el poni Vamos a bailar Como lo hacen los ponis Oiga ponis ¿Dónde estén? Bailen al ritmo Que escuchan por doquier Vamos a bailar Como lo hacen los ponis Vamos a bailar Como lo hacen los ponis Me gusta Oiga ponis ¿Dónde estén? Me gusta Nos vemos Increíbles Yo nunca había visto Tantos me gusta De seguro Cada poni en ecuestria Lo ha visto A ver, Falta y Pip Tú eres Sonny Tú eres Sisi Y yo seré Pip ¿Qué tal si son ustedes mismas? Sí Así Lo tienen ¿Alguien está grabando esto? Porque soy un ícono U A U Easy, easy Easy, easy La mejor La Tu 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 Es L-U-N-E-S Unica Único Únifa Único Únillo Úniste No Easy Es jueves Y ya es tarde para abrir el negocio Ay no, el maratón Picasso ya comenzó Main Melody no puede abrirse la atracción principal No, espera K-S-L-U-N-E-S Los unicornios nunca están separados Un día especial para cada unicornio Y sus amigos Extraño Bridal Boo Los ponis y Pegasus son geniales Pero sería lindo ser otro amigo unicornio Haz un amigo unicornio Es hermoso Y está vivo Y voy a llamarte Señor Borrescotch Hola Easy Soy yo Tu amigo unicornio favorito Yuhuu Hola señor Borrescotch ¿Quieres celebrar el L-U-N-E-S conmigo? Que comiencen las festividades Única Único Unipa 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 Transformers A la acción Unipa 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 ¡Dos esplandores de fresa, por favor! ¡De inmediato, señor! ¿Está todo bien? ¿Y sí? ¿Quién es tú? ¿Quién es él? ¡Él es el señor Butterscotch! ¡Es mi nuevo amigo unicornio! ¿Qué tal, señor Butterscotch? ¡Gracias, Oni! ¡Feliz LUNS! ¡Ya te dije! ¡El día de hoy es jueves! ¡No, L... ¡Oh! ¡L-U-N-E-S! ¿Alguien notó que Izzy actúa un poco extraño? ¡Sí! ¡Iba volando y creí haberla visto con un gran unicornio chatarra! Sí, viste bien. Jazz le hizo patiquiura a los dos. ¿Ven? Es que hoy no es lunes. Sí, Soni. Ya sabemos. Creo que también enloqueció. ¿Cuántos cascos ves aquí? ¡No! Es que hoy no es lunes. Es L-U-N-E-S. El día que los unicornios nunca están separados. ¡No es posible que se me olvidara! ¡Es el día en que los unicornios celebran la amistad! ¡Ay! Lo siento, señor Butterscotch. No debí haber comido tanta pasta. ¡Oh! Fue un día divertido, señor B. Pero no parece L-U-N-E-S sin mis amigos. ¡Feliz L-U-N-E-S! ¡Única! ¡Único! ¡Única! ¡Único! ¡Únice! ¿De verdad lo recordaron? ¿Acaso estaban solo fingiendo que lo olvidaron? Pues... No. Lo olvidamos. Seguimos aprendiendo sobre los días especiales de todos los ponis. Y creo que debemos esforzarnos más. Te creemos. Lo prometo. Pero se nos ocurrió. Tal vez aún hay tiempo para celebrar nuestro L-U-N-E-S. ¿Todos juntos? ¿Es en serio? ¿Tuve un día de diversión y ahora lo puedo repetir con ustedes? ¡Es el mejor L-U-N-E-S! Y... ¡Listo! ¡Desayuno de campeones! Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado. Ponis, desayuno familiar. Lo siento, Zuri. Debo irme. ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez hacen lo mismo con las herramientas de jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío. ¡Pero no hay tiempo! Buena suerte. Perdón. Lo siento. Con permiso. No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Zuri. Pero Main Melody está saturada. Bueno, nos vemos. Adiós. Nos vemos. Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos. ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! Ya sé que todos los ponis están muy ocupados, pero debemos hacer tiempo para nosotros. ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡Lo olvidaron! ¡Oh! ¡Olvidar qué! Pensé que ningún poni vendría. Eres la única que lo recordó, Izzy. ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Nada se le va a este cerebro! ¡No, no lo olvidé! ¡Imposible! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? ¡Son gemas! Y está bien. ¡Y sí! ¡Lo olvidé! Pero ya estoy aquí. Es lo único que importa. ¡Excursión, aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡La excursión! ¡Oye, Sonido! ¡Lo sentimos mucho! ¡Sonido! ¡Sonido! Izzy tampoco está aquí. A lo mejor están juntas. Esperemos. Se hace tarde y debieron regresar hace siglos. Algo anda muy mal. Tranquilo, Hitch. Obvio las vamos a encontrar. ¡Ese! ¡Sonido! 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 ¿Ese? ¿Escuchaste eso? ¿Hay algo por ahí? ¿Puedo olerlo? Es solo tu imaginación. No hay nada ahí. Escuche eso. Anda, vayamos hacia el otro lado. ¡Yo no fui! Hitch, te estoy diciendo. Este es el camino más rápido a casa. Pues yo no estoy de acuerdo. Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! ¡Levantemos los cascos así! ¡Los calzones se lavan aquí! Y sí, creo que podría ser hora de nuevas letras. ¿Ven? Esto es lo único que quería. Pasar tiempo de calidad juntos. ¡A comer! En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Sony. ¿Entienden? Está de moda. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así. Y únense los ponis hoy aquí. ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¡Hey, ho! ¿Quietos? ¿Quietos? ¡Ay, esto es oro! Soy una poni que es muy boni. Es increíble lo que la paz puede lograr. ¿Qué haces, Steve? Hola, chicos. Solo estoy editando mi vlog de Bahía Llego a Mar. ¡Fue muy especial! Solo quería una manera de recordarlo para siempre. Y se verá genial en mi poni. ¡Véanlo! ¡Tengo bloopers! Detrás de cámara. No le arrepiento de nada. Hasta capturé el momento donde los ponés a obtienen su magia. Buena toma, hermana. ¿Ah? ¡Guau! Es un poco como hacer una cadena de margaritas. Pero en lugar de ellas son cuadros pequeños que hablan. Es cierto, pero me tomó casi todo el día unirlos. Solo ten cuidado. ¡No encuentro recuerdos! ¿Recuerdan este? ¡Ay, este! En serio, esto se apreció. Archivos eliminados. El botón para borrar. Oh, tranquila. Sé cómo arreglarlo. Más tecleo. Archivos eliminados para siempre. Tal vez más tecleo. ¡No! Lo siento mucho, Pip. Se me resbaló el casco y apreté el botón. Y los cuadros pequeños se fueron al basurero. Está bien. Solo lo repetiremos el próximo año. No te preocupes. Todo bien. Solo voy a tomar una siesta. ¡Cómo suena! ¡Puedes pasar! ¡Oye, mira! Soy yo, Pip. La Pegaso más icónica en la Bahía Yaguamar. Con una canción en el corazón y un brillo en los ojos. ¿Y alguien ordenó un smoothie gigante de fresa con alas de Pegaso? Oh, ¿qué tal un baile para animarse? Gracias, chicos. Pero nada de esto va a regresar el día de la Bahía Yaguamar. Regresar el día de la Bahía Yaguamar. ¡Eso es! ¡Todos los ponis, síganme! ¡Sony, primero enjuágate! ¡Yay! ¡Pip, ven al jardín! Tenemos algo que mostrarte. Ah, es obvio que estoy ocupada construyendo un castillo de arena. ¡Vamos, confía en mí! Mira, menos que hayan recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín. ¡Han recreado el día de Bahía Yaguamar en el jardín! ¡Sorpresa! ¡Perfecto! ¡Ay, wow! Voy a llorar. ¿Cómo hicieron todo esto? Bueno, pues teníamos muy buen material para guiarnos. Toma, para que puedas regragarlo. Gracias, Zip. Pero, ¿saben qué? Creo que prefiero disfrutar de un momento increíble con mis increíbles amigos. ¡Y un, dos, tres, dale! ¡Cambia tu look! ¡Pruéba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cambia tu look! ¡Pruéba ya otro estilo! ¡Vas a lograr deslumbrar con tu brillo! ¡Henmade Melody! ¡Hey! ¡Henmade Melody! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! ¡Sólo lo diré una vez! ¿Quién tomó mis lentes de sol? ¡Todos los ponis, síganme! ¡Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana! ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso. ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, sheriff? Otro día brillante y soleado en la bahía llego a mar. ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, sí! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! ¡Otro día brillante y soleado en la bahía llego a mar! ¡Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación! ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría. Me gustó, estuvo bueno. Está bien, está bien. ¿Qué hay de ti, Pip? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip. Y tomaste prestado algo sin preguntar. Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó. ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Zip? No son para nada mi estilo. ¿Recuerdas funcionalidad antes que estilo? Estabas tan emocionada de presumir tú. ¡Súper nuevo! ¡Pony lavado automático! Limpieza perfecta en dos... ¡Minutos! ¡Creo que me entró a los ojos! ¡Rápido, dame tus lentes de sol! ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces, Zip. Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo. No le digas a ningún pony que dije eso. Yo tomé prestado tus lentes de sol una vez, en una emergencia. Pero, ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios. Bueno, ¿qué hay de ti, Sony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar... Claro. Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas. Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran antes de robártelos. No. Sí, verás. La cosa es que hay... ¡Destracción! ¡Izzy, detente! ¡Hasta aquí llegaste, Izzy! No hay donde más huir. Podemos hacer esto por la buena... ¡Aquí tienes, Zip! Espero que te guste. ¿Para mí? ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Zip. Lo juro. Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes. Todo buen detective debe tener accesorios de lujo. ¡Gracias, Izzy! ¡Guau! ¡Ay, qué asco! ¡El mejor regalo, Izzy! ¡Me encantan! Creo que los encontré. ¡Lo siento! ¡Yo los puedo arreglar! ¡Principiente! Tienes que estar bromeando. Pero fue divertido, ¿no? ¿No? Y hay silencio cuando Nectún se prepara para su clavada. ¡Guau! ¡Sí! Así es como se echa un chapuzón. ¡Vamos, saltos de Zephyru! ¡Sí! Sigo pensando que un Pegaso tiene una ventaja injusta en la competencia de clavados. Ah, ¡hola! ¡Cosita redonda perfecta! Siguiente clavadista. La bahía de Yeguamar aún puede ganar. ¡Ese! Ah, el regalo del día de la bahía de Yeguamar para Sony nunca estará listo a tiempo. Es que ya he probado de todo. Hasta... ¡Ah! ¿Qué le pasa a la regadera? ¡Izzy! ¡Ah! Seguiré buscando. ¡Ah! 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 No, muy grande. Muy pequeño. ¡Jejejeje! Demasiado donoso. ¡Ah! No es muy redondo. ¡Ah! ¡Ah! Está muy pegado al edificio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Absolutamente perfecto! ¡Ay, Kelsi! ¡Déjame ver esos increíbles aretes! ¡Ah! ¡Déjame ir, si son míos! ¡Ah! 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 ¡Sé uno, porfa, Posi! ¡Es per una gran causa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para nada! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué plasticoso! ¡Ah! ¿Podría servir? ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No sirve! ¡Nunca voy a encontrar! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pero Sony lo va a dorar! ¿Y sí? ¿Qué le sucedió a mi secadora de cream? ¡Le faltan todas las pinzas! Lo siento, Pip. ¡Puedo arreglarlo! ¡Espera! ¿Y sí? ¿Adónde vas? ¡Regresa, por favor! ¡Nadie puede verme así! ¡Ija! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, no! ¿Qué sucedió? Pues explotaste en un montón de... ¡Brillo! 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 ¿Qué ustedes, ponis, no saben qué hora es? ¿Espera, qué? ¡Todo este brillo está secando a pelacrín! Perdón, ponis. Es que mi magia de alicornio se manda sola. No puedo controlarla. Tal vez si usas una palabra mágica, algo que te ayude a sacar tu alicornio interior. ¡Uy! ¿Qué tal un eslogan? Como, ahora sí, o, volvemos. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Alicornialo! ¿Alicornialo? Creo que puede ser mejor. Pero no irás muy lejos con esas alas. ¡Ah! Izzy tiene razón. No puedo ayudarle a ningún pony así. No te preocupes, Sonny. Solo necesitas una nueva imagen. ¡Un cambio de imagen digno de un alicornio! Vamos a necesitar reflejos mechitas, brillos de cascos, barniz de cascos, un facial y un permanente. ¿No te refieres a...? ¡Oh, sí! ¡A todo! ¡Un, dos, tres, cuatro! Trae tu colar el trabajo. Cinco, seis, siete, ocho. Te irás de aquí con un look hermoso. Brillará, deslumbre y verás, tu melena lucirá, vibra, ¡tú puedes! ¡Novo look al fin ya tienes! ¡Y vola! Ah, creo que no funcionó. ¡Wow, Pip! Eres buena. ¡Es mi turno! ¡Vale por el lado positivo! Al menos la Kryn cubre esas alas diminutas. ¡No, no, no! ¡Esto va más allá de una Kryn! ¡Se trata de inspiración! Y nada inspira tanto como un poco de... ¡Peligro! Un poco de peligro desencadenará tus habilidades de alicornio. No estoy segura de eso, Zip. Ah, ¿qué estoy viendo? ¿Estás segura? Eso parece... ¡Divertido! ¡Imposible! Te irá muy bien. Listo, vamos a quitar esa Kryn de tu cara. ¡Ya está! Mucho me... Déjalo así. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Sonny, ¿estás bien? Mírate nada más. Zip, ¿en qué estabas pensando? Este es el mejor alicornio hasta ahora. Necesitamos mejores palabras de transformación. ¿Qué te parece? ¡Pesoñástico, Kryn asombroso, galotés, viralidoso! Un nuevo atuendo de alicornio bastará. Tal vez algunos accesorios. Tal vez si agrego fuego a la pista de obstáculos. Dime, Sonny, ¿qué piensas? ¡Ajá! ¡Eso fue un completo desastre! Supuse que te encontraría aquí. Pip me dijo lo que sucedió. ¿Estás bien? Parece que todos están creciendo muy rápido. Y yo me siento estancada. Tú les ayudaste a todos los ponis a creer en la magia. Es momento de que creas en tu propia magia, Sonny. Aquí dentro. Gracias, Hitch. Ojalá fuera tan sencillo. ¡Ay, no! ¡Los potros! ¡Vamos, Sonny! ¡Puedes hacerlo! ¡Esos potros te necesitan! ¡Lo logré! Ahora, si tan solo pudiera averiguar cómo deshacerme del brillo ¡Sabía que lo lograría, Tony! Espero que ahora se sientan bien y relajados ¡Sony! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Está bajando! No teman, ponis Estoy segura de que hay una explicación perfectamente lógica para esto Solo necesito un momento para pensar ¿Quién está lista para una fiesta de papás? ¡No! ¡Gago, gago, gago, gago! ¡Gago, gago, gago! ¡Ay, tú! ¡Es un amor, tío mío! ¡No, no! ¡No! ¡Gago, gago, gago, gago! ¡Y potro! ¡Ajá! Pero, ¿cómo? ¡Ajá! ¡Agárra esa potra! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Pip! ¿Cómo pasó esto? ¡No lo sé! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Pip! Intenta tranquilizarte y dime lo que sucedió cada detalle desde el principio. Ok. Fue desde el principio. Invité a todos los ponis para un increíble día de spa. Y a todos los ponis les encantaba. Estaban muy relajados. Todo iba perfecto. ¿Fue algo que comieron? ¿Algo que bebieron? ¿Algo en estas cosas raras de belleza? ¡No son raras! ¡Clau Pocachurro! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Eso? ¡Ah! Es mi mascarilla frutal completamente nueva, totalmente natural y fabulosa. ¿Por qué? ¡Está brillando! ¡Ay no! ¡Bueno! ¿Pusiste brillo mágico en las mascarillas? Yo no sabía que era mágico. ¿Pero cómo los vamos a regresar? ¡Ay! ¡Zoni! ¡No muerdas! ¡Vamos, babe! ¡Tú puedes arreglarlo! ¡Esta es tu especialidad! ¡Piensa! La mascarilla tiene ingredientes para que te veas más joven. Pero tal vez con una mezcla diferente de ingredientes puedes hacer que se vean más grandes. ¡Zip! ¡Tengo una idea! ¡Quiz that was supposed to die! ¡Bung! ¡Oh! ¡Nagame! ¡Dagaga! ¡Nagaga! 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 Pef, Pef, yo te ayudo. Había una vez, dos hermanas que eran muy distintas. Y aunque les gustaban cosas diferentes, cosas muy diferentes, eso hacía su vida juntas muy divertida. Ay, solías contarme cuentos antes de dormir. Las hermanas viajaron juntas por toda ecuestria. ¡Guau! ¡Me siento más joven! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! Voy a decirle a todos mis amigos al respecto. ¡Tienen que probar esta spa! ¡Guau! Ustedes se ven exhaustas. Deberían ponerse una de estas mascarillas. ¡Flores! ¡Compre flores locales! ¿Algún pony? ¡Flores! ¿Algún pony? ¡Flores locales! ¡Flores! ¿Algún pony? Pobre Dalia. Ahora que los ponis de tierra tienen magia, ya ningún pony le compra flores. ¡Son únicas! ¡No hay en ningún otro lado! ¡Oh! ¡Perfectas para una ocasión especial! ¡Ya no puedo ver! ¡Ya no aguanto más! Debe haber alguna forma de ayudarla. ¡Hola, Dalia! ¡Hola, Sony! Perdón, ¿sigo aprendiendo esto de ser alicornio? Está bien, nadie salió, Eri... ¿Te puedo ayudar en algo? Es hora de hacer crecer tus flores con magia ¿Con magia? Ay, no, no tengo nada de magia ¡Claro que sí! Todos los ponis tienen algún tipo de magia Ahora... No tiene caso, Sony, acéptalo ¡Mi negocio de flores se terminó! No pienses así, Dahlia Lo único que debes hacer es creer en ti Sentir la magia que tienes Y pensar en algo que te haga feliz Adoro una enorme y hermosa flor ¡Guau! ¿Lo ves? Sabía que podías lograrlo ¡Intenta de nuevo! ¡Guau! ¡Tengo magia! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¿Qué hice? No te sientes Brillar por siempre así ¡Estas flores gigantes! ¡Nada de esto habría sucedido! Está claro que el caos mágico de una pony Ha puesto a la bahía yeguamar en apuros O deberíamos decir bajo estornudos ¡Regresamos solos! ¡Achú! Me gusta estornudar Es como una sorpresa escurridiza ¡Achú! ¿Ves? ¿Qué escurridiza? Tengo que arreglar esto ¡Ah! ¡No tú otra vez! ¿No te basta lo que hiciste? ¡Ah! ¡Chú! ¡Yolo! ¡Ah! ¡Siento dar! ¡Ah! ¡Solo! ¡Quería! ¡Ah! ¡Ayudar! ¡Ah! ¡Chú! ¡Ah! 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 Hay una forma de que los ponis olviden esta pesadilla de fiebre de relinchos! ¡Sigue estornudando, Dahlia! ¡Eso sí lo puedo hacer! ¡Achú! Aquí está El accesorio perfecto para el máximo estilo de pony cool ¿Un pony cool? ¡Ah! Espera ¿Hablan de mí? Ah, sí No lo olviden, Pipsters Pueden obtener su propio collar de pony en la tienda de moda de Bahía Llegó a amar el carrito de flores de Dahlia ¡Nos vemos luego! Amo los finales felices ¡Por mi brillo! ¡Esta será la mejor sorpresa del mundo! ¡Aquí viene! ¡Thunder! ¡Enciéndelos! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Día de las Cieguas! ¡Se están perdiendo los fuegos artificiales! ¡Ugh! Pensamos que eras la reina ¡Ja, ja! ¿Te imaginas? Yo, la reina ¡Ay, pues hola, su majestad! ¡Ja, ja, ja! Y desperdiciamos los fuegos artificiales ¡Ugh! Sabía que esto pasaría Zip, pero no los necesitas para mostrarle a la reina cuánto la quieres ¡Y es grandioso porque ya no tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! Tal vez se le hizo algo tarde No sé exactamente dónde está ¿Qué sigue en la lista real de actividades, Zoom? Bueno, vamos un poco retrasado, su majestad Pero para el punto ochenta y uno, usted iba a... ¡Reunirme con mis hijas en la plaza real! ¡Ay, no! Vaya, qué agradable sorpresa Se suponía que nos verías en la plaza Incluso hice una cita con Zoom esta vez No llegar es una majadería, madre Y en Día de las Lleguas, no es correcto Lo sé, siento mucho haberlas decepcionado Y en este día tan especial Créanme, nada me gustaría más que descansar de ser la reina Pero hay demasiado por hacer Entonces, ¿por qué no te dejamos descansar? Nosotras haremos tus deberes por el resto del día ¿En serio? ¿Tú quieres ser reina? Por favor, mamá ¿Qué tan difícil puede ser? Ok, Zoom se asegurará de que tenga lo necesario ¡Buena suerte! Por supuesto que sí, Su Majestad Re enviando la lista de actividades reales ahora No está... tan mal Mira eso Es como sigue y sigue y sigue y sigue y sigue Esto será... divertido, ¿cierto? Punto 82 El retrato de los putros recién nacidos ¡Oye! 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 ¡Regres aquí! ¡Estoy! ¡Josta! ¡Detrás! ¡De ti! Punto 97 La inauguración del área real de los juegos ¡Esto será fácil! ¡Oh! ¡No puedo ver esto! ¡Sebo! ¡Cortar! ¡Listos! ¡Sigan sin nosotras! ¡Cuidado! 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 Espero que todo vaya bien ¡Lo logramos! Llegamos tarde a cenar, pero lo logramos ¿Y cómo les fue? Otro recién nacido me dejó un ojo porado ¡Se reina! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Yo nunca volveré a usar tijeras! La verdad, éramos cinco y no pudimos terminar la lista de pendientes reales No puedo creer que hagas eso todos los días Sí, creo que nosotras fuimos las maleducadas hace rato Eres súper increíble Eso significa mucho, Pip Gracias ¡Pensaste en todo! Ahora todos a comer Oye, ¿qué haces? ¡No comas eso! 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 ¡Deja de hacerlo! ¡No comas eso! 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 ¡Despejado para aterrizar, Equipo Pegaso! Es solo un día de deportes, ponis No necesitan alardear Todo el vuestre es un escenario, Sony ¡Hitch! ¡Enciende las linternas! ¿Linternas? ¡No! ¡Hitch! Entendido, linternas encendidas ¡Espera, Hitch! ¡Qué desastre! ¿Acaso dijiste adelante? ¿Y si? ¡No! ¿Ya? ¡No! ¿Ya lo oyeron, Equipo Unicornio? ¡Ya! 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 ¡Enemigo a las tres en punto! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan ponis, covense! ¿Listos para empezar? ¡Cuidado! ¡Ah! Lo siento mucho. Se suponía que este sería el mejor día y... Está bien, Sonny. Nadie salió herido. Tal vez un poco herido. Con todo Equestria compitiendo por primera vez, es muchísimo trabajo. ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! Tú no, Thunder. Incluso para una reina, esto sería demasiado para hacerlo sola. ¡Soy la alicornio! ¡Claro que puedo! ¡Que empiecen los juegos de Equestria! ¡Mi papi Kure! ¡Alto! ¡Volar es contra las reglas! ¡No! ¡En sus marcas! ¿Listos? Las reglas no decían que nuestro bote tenía que estar en el agua. ¡Lo sé! Porque las leí 17 veces. Tal vez si los unicornios se controlaran mejor. ¡Los controlamos bien! ¡Muy bien! ¡Hasta que no... ¡Necesito una nueva imagen urgentemente! ¡Ay no! ¡Nuestra magia! Se suponía que esto nos uniría. Los Pipsters no me pueden ver así. No te preocupes. Sonny siempre tiene un plan. ¿Cierto, Sonny? ¿Ah? Es difícil ser el líder, ¿cierto? Todos los ponis creen que tenemos todas las respuestas. Tantos ponis diferentes juntos. Es muy fácil erizarnos las crines y tener problemas. Tus amigos y tú seguro son así. Supongo que, a veces, somos muy distintos. Puede ser difícil. Pero cuando trabajamos juntos y nos escuchamos los unos a los otros, nuestras diferencias se vuelven fortalezas. ¿Tal como en un equipo? ¡Ponis! ¡Ponis! Lo más importante aquí no es ganar. Lo importante es celebrar nuestras diferencias y trabajar juntos. ¿Quién me dijo? No entendí nada. ¿Quién me dijo? De ahora en adelante, cada equipo será una mezcla de toda la ponidad. Una representación de la unidad que hace a Ecuestria grandiosa. ¡Que los juegos, ah, reinicien! ¡Que los juegos, ah, reinicien! ¡Y el ganador de los primeros juegos de Ecuestria es... ¡Nadie! Cada equipo ganó un evento, así que es un empate. ¡Ah! 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 Supongo que tiene sentido. Los primeros juegos de Ecuestria. Y todo Ecuestria ganó. ¡Unidos! ¡Bien hecho, Sony! ¡Yujú! ¡Oh! ¿Qué podemos ir a jugar? De acuerdo con el mapa, el arbusto de Esmoras debería estar justo... ¡Aquí! ¡Ah! ¿Cómo llegaste tan rápido? ¡Ah! Estamos en nuestro jardín, Hitch. ¡Oh! Entonces, empaque de más y... ¡Empecemos a cosechar! ¡Esa tarta de Esmora no se va a hornear sola! ¡Cuidado, Sony! Este arbusto podría ser peligroso. No confíes en algo que empiece con... ¡Shh! No era lo que esperaba. Sony, estás a punto de ver una clase magistral con M. Comunicación con criaturas. Amigos, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, ¿sabes que los mapachecornios hemos comido estas ramas de aquí por generaciones? Yo diría que ilegalmente. Los pegacoles tenemos derecho sobre todas las plantas que dan frutos. Lo dice aquí, en los grandes pergaminos caracolados. Esa es una hoja enrollada. ¡Tú eres una hoja enrollada! ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No, todo bajo control, Sony. Yo me encargo. De acuerdo. Bien, voy a conseguir manzanas para la tarta. Oigan, debe haber otra forma de resolver esto. Tienes razón. ¡Mapachecornios, reúnanse! ¡Pedacoles, también, reúnanse! Vamos a necesitar un momento. ¡Ok! Esto no es lo que tenía en mente. Nada de peleas, espadas o increíblemente adorables catapultas. Necesitamos un programa. Los mapachecornios cosecharán el arbusto un día y los pegacoles al siguiente. Tomarán turnos y yo supervisaré para asegurarme de que todos obedezcan. Créanme, es a prueba de errores. Las normas y reglamentos arreglan todo. ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¿Hay problemas? Tengo algo que podría resolverlos. Hay quien te guíe y no es suplente. Escucha bien, la respuesta está en tu mente. No es un juego. Sea altruista. Y cada pony algo bueno va a tener. Si vamos hoy a ganar, no hay que holgazanar. Asegúrate bien de que escrito ya está. Nos llevaremos muy bien. Paraíso, reglas hay. Por eso canto tan bien. Paraíso, reglas hay. Todo el trabajo se hará y habrá diversión. De hecho, yo te diré. Paraíso, reglas hay. Ahora hay que aprender. Paraíso, reglas hay. Tú no debes detener. Paraíso, reglas hay. Es mucho mejor si todos juntos no hacemos una regla. Paraíso, reglas hay. ¿Cómo va todo, Hitch? Va muy bien. ¡Dame eso! ¡Se acerca un diente de león! ¡En guardia! ¡Ah, qué hice mal! Pensé que podría usar mis habilidades de comunicación con criaturas para hacer una diferencia. ¡Pero empeoré las cosas! Tranquilo, Hitch. Solo necesitas probar otro enfoque. ¿Como turnos semanales en lugar de diarios? No. ¿Por qué no intentas averiguar qué tienen en común? Recuerda, hay magia en la unidad. Ver qué tienen en común. ¡Auch, aux! ¡Oye, mi cabeza! ¡Oye, mi pelo! ¡Avancen! ¡Pegacoles, avances! ¡No, pachacornios, ataquen! Oye, estoy peleando. ¿Qué es esto? Esta es la mesa de la palabra. Nos sentaremos aquí y arreglaremos esto. ¡Ahora! Los entiendo, pero debemos trabajar juntos si queremos... ¿Trabajar juntos? ¡Imposible! ¡Oye! Por favor, chicos, debe haber algo que ambos... A menos que se trate de repostería. ¡No quiero escucharlo! ¿Repostería? ¡También amo la repostería! ¡Qué abrazo! Tenías razón, Sony. Resulta que a todos les encanta hacer postres con moras. ¡Y ya son mejores amigos! Estoy orgullosa de ti, Hitch. Oye, y... ¿Podemos recoger moras para nuestra tarta? ¡Sí! ¡Contemplen el increíble poder del... ¡Gran... ¡Casquini! ¡Hola, rofos! ¡Paravíllense y véanlo flotar en el aire! ¡Sorpréndanse! Mientras levita objetos... ¿Cómo lo hace? ¡Es llego asombroso! ¡Guau! Es claro que usa capas. ¿Los ponis no tienen... ...magia real? ¡Ay! ¿A quién engaño? Desde que la magia real regresó a Ecuestria... ...ningún poni está interesado en mis trucos. ¿Qué? ¡Eso no puede ser verdad, Rufus! Digo... ...Casquini. ¡Ah! Solo les ayudo a mudarse de casa. ¿Dónde la quieren? ¿Lo ves? Me han desplazado. Eres un poni de tierra. ¿Por qué no usas la magia para hacer crecer plantas? Es cool hacer crecer plantas. Se tarda demasiado y olvido regarlas y entonces todas mueren. Yo ya no tengo magia. Solo tengo mis trucos. Y ahora... ...ellos pertenecen al basurero. Por suerte para ti. Mi especialidad consiste en dar segundas oportunidades. Mira, basura convertida en un... ...torbatín. ¡Tarán! ¡Uf! ¡Está pesada! ¡Vamos! También te convertiremos en algo nuevo e increíble. Ok, ¿con qué aspirante a Sheriff, eh? Bueno, es un trabajo increíble, pero es muy difícil. Tienes que estar hiper alerta de tus alrededores. ¿Acaso te tragaste la llave? ¿Por qué lo hiciste? Lo siento, pero soy escapista. Tragar llaves es lo que hacemos. ¿Jugamos cartas? Y Caskini será el mejor cuidando las joyas de la corona. ¿Cuáles joyas de la corona? ¿A dónde habrán ido? ¿Cómo lo hizo? ¡Ladrón! ¡Guardias! Ok, ¡debemos irnos! Dame un té, Alfa B. Yo te lo voy a agradecer. ¡Enseguida! ¡Tarán! No pagaré por esos tés, si bien lo crees. Ay, esto es inútil. Mis trucos no encajarán en ningún lado. Debería olvidarme de... ¡Casquini! Y solo seré el Rufus de siempre. Nah, es que no hemos encontrado en qué uniciclarte. ¡Ah! ¡Está cargando! ¡Nos perderemos el programa de Pi! ¡Tienes que sostener tu teléfono más alto que eso! Con razón, mi magia no impresiona a ningún poni. Todos los ponis pueden hacerlo. ¡Sí! ¡Ay, señal! No nos perderemos la transmisión de Pip... ¡Hola, Pipsters! Sigo sin decidir mi increíble e impactante entrada. ¡Cara triste! Dejen sugerencias en los comentarios. ¡Uh! Tengo una idea. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Esa poni está cayendo! ¡Que alguien haga algo! ¡Cuidado! ¡Ay, no funciona! ¡Cae muy rápido! ¡Si estas enredaderas fueran más largas! ¡Silla cadabra! ¡Woohoo! ¡Lo sabía! ¡Siempre tuviste magia de poni de tierra! Supongo que sí. Necesitaba un motivo para que empezara a funcionar. ¡Castini! ¡Salvaste a Glory! ¡No solo eres un mago! ¡Eres un héroe! ¿Qué te lo dije? ¡Nada pertenece al basurero... ¡Uniciclado! ¡Ajá! ¿Y para tu siguiente truco? ¡Gracias a mi amigo Casquini! ¡Por esta nueva e impresionante entrada! ¡Es magia! ¿Qué piensas, Sissi? ¡Llego asombroso! ¡Hola, Posey! ¡Una delicia tropical para llevar! ¡Dalia! ¿Tres batidos de banana mora? ¡Ahora te atiendo! ¡Oh! ¡Mis bananas! ¡Ya! ¡Ajú! ¡Ajú! Entonces, ¿todos los ponis vieron eso? Ustedes no van a creer lo que me pasó hoy ¿Cometiste un error garrafal en frente de muchos clientes y aterrizaste en un montón de bananas? ¡Te volviste viral! Todos los ponis hablan de eso ¡Uy! ¡Eso es vergonzoso! ¡Pongámoslo de nuevo! ¡No! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Zunny, Zunny, tú sigues! ¡Mis bananas! ¡Esto es lo peor! ¡Estoy en todos lados! Se supone que soy la licornia defensora de la unidad pony y ahora soy una broma Oye, estas cosas pasan todo el tiempo Créeme, en un par de horas se habrán olvidado de todo esto ¡Es muy divertido! ¿En serio? ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡No es una operadora suave, ¿saben? ¡Hora de un batido de banana! ¡Mis bananas! ¡Suéltalo aquí! ¡Mis bananas! ¡Zunny, ¿y el puesto de batidos? ¡De ninguna manera regresaré! ¡Es demasiado vergonzoso! ¡Vamos! ¡No es el fin del mundo! ¡Oye! ¡Ya nadie recuerda a la vez cuando quise arrestar a un bebé, Mapache Cornio! ¡Es el fin de la rama, Mapache Cornio! ¡Hora de...! Oye, ¿no eres el Polimapache? ¡Largo de aquí! Ok, mal ejemplo Solo regresa y actúa como si no te importara ¡Uso un disfraz y empiezo una nueva vida! ¡A mí me funcionó! ¡No! ¡Es inútil! ¡Parece que tendré que quedarme aquí para siempre! Ok, ponies, déjenme esto a mí ¿Sunny? Mira esto El video se llama Los 10 fracasos más épicos de la Princesa Pip Tiene... ¡Ah! 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 ¿Lo ves? Debes ser responsable de tus fallas Si haces esto bien Podrían recordarlo durante meses ¡Ah! ¡Ah! Cuando la vida te da limones, haz limonada. Y si la vida te da bananas... ¿Haz un batido de bananas? ¡Ah! ¡Exacto! ¡Déjamelo, Mí! Mis bananas. Mis bananas. La conocen por los videos. La conocen por los memes. La conocen por el remix de baile. Y si les gustan mis bananas... ¡Mis bananas! ¡Entonces amará su batido de bananas Super Jelly! ¡Escuchen todos! ¡Junten sus cascos por... ¡Sony! ¡Sony! ¡Mi banana! ¡Fírmala! ¡Y a los 18 batidos! Supongo que no fue un desastre después de todo. Gracias, Pip. ¡Claro! Lo que sea por ahí va. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y...? ¡Se lo acabé todo! ¡Otra vez! 7.1 segundos. Es un nuevo récord del bebidatón, Pip. ¡Listo! ¡Bien! ¡Bebé todo ese batido muy rápido! ¡Lo más rápido de mi vida! ¡Oh! ¡Hola, Posey! Amo tu nuevo peinado. Luces azules. ¡Qué funky! ¡Es increíble! ¡Ay, no! ¡Lo sabía! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡No puedo detenerlo! ¡Cerebro congelado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡También se me congeló! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Están bien? ¿Qué sucedió? ¡Ah! Solo se les congeló el cerebro. Pasará en cualquier momento. Pero la tercera ronda del bebidatón sigue y hay un batido con tu nombre en el zip. Dime qué dices. Sí, tentador, pero no gracias. Estoy bien. Trabajo en pegaclavados. ¡Mira esto! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Vamos a bailar con molos en los ponis! ¡Vamos a bailar con molos en los ponis! ¡Suban los cascos y nos deslizamos! ¡Sacudimos de lado a lado! ¡Por favor! ¡Sippy! ¡Te encanta esta canción! ¡No, gracias! ¡Estoy bien! ¡Qué raro! ¿Dijeron que estarían aquí? ¡Sorpresa! ¡Oigan! ¿Dónde están los ponis? ¡Ah! ¡Sorpresa! Ok, Zip, es tu turno. ¿No quieres ser una ponis sirena? No, gracias. Estoy bien. ¡Se acabó! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Lo único que dice es no! ¡No! ¡No! ¡No poniventes! ¡Ajá! Esto es justo lo que ella necesita. Pero Zip nunca haría algo así. ¿Yo nunca haría qué? ¡Hola, Zip! No te vi parada ahí. Estábamos viendo unos videos del Día del Sí. ¿Lo escuchaste? ¡Lo odiarías! Tendrías que decir sí a cualquier cosa. ¡Se imaginan! ¿Qué pasa si no todos nos escucharemos durante todo un día? ¡Hey! ¡Yo creo que sí! Nunca lo haría de ninguna manera, señorita. Ningún día de decir sí en el futuro. Solo días de decir que no por el resto de tu negativa vida. Haría un día del sí tan sencillo. ¡Quiero verlo! Podría decir sí a todo durante todo un día. Lo demostraré. ¿Es en serio, Zip Storm? ¿Me dirás sí a un día de decir sí? ¿Sí? ¡Daño un aso! ¿Qué dices, Ziproni? ¡El millo está caliente! ¡Sí! ¡Ok, Ponies! ¡Hora de la giga bebida! ¡Ah, Zip! ¡Ah, Zip! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá, ajá! ¡Ah, Zip! ¡Digan, Día del Zip! ¡Digan, Día del Zip! Y publicado. Ok, Zip, una última cosa. ¡Venga, Ponies! ¡Vamos a bailar! ¡Ya los quiero ver bailar! ¡Ya acabó el tiempo! ¡Ugh! ¡Plomas de poni! ¡Pero no lograste, Zip! ¿Cómo te sientes? La verdad, pensé que sería el peor día. Pero, en realidad... Bueno, me divertí mucho. Debería decir sí más seguido. ¡Sí! Pásamelo, hermana. ¡De verdad amo esta canción! ¡Es el poni hip-hop! ¡Baila como hacen los ponis! ¡Otro hermoso día en... Bahía y Eguamar, el basurero de ecuestria. ¿Qué? ¿El aumento de visitantes provocan caos? ¿Pueden creer esto? Como si la Bahía y Eguamar tuviera un problema de basura. ¿Es broma? Está en todas las redes sociales. Y no solo es basura. He recibido muchas quejas de lo concurrida que está la Bahía y Eguamar. La mayoría son de Posey, pero aún así... Los unicornios se asombran con los paisajes. Las alas de Pegasus crean brisas no deseadas. Los unicornios apestan. ¡Y otra cosa! ¡Oigan! ¡Ah! Son tonterías. Estos report ponis siempre hacen ver las cosas peor de lo que son. Estoy segura de que es demasiado escándalo por nada. ¿Ven? Todo está... ¡Bien! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Ah! Esto debe ser una broma. ¡Palos de selfie! ¡Compren sus palos! ¡Megáfonos! ¡Compren sus megáfonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok, tal vez tengamos un problema. Ponis, tenían razón. Bahía y Eguamar es un basurero. He visto basureros más limpios que esto. Bueno, no me quedaré aquí a ver a nuestra ciudad convertirse en un desastre total. ¡Es hora de sacar la basura! ¡Ah! ¡Pero saqué la basura esta mañana! No, es literal, Izzy. ¡Ah, sí! Eso tiene más sentido. Escuchen, equipo de limpieza. Si vamos a vivir juntos, tendremos que trabajar juntos. Limpien cada esquina. Barra en cada acera. Trapeen cada área que se pueda trapear. Zip, rastra que tire basura. Izzy, estás en redecoración. Hitch, el problema de la caleza. Pip, palos de selfie. Animalitos, sigan siendo adorables. Ok, Bahía y Eguamar. Hora de brillar y deslumbrar. Esto es asqueroso. ¿Quién vive así? Ya está mejor. ¡Ah! ¡No puede ser cierto! Ok, casi llego. Solo un poco más. ¡Ayuda, por favor! ¡Oye, más lento, amigo! ¡Ey! ¡Orden! ¡Orden! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo ven? Es súper fácil. Justo así. ¡Oh, Ana! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! Es inútil, Sony. Se requiere más ayuda. ¡Hay demasiada basura! ¡La ciudad va a explotar! ¡Oh! ¿Qué significa esto? Vimos el video de Pip. Fue muy inspirador. Estamos aquí para ayudar a limpiar. Si queremos vivir juntos, tendremos que aprender a... Sí, sí. Recuerda el discurso. Wow. Ok. Easy. ¡Dales a todos unas gorras de equipo de limpieza! ¡Limpiemos como si no hubiera un mañana! ¿No hay mañana? ¡Oh! ¡Limpiemos como si no hubiera un mañana! Ponies, escuchen. ¡Hoy es un día maravilloso! ¿Martes? Sí, gracias, Rufus. Pero también es el día cuando demostramos que la ponidad puede vivir en la armonía. Siempre que limpiemos de vez en cuando. Así que, por medio de la presente, anuncio el nuevo y anual Carnaval de Limpieza. Un día especial para limpiar Bahía y Iguamar de cabeza a cascos. Todo supervisado por el equipo de limpieza. Sí, ya me gustaba limpiar antes de que estuviera de moda. ¡Me encanta hacer limpieza general! ¡Oh! ¡Mis primeros patines! ¡Se quedan! ¡Oh! ¡Hay que reciclarlos! ¡Donar! Easy, ¿qué quieres hacer con todas estas gemas ruidosas y brillosas? Ah, ¿Easy? ¡No! ¡Cogí! ¡Lo logro! ¡Easy, no! ¡Ah! ¡Y para mi siguiente truco! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Wow! Sorpresa, querida Sonny. ¿Papá? Supongo que encontraste la vieja cobija familiar. Es especial, ¿no crees? En realidad, es un antiguo artefacto pony que ha pasado por diez generaciones. Otras piezas fueron escondidas en altos de zéfiro y bosque de la herradura hace años. Un día la magia regresará. Y, Sonny, sé que tú serás quien la traiga. Pero aún así, necesitarás a toda la familia para obtener las otras piezas. Toda la familia, pero solo estoy yo ahora. Esto huele a un misterio. Me huele más como a una aventura. ¡Vamos ya, Tony! ¡Qué maravillosa sorpresa! Reina Heaven, necesitamos preguntarle. ¡Wow! ¡Esa cobija! Mi sala del trono no se había visto así por siglos. ¿Dónde la encontraste? ¡La sala del trono! Me parecía conocida. Gracias, ma... De nada, cariño. Creo... Creo que ahí es donde está la siguiente pieza. Pero, ¿cómo...? Yo me encargo, ponis. Ábrete, César Pony. ¡Cualquier momento! A mamá no le va a gustar esto. ¡Hitch, necesitamos magia de Pony de Tierra! No digas más, Sony. ¿Y acturas? ¡Vengan aquí! ¡Ahora, levanten! Hitch, me refería a nuestra otra magia de Pony de Tierra. Sí, tiene sentido. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Conozco ese lugar! Deberíamos... Sí, dame. ¡Mi trono! ¡Guardia! ¡Tarán! Se los dije, tal como en la pintura. Veamos si recuerdo cómo funciona. ¡Aunicadabra! ¡Es hermoso! ¿Listos, ponis? Cuando golpé la gema grande, golpé las otras gemas en orden, ¿ok? ¡Ah! ¡Como Just Prince! Solo que más grande y difícil. ¡Ay, loboso! ¡Sí podemos! En ese caso... ¡Unicazam! ¡Ew, ew, ew! ¡Ew, ew, ew! ¡Solte, Sony! ¿Ya vieron eso? ¿Ya está lista? ¡Ya, déjame ver! Y... ¡Listo! Eso sí que es genial. ¡Es un gran clásico! Somos nosotros. Tal vez estés pensando que nuestra familia es demasiado pequeña para hacer todo esto. Y tendrías razón. Pero familia es una palabra elegante para los ponis que se mantienen unidos. Tus amigos pueden ser la familia que elijas. Y... Con el casco en el corazón, sé que la encontrarás algún día. Ya la encontré, papá. ¡Hooftag, hermoso! ¡Cañón de brillitos listos! ¡Capitana, oh! ¿Qué? ¿Para qué necesitaríamos un cañón de brillitos? Para la fiesta de Sony. Las rampas para patinar están aseguradas. Esta fiesta será épica. ¿Las rampas? ¡Hola! La pista de baile está lista para... ¿La fiesta de Sony? No, no, no. Habíamos acordado hacerle un cambio de imagen. Eh, no. Tú dijiste una fiesta increíble. Una fiesta increíble de arte. Pero ya coreografié un número de baile grupal. ¡Ya construí el parque de patinaje! ¡Oh, no! ¡Sony volvió! Ok, nuevo plan. Cada quien hará su propia fiesta para Sony. Después de todo, cuatro fiestas son mejores que una, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Sorpresa! Espero que estés lista para las mejores fiestas. ¡Oh, eso es muy... ¡Oh, gracias, Sissy! ¡Me encanta pasarla arteando! ¡Arteando! ¡Ay, Sony! ¿Saben qué necesita esta fiesta? ¡El elemento de peligro! ¡Oh! ¡Esto es muy cool! ¡El flamur no se hace esperar! ¡Vamos, Connie! ¡Me gusta! ¡Obvio que sí! ¡Oh, necesitaba esto! ¡Digo, Tag, la más bella! ¡Oye! ¡El fideo loco! ¡La única onda! ¡Arriba, abajo! ¡Sacude ese hierbago! ¡Que brillen las pezuñas como un escarabajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Eso es muy cool! ¡Ja, ja, ja! ¡Ifek, las cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Exceles de pintura! ¡Gran idea! ¡Aaaah! ¡Can't stop! ¡Ostop! ¡Big boot! ¡Big stop! ¡Ducky best pinterest! ¡Lámenme! ¡Pony�! ¡Pony! ¡Pony�! ¡Pony! ¡Pony�! ¡Pony! ¡Pony�! ¡Pony! ¡Pony�! ¡Pony�! ¡Pony! ¡Pony�! ¡Pony�! Ahí está mi compañera de baile ¿Estás lista? ¿Qué? ¡Atrápame! ¡Por realidades! ¡Es una obra maestra! ¡Hora de domar esa crin! ¿Vas a salir desde ahí? ¡Bien, Sony! ¡Estoy muy inspirada! ¡Sony! ¡Practiqué como levantarte! ¡Vencé tu tiempo en pista por tres décimas de segundo, Sony! ¡Hora de enchinar esas pestañas! ¡Ok! ¡Escúchenme! ¡Se acabó! ¡Esto es demasiado! ¡Ya no puedo más! Me he divertido mucho con todos Pero no es lo que quiero Solo quería que nos divirtiéramos juntos ¿Sabes? Es muy difícil hacer una línea de congas solo con dos ponis Y las carreras son mejores con más competencia Tal vez deberíamos... ¿Combinar todas nuestras fiestas? ¡Para hacer una! ¡Una fiesta de patines disco belleza brillidos! ¡Me encanta! ¡Ah, sí, a ti te encanta, Sony! ¡Sí! ¡Ya! ¡So tonight we're gonna party! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡So throw the suns up everypony! ¡Uh-huh! ¡We've got that glitter gonna roll! ¡It's time to blow up the disco! ¡Cuz' when this place is poppin', ¡We'll party, party, party! ¡Oh, yeah! ¡Uh-huh! ¡Oh, yeah! ¡Uh-huh! ¡Ceñor de brillitos! ¡Es la mejor fiesta! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Ya busqué por todos lados! ¡No está! ¿Qué cosa? ¿Quién desapareció, madre? ¿De qué...? ¡Era esponjoso y abrazable! ¡Y ahora desapareció! ¿Qué pasa? ¿Dejo desaparecer? ¡Alguien desapareció! ¡Dulce y alegre y lo amo! ¡Espera! ¿Dulce? ¿Alegre? ¿Esponjoso? ¡Claude Buff! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Déjamelo a mí! ¡Aquí es donde los Pipsters brillan! ¡Claude Buff! ¡Claude Buff! ¡Claude Buff! ¡Claude Buff! ¿Escuchaste? ¡Es terrible! ¡Disculpen! ¡Escuché que huyó con los mapas! ¡Hey! ¡Todos los ponis! ¿Me pueden poner atención? ¡Gracias, Hitch! ¡Bien! Como todos sabemos, Cloud Puff desapareció y necesitamos trabajar juntos para encontrarlo. Cada poni debe separarse. Cuando algún poni o algún cachorro desaparece, las primeras 48 horas son críticas. Envíenme cualquier información directamente a mi Flypuff. ¡Claude Buff es como un hermano para nosotras! ¡Debemos de encontrarlo! Todos los ponis tienen su misión. ¡Hora de irnos! ¡Gracias por su... Parece que cinco ponis en una mesa son demasiado... No fue el inicio más elegante. ¡Pfff! ¡Debemos irnos! ¡Claude Buff está por ahí! ¡En algún lugar! ¡Estoy transmitiendo en vivo con noticias devastadoras! ¡Nuestro amado y leal cachorro! ¡Claude Buff está perdido! Mi hermana Sip está buscando por cielo y tierra en los Altos de Zephyro. Y en Bahía Yewamar, Hitch, sus criaturas y todos los ponis terrestres no dejan lugar sin revisar buscando a este cachorro consentido. Incluso en Bridalwood, todos los ponis hallan formas creativas para unirse y encontrar a nuestro dulce cachorro. No eres Cloud Puff, ¿cierto? Lo único que sabemos con seguridad es que si estás ahí, Cloud Puff, ¡te encontraremos! ¡Aún se implica cruzar toda ecuestria! ¡Nunca dejaremos de buscar! ¡Es un colicornio! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Una señal de tránsito no ayuda! ¡Foto de fan! ¡Foto aleatoria de Hitch! ¡Foto de fan! ¡Foto de fan! ¡Una selfie triste de Pip! ¡En serio! ¡No tiene sentido! ¡Nunca encontraré! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Es una gema del collar de Cloud Puff? ¿En la sala de currío? Ok, no tiene sentido. ¡Pero las gemas de su collar están aquí! ¡Pero él no! ¡¿Quién es mi niña es bajada?! ¡Ay, qué por qué! ¡¿Dónde estás, Cloud Puffito?! Hey, miren esto. Podría sonar loco, pero creo que Cloud Puff estuvo aquí. ¿Aquí? ¿Por qué vendría aquí? ¿Cómo podría saber? ¡Mamá! Tranquilízate y piensa. ¿Por qué estaría Cloud Puff en la sala de correo? No sé. Mandé un paquete con regalitos para Pipi para ti con todas sus cosas favoritas. Quizá me siguió y... ¡Ah! ¡He enviado a mi bebé! ¡Hitch! ¿Han entregado algo en el faro para mí o para Pipi? ¡Piensa! ¡Qué curioso que preguntes! Ya sabes cómo es esto. Ha sido una locura. ¡Piu! Justo los ponis que estaba buscando. ¡Ah! No se preocupen. Ha hecho eso todo el día. Es el paquete más movido que he intentado entregar. ¡Ay! ¡Ah! ¿Todas mis lujosas bombas de baño de lilas? ¡Clao Puff! ¿En serio? ¡Ah! ¡No pon inventes! ¿Es mi kit de huellas de cascos? ¡Me temo que sí, cariño! ¿Qué tienes que decir en tu defensa, cachorro travieso? ¡Ay, no! ¡Huele terrible! ¡Puff! ¡Clao Puff! ¡Clao Puff! ¡Ew! Parece que ya está pagando las consecuencias. ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Pero qué tal esto! ¡Oh, esto! ¡Oh, esto! ¡Oh! ¡Qué tal esto! ¡Ah! ¡Es muy yo! ¡Me encanta! ¡Buena decisión, Dalia! ¡Sígueme por acá! ¡Me encantan todos sus diseños, Jazz! ¡Ay, no son míos! ¡Son unos copios de una enorme biblioteca de pegatinas! ¡Nunca he creado diseños propios! ¡Uy! ¡Esos cascos están súper bellos! ¿Te importa si los subo a Ponygram, Dalia? ¡Ponygram, Dalia! ¡Gaña tu look! ¡Prueba ya! ¡Oh, tu estilo! ¡Vas a lograr! ¡Deslumbrar! ¡Con tu brillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Necesito un paticure de ensueño! ¡Hoy es noche de música en las salas de té! ¡Tienes algo musical! ¿Algo musical, dices? Veamos qué tenemos. No sé. El negro realmente no es mi color. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No! ¡Los diseños! ¡Creo que ya usé todos! ¡No hay problema! ¡Usará el mismo que el buen Rufus! ¡Podemos ser amigos de cascos! No pon inventes, sí, sí. Ningún pony con estilo se dejaría ver usando el mismo diseño. ¡Rufus tiene razón! Si no tengo diseños, ningún pony vendrá a Menmeilody por sus paticures. ¡Ah! ¡No te preocupes, Jazz! Solo haz unos nuevos. ¡Ese es el problema! ¡No sé cómo! ¡Siempre he copiado los diseños y ahora se acabaron! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Ah! ¡Ven conmigo! ¡Sé exactamente lo que necesitas! Jazz, querida, tienes una cita con el destino. ¿Destino? ¡Prepárate para quedar totalmente boquiabierta! ¡Piu! 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 ¿Puedes sentir las vibras artísticas creativas fluyendo a través de ti? ¡Piu! ¡Ay, no! Onix está tocando la canción incorrecta Espera... ¡Espera! Me encanta cuando hacen lo que les gusta ¡Guau! ¡Esto es increíble! A eso le llamo inspiración creativa A veces debes olvidar las reglas y hacer algo nuevo Si lo ves, también lo sientes Lo único que debes hacer es tomar ese sentimiento y plasmarlo en tu arte ¡Guau! Tal vez sí podría crear mis propios diseños de PatiCure ¡Sí, puedes hacerlo! Y conozco a los ponecillos e indias para que practiques ¡Hagámoslo! ¡No te reprimas! Sigue tu corazón